El cielo encajotado, anuncia del pescado El cielo encajotado, anuncia del pescado Es una de las mujeres que en su autoridad Poderán con temblor, y van a libertad Poderán con temblor, y van a libertad Las hierbas federales tendrán su multitud Las hierbas federales tendrán su multitud Alombre las cadenas de mi desclavitud Polidad, conservar, y van a libertad Polidad, conservar, y van a libertad La espada reventora de generar su amor La espada reventora de generar su amor Polidad, conservar, y van a libertad Polidad, conservar, y van a libertad Polidad, conservar, y van a libertad Las tropas de esta mora, las tropas de esta mora Las tropas de esta mora, las tropas de esta mora Levantan las brigadas de todo malandín Polidad, conservar, y van a libertad Polidad, conservar, y van a libertad ¡Spiênt 2, 30, 1600! Polidad, conservar, y van a libertad Polidad, conservar, y van a libertad No quiero ver un polo colgado de un cabrón, no quiero ver un polo colgado de un cabrón. No quiero que unidad de azul, léctricos al sol, unidad con el mar, y va la libertad, unidad con el mar, y va la libertad. No quiero que unidad de azul, léctricos al sol, unidad con el mar, y va la libertad, unidad con el mar, y va la libertad. Marchemos federales, tendencia a multitud, marchemos federales, tendencia a multitud, a los de las cadenas de mi esclavitud. Unidad con el mar, y va la libertad, unidad con el mar, y va la libertad. La espada redentora, detenerá su amor, la espada redentora, detenerá su amor. Con unidad de divino y la revolución, unidad con el mar, y va la libertad. Unidad con el mar, y va la libertad. Las tropas de sabor, hasta toque de clarín, las tropas de sabor, hasta toque de clarín. Las tropas de sabor, hasta toque de clarín. Levatan las brigadas, vuelco no para mí. Por elidad con el mar, y va la libertad. Por elidad con el mar, y va la libertad. ¡Aviva las candelas del viento marinero! ¡Aviva las candelas del viento marinero! ¡Clusión de la victoria, maluca, sobre el pie! ¡La liberación del mar y la libertad! ¡La liberación del mar y la libertad! ¡No quiero ver un moro colgado de un parón! ¡No quiero ver un moro colgado! ¡La liberación del mar y la libertad! ¡Aviva las candelas del viento marinero! ¡Aviva las candelas del mar y la libertad! ¡Aviva las candelas del viento marinero! 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 ¡A ¡Viva la libertad! 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 a los mejores guerreros que trajo España, embarialaron su fama, que canción es esa, cántala a ver, no sabe cantar, por ahí está Cristóbal Jiménez, allá como que está Cristóbal, mira, montado en una burra, fíjate, hay una canción, aquella que grabó EMEA, que provoca cantarla mirando esta sabana tan grande, bueno ya está el caballo de ustedes pues, no tienen caballo, como que el gobernador no tiene caballo, como que dice la canción esa, cuando nació este pasaje, este pasaje renació mi verso lindo, cuando nació este pasaje, este pasaje renació mi verso lindo, pintando el estado apure, pintando el estado apure sus bellezas y motivos, pintando el estado apure, pintando el estado apure sus bellezas y motivos, Y después dice, llanura de mis amores, de mil amores pajonal reverdecido. ¿Tú lo has oído, no? Llanura de mis amores, no recuerdo de quién es la letra ahorita, pero en ella la grabó hace como cuarenta años. De mis amores pajonal reverdecido. Manantial de sentimiento de un apure florecito. Manantial de sentimiento de un apure florecito. Mi verso se va buscando, mi verso se va buscando el lugar donde... ¿A dónde vamos ahorita, pues? ¿Qué nos va a aplicar en el arroz? ¿Cómo te... Pablo Pérez, eres tú? ¿De dónde eres tú, Pablo Pérez? De Caracas. De Caracas, acércate del caballo, que no te va a hacer nada. Tú es caraqueño, no... ¿Y tú eres caraqueña también? Tú eres llanera, ¿verdad? Estás cerca del caballo, tranquila. Oriana, ¿de dónde eres tú, Oriana? Tú eres apureña, apureñita. Y no, ¿por qué no te montaste en un caballo? No te lo prestaron. Estos son los caballos de aquí del ator frío. Elías, ¿cuántos caballos hay aquí? Elías, ¿cuántos caballos hay? A nivel espejo, que parece un espejo ahora en la sabana. A ver. Hay 120 caballos. Hay que recoger todos los caballos, hay mucho ganado suelto, porque estos son más de 63.000 hectáreas, que hay que organizarlas, hay que organizarlas para ahora explotarlas racionalmente, científicamente. El ator frío, el ator frío, el ator frío, se lo agarró Páez, porque Páez era muy ambicioso. Páez fue un gran guerrero, pero muy ambicioso. No hay que ser como Páez en la ambición personal. Hay que ser como Páez en los guerreros. Porque como dice el verso aquel, aprovechando que estamos en Mucurita, tú naciste en qué año, como en el año 80. 86 era una muchacha. Tú sabes que aquí dio una batalla, Páez, y los llaneros, contra los mejores de España que llegaron aquí. Pablo Morillo, de los mejores generales del rey de España, llegó aquí. Y hay un poema que dice así, un día 28 de enero, fue un 28 de enero, en la Pampa Libertaria, entre pólvora y relincho, hubo plomo, sangre y llamas. 1500 fusileros, de los mejores de España, salieron allá a desafiar al león de la calzada. ¿Quién era el león de la calzada? Páez, Páez era un león, era un león. Pero detrás de él había un ejército de leones. Los abuelos tuyos, compadre, los abuelos nosotros, con estos caballos mochos, pelearon como gigantes. Y mujeres también pelearon, nosotros los hombres peleamos. Las mujeres muchas veces son más bravas que los hombres peleando. Dígame, está con un caballo y una lanza. ¿Quién la para? ¡Ay, compadre! ¿Quién para una mujer con una lanza y un caballo? ¡Ay, compadre! Hay que salir corriendo, ya. ¡Nah, guara! Hay que correr duro, además. Entonces, después dice el poema, que está lleno de patria. Y yo te lo digo aquí, para tratar de que tú tengas todavía más patria en el alma. Y tú, y tú, y yo también, y todos los que están oyendo a los presidentes. Mira, Felicia, la amazona. Entonces, después dice, salieron a desafiar al león de la calzada. Vino un grupo de llaneros, de torosolo y chamarra, salieron a ponerle el pecho a un aguacero de balas. ¡Ja! El padre los mandó, les dijo, vayan y les dijo, deben traer la lanza colorada de la sangre de los españoles. Les dijo, vayan y vengan con las lanzas coloradas de sangre. De ahí fue que Dilar Pietri saqué el título, las lanzas coloradas. De esa expresión de padre. ¿Eh? Entonces regresaron y trajeron en la punta de sus lanzas la sangre de los tiranos que a la patria esclavizaban. Porque eran los tiranos que dominaban la patria. El valiente hijo de Curpa, alzó su temible lanza. La lanza pureña era una lanza de dos metros. Imagínate, todo será como un cañón y venía la carga de caballería con la lanza aquí, pero la punta para atrás. ¡Taciti, taciti, taciti, hua! Había que ser maestro en la lanza. Y los llaneros de Apura eran los mejores lanceros. También los de Huarico, para que no se pongan celosos. Y los de Varina también. Pero las tropas más aguerridas eran, le tenían miedo los españoles, las de Apure. Y ahí nació los bravos de Apure. Todavía hay un batallón bravos de Apure de Tánchez ahora. Yo estuve ahí en los bravos de Apure. Entonces dice, el valiente hijo de Curpa, alzó su temible lanza. Y gritó catorce veces, con voz de trueno, a la carga, porque fueron catorce cargas consecutivas de caballería. De Páez y los llaneros contra los españoles. Catorce cargas, compadre. Una, y plomo para acá, y otra, y plomo para acá, y otra. Y después Páez dio la vuelta y les prendió la sabana. Le metió fuego, porque era en enero, en verano. Páez, prendió la candela. Entonces dice, con voz de trueno a la carga. Ese día la libertad se ternizó en la sabana. Y hoy vibra en pechos llaneros, en lo más profundo del alma. Y fíjate lo que viene ahorita. Este verso que viene es para ti. Para ti y para todos los llaneros y las llaneras. Y para todos los venezolanos y venezolanas. Lo digo aquí a caballo, en esta sabana heroica. Si otros tiranos quisieran esclavizarnos de nuevo la patria, sería toda Venezuela un inmenso vuelvancara. Y al compás de mil centauros, gritaríamos a la carga. Porque estamos resueltos a ser libres. Ahora, no mañana. Y más nunca vamos a prevenir que estas tierras y esta patria grande caigan de nuevo en manos de los tiranos de aquí, de la burguesía, aquella de Caracas y de San Fernando, los ricachones, ¿ustedes saben quiénes son? Los ricachones, los que explotaron a tu abuelo, a tu abuela, a los abuelos de tu abuelo que están enterrados, a tus padres, a los niños, los explotaron, los masacraron a nuestros indios, los huir, a los yaruros, los acabaron a plomo, los quemaron vivos, hasta los niños los mataban y los quemaban. Esa historia la sabemos que afresca en el pecho. Y en el pecho de la sabana también. La sabana grita, ¡ay sabana! ¡ay patria! Entonces hay que decirle al mundo, nosotros estamos aquí porque vamos a ser libres. Libres de verdad y más nunca seremos esclavizados ni colonias de Estados Unidos ni de nadie. Primero moriríamos en esta sabana, o en aquella montaña, donde sea, antes de permitir que esta patria que se liberó vuelva a caer en manos de los esclavos, como dice Cristóbal Jiménez en esa canción que se llama El Último Poplero. Cristóbal, ¿qué está Cristóbal? Ponle un micrófono a Cristóbal allá. ¿Qué está Cristóbal? Ponlo ahí para que salga al aire. Bueno, ¿para dónde vamos ahora, pues? Díjate, Iván. Estas son las parcelas demostrativas. Este es el abuelo que sembramos sin nada, sin negros. Aún sin negros se dio. Ahora vamos a verlo con orgánicos, con químicos, por las distintas modalidades que aplicamos. Tú eres, Pablo Pérez, tú eres biólogo. Tú eres biólogo. ¿Te estás acostumbrando al llano? Ya tengo tiempo, tengo dos veces acá. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el llano? Ah, es bellísimo. Sí. Y además está bien atendido por los llaneros y las llaneras, Ramón García, Nino, y Oriana Sabosa, Matureña. ¿Tú eres especialista en qué? Ingeniero de producción. Ingeniero de producción. ¿Y tú? Técnico del campo. Sí, del campo, en todos los terrenos. Tú eres capacitado por lo que venga. Técnico del campo. Así que se habla, compadre. Así que se habla. No me asusta el caballo. ¿Cómo se llama este caballo? Bueno, le pongo yo centauro, pues. Centauro de la sabana. Caballo centauro, estaba utilizado. Ajá, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Nos vas a explicar tú? Bueno, explícame, yo no me tengo que bajar de aquí. Lo que quiero es un café por ahí. ¡Epa, compadre! ¿Cómo estás, señor? ¿Está bueno? Venceremos. ¡Viva la pobre, su llanero! Dime, pues. Vamos a tener que jugar un buen experimental para ver cómo es la mejor manera de esperar. Hacemos una parte sin abono, o se marcha con orgánico, o se marcha con orgánico. Ajá, pero nosotros vamos ahí caminando para allá, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos caminando, pues. Ustedes deberían andar caballo también. A ver, préstale un caballo a esta muchacha. Préstale un caballo a esta muchacha, para que se monte y nos vaya explicando. Dale, pues. Con ese camión ahí no vamos a poder avanzar bien. Ajá, lo que estamos viendo, ¿qué? ¿Cuál es el modo más alto para esta zona? Ajá, el caballo. Estamos haciendo infraestructura para producir... Ah, el caballo está asustado por los carros. Sí. Bueno. Déjanos que se vayan. Váyanse ustedes adelante, váyanse adelante, váyanse adelante. ¿Este es un... ¿Este es un arroz de qué tipo? De 50. Ajá. ¿Y ustedes lo sembraron ahí? El 20 de mayo. 20 de mayo. ¿Y cómo tú lo calibras? ¿Cómo va? Bueno, ahorita le faltan más o menos como 20 días. Sí, pero ¿cómo va en cuanto al rendimiento, el tamaño de la planta, el color? A ver, ¿tú sabes de arroz? Bueno, yo estoy aprendiendo ahorita de arroz. ¿Quién sabe aquí de arroz? Pero... Elía. 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 Ajá. Elía, ¿dónde está Elía? Elía, Elía, lleva acá. Mira, quién es experto en arroz porque... Él es biólogo, pero no es experto en arroz. Yo le estoy preguntando que cómo va la mata de arroz en base al tiempo que tiene sembrada, que cómo ve él el rendimiento forestario. O sea, ya se puede mirarlo, no puede calibrarlo. No, hay que ver en el TEC, pero son decimados y se ven los técnicos de 3.500 por hectárea. De este, ¿no? Ajá. 3.500. 3.500 por hectárea. Pero ¿dónde están los técnicos arroceros? O sea, ya hay muchachos en el TEC, ha debido estar aquí para que nos expliquen, ha debido estar aquí para ver el arroz. No. Este es un... ¿Cuál es la producción de arroz óptima por hectárea? Óptima, presidente, 8.000. En Venezuela, los picos son 8.000. Ahora, ¿este arroz tiene cuántos días, me dijeron ustedes? ¿Cuántos días tiene sembrado? Este arroz tiene... Ten cuidado con el micrófono, no se lo pongas al caballo, compadre, porque lo frena. Me lo asusta. ¿Ves? Quiero que es el arroz. ¿Ves? Una vez que me lo digas, para... El negro. ¡Cuño! Este me asusta al caballo. Se asustan de los aparatos esos. ¡Eh! No, déjalo, ¿cuántos? Buen ganado, compadre. ¡Epa! ¿Ustedes trabajan aquí? ¿Sí? ¿De dónde son ustedes? ¿De aquí mismo, a Mantecal? Está bueno ese ganado, ¿eh? ¿Qué ganado es ese? ¿Qué tipo de ganado es ese? Seguro. Hay crío, hay amarillo ahí. Y F1. Compadre, usted tiene que estar un poquito más lejos, porque me asusta el caballo. Esa bandita, amor, asustan a los caballos. ¡Epa, flaco! ¿Y ustedes trabajan aquí todos? Por fin, nadie nos explicó bien el arroz. Yo sé que son 6, 6, son 24 hectáreas de arroz. 24 hectáreas de arroz. ¿Quién es? Está el camarógrafo, que en vez está enfocando. Enfócame el arroz ahí. Uno no sabe que está saliendo al aire. 6 hectáreas por 4. Esto es un paño de arroz. ¿Este arroz es orgánico? ¿Por qué se llama químico orgánico? ¡Epa, compadre! ¡Ey, viejo! ¿Cuándo va por ahí, guanelario? Cuidado con el silbón, compadre, que sale de la esquina. Por aquí no sale el silbón. A veces. ¿Y el diablo? A veces no. ¿Qué se lo corrimos de aquí? El diablo es el capitalismo. Vive el socialismo agrario. ¡Viva Zamora! Mira, aquí va bonito el arroz. Es que, pero es que allá, allá lo vimos muy... ¡Ah! ¿Y este? Este sí tiene, este sí tiene fertilizante. ¡Ah! Es importante. Ahora, mira, los camarógrafos, por favor. Que enfoquen el arroz. Que enfoquen el arroz. No tanto nosotros, que tenemos una película de caballo. Es de arroz la película. Ajá. Esta tierra, ¿qué tipo es? ¿Qué tipo de suelo es? ¿Pero qué? ¿Qué tipo de suelo? ¿Tres? ¿Cuatro? No tenemos, no tenemos la... ¿Cómo no la vas a tener, compadre? Si es lo primero que uno tiene que tener. ¿Qué tipo de suelo es? Sí, 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 sí. ¿Cuánto fue el arroz? Clase 5, clase 6. Hay que tener, hay que tener bien claro la... Hay que tener bien claro la... Los datos, los datos científicos. ¿Qué hay que hacer? Los datos científicos, compadre. Señor. Los datos científicos, ¿para qué? Para que podamos saber... Sí. Para que podamos saber qué es lo que se va a hacer. ¿Cuántos kilos por hectárea creen ustedes que se puede sacar aquí? Se están circulando promedio 3.500 kilos. 3.500. Puede ser mejorable, con el resultado que es el... ...el... 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 ¿Ese arroz lo sembraron hace cuánto, me dijeron? Hace... ...el... 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 Hace tres meses. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Eh... Aquí se puede también criar el búfalo. La especie que tenemos ahí en Marina, al norte de la Ture. Mira, por aquí no hay búfalo, va a ir a arte. ¿Dónde están los búfalos? En el momento de hoy hay unas 30.000 cabezas que están en manos de los ciudadanos. Que estamos iniciando por el Ministerio de la Universidad 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 de Madrid. Pero bueno, en eso tenemos varios años, iniciándolo, ya, ya no, no creo que siga iniciándolo. Aquí, aquí habrá que iniciarlo. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo tiene? ¿Dónde estará, dónde estará el gobernador de Varina, que yo le invité, por ahí está Adán? Porque aquí mismo, aquí mismo, el río Apurca, allá, ¿verdad? Porque es un paño de sabana muy grande. Un paño de sabana muy grande. Entonces hay que organizarlo bien. Una parte para la agricultura, que es lo que estamos comenzando a hacer aquí, ¿verdad? Una parte para la agricultura, otra parte para ganar vacunos, otra parte para los búscalos. Se puede montar aquí una, una, una cría de caballos. Una cría de caballos. Hay que criar caballos. Hay que criar caballos. Tenemos como planteamiento, eh, trabajar y caminar el ganado, el caballo, el caballo de los caballos. Hay que recoger muchos ganados. Ayer yo estaba por Varina. Hay ganados, caballos. El burro, que es un buen animal para el trabajo. Hay que recuperar la, el pie de, el pie de cría, de todo ese tipo de caballería, porque cada uno tiene su uso, ¿ves? La mula, caballería, la ganadería mular, aznar, caballar, todo eso se acabó aquí. Mira, aquí llegó un día, una época en que acabaron los burros. Se los llevaban para hacer carne. El capitalismo. Se los llevaban para hacer carne de burro y la vendían como si fuera carne de buey y cosas de esas. Y resulta que era carne de burro por ahí. Había otros que son cazaburros, pero este es otro cuento que por aquí nos vamos a echar. Yo tengo un amigo en Varina que le dicen el burrero. Bueno, porque trabajaba en la industria del burro. Trabajaba, trabajaba en la industria del burro. Es que ustedes nos pusieron a cabalgar toda la pura, chicos. Aquí abajo que cantamos es una canción. Como esa que dice, como esa que dice esa. De un horizonte perdido, yo venía de la altatura viajando por la riera. Y es que el río más libre depende de una laguna que llaman la carretera. La moto, la moto, la moto, la moto. Por favor, desaparéceme de aquí la moto. Compadre, desaparéceme la moto de aquí. Vaya, vaya. Quédese atrás. Es suficiente con el camión ese. No, pues la otra vez que llegaron un hueco ahí, ellos andan como si, creo que el espíritu ese de la moto, de la aventura, el que anda en moto, ¿no? Que si no es que espíritu, se olviden que estamos trabajando, aquí estamos trabajando. Claro, el ganado amarillo. El que oye amarillo, no se llaman. Del cajón de Arauca, por ahí. Ahora, ustedes tienen que poner aquí también, poner aquí, poner aquí, poner aquí un sistema, un sistema de trabajo coordinado entre la Torcedral y el frío, y más allá de la PURE. Ahí está San Pablo Paeño, por eso, son tres, son tres. Compadre, quédate tranquilo, viejo. Quédate ahí, quédate ahí. Ajá, ok, correcto, está bien. Pero hay que hacer una coordinación. Una coordinación. ¿Cuántos kilómetros ustedes recorren con ese aerobote? ¿Cuántos kilómetros, digo yo? No, pero aquí dentro, dentro del frío, sí. Porque hay que tener el registro de toda la... No, paramos por aquí. Hay que tener el registro, digo yo, levantado sobre el mapa de toda la área de mayor inundación. Y hay que calibrar cuáles son los meses del año de la mayor inundación y cuál es la profundidad. Porque ahí se puede hacer muchas cosas. Se puede modular, tú puedes represar el agua, puedes manejarla mejor. Se puede criar peces, hacer lagunas para criar peces. Cachamas, palonetas, coporos. ¿Cuál es la meta que nos hemos planteado para el 2009? ¿La producción de un sistema de comasaje jurado? ¿A qué profundidad estará el agua aquí en verano? En verano está entre 10 y 15 metros. 10 y 15 metros. Epa, ya llegamos aquí al caserón este que tienen en la mitad de la sabana. ¿Cómo están, compadre? Ahí está Cristóbal, ¿ya llegó Cristóbal? Bueno, arranca pues el arpa. Vamos a darle... Cristóbal, vamos a cantar esa que dice... Sabana de mi... No, esa no. Esa después. Tú dijiste que ya me cantó una hora aquí hoy. El último copiado. No, no, esa viene después. ¿Cuál? La que grabó en esa, chico, esa que dice... Cuando nació este pasaje... Este pasaje renació mi verso lindo. ¿No te lo sabes? Vamos a poner la conectura con el cantante. Cristóbal, no, no, yo no voy a cantar. Se le estuvo el cantante. Ya estamos en dos. Y yo quería cantar. ¿A qué hora, a qué hora llegaron ustedes aquí? Yo llegué, yo estaba en Mantecal. Estaba en Mantecal. En el chacero. ¿Fuiste allá donde tú naciste? Sí. Ah. Saludo allá, compadre. ¡Epa! En el chacero. ¿Qué tal? Están como fríos ahí. Te falta un arco esa gente que esto va a estar frío. Ah. Claro, porque está en la sombrita, no lleva el sol ni nada. Un último copiado o una quirpa. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuándo nace este pasaje? Dale, dale. Tenga, no está. ¡Sí! Quítate de ahí. ¡Ay, el último copiado! ¡Sí! ¡Gracias! 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 y i i i i Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dayaruro. Yaruro. Y aruro. Yaruro. Yaruro. Tú eres yaruro. Indio yaruro. Soldado yaruro. sangre de Huaycaipuro. ¿Eh? Shangre heroica. La de ustedes. Yo tengo. Gracias. Yo que tengo. Sangre india. Y sangre negra. Es una mezcla. La de nosotros. Tú eres negro. Más negro que yo. Y tu eres más indio que yo. Pero yo soy una mezcla. Nos mezclaron. y un poquito de blanco también, claro entonces le reclama el rey, compadre y le dice, ¿cómo es que tú te dejaste derrotar, Morillo, de aquellos salvajes? y el rey se para de pie y saluda el Pablo Morillo, el general, y saluda al rey y le dice, su majestad es que aquellos no son unos salvajes si usted me da un pae y cien mil llaneros de Apure le pongo a Europa toda a sus pies y sobre aquello bajo las piernas de aquellos llaneros estos caballos rindo tributo a la caballería pureña a la caballada pureña y a la sabana heroica yo cuando vengo aquí me provoca esquedarme, arrancharme por allá pero no puedo no puedo porque me lleva el viento me lleva el viento pero lo que me provoca es arrancharme aquí y luchar duro por esta sabana pero aquí estoy en el corazón y en el compromiso y cuando muera, lo vuelvo a decir a mí que no me entierren por allá no como dice Neas Perdomo a mí que me entierren en la sabana como dice la canción fiesta en el Orsa como es que dice hay que me toca y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos que me entierren en Arauca la sombra de un matapalo y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos este caballo no tenía nombre centauro centauro de los llanos no, de los llanos no centauro 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 no tenía nombre me lo conseguí ahí allá salió pero ya venía en su llave y todo me lo hallé me lo hallé ahí me lo hallé ahí vi al negro rey que andaba por ahí con Elías venían allá de arriba no sé qué si eran unas burras unos burros que andaban por allá eran muy regados no hay mucho burra burro por ahí hay que recoger hay que criar animales de estos Cristóbal tú no ves que los caballos tener un caballo es sinónimo de ser rico eso quedó para los ricos no, ya todo el mundo tiene que tener un caballo hay que criar caballo yegua ganadería asnar el burro el asno es un animal muy útil noble de trabajo la mula caballería mular o sea ganadería perdón mular apure tenía tanto caballo caprino caprino ovino ahora todo eso hay que hacerlo aquí en esta sabana en este paño de sabana hay que buscar el equilibrio y crear y sembrar aquí había mira me decía José Natalio Estrada me dijo un día no, 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 no capitán si es que este llano antes tenía tanta vaca tanto ganado que era imagínese un garcero como cuando se ve un garcero full de garza bueno, igualito era el ganado si marrón eran otros tiempos que tú no conociste ese tiempo que todo tu papá sí lo conoció tu viejo dicen que a Manuel Puente el viejo le nacían diarios le parían diarios 5.000 barras había que sacar la cuenta bueno pero tenía todo aquí desde aquí hasta Colombia hasta el otro lado de la frontera esos ríos los ríos el apure el apure el arauca incluso parte del Mazparro y Santo Domingo allá en Barina eran cruzados diariamente por no sé cuántos barcos y gabarras cargadas de ganado de pluma de garza mataban mucho las garzas para llevarse la pluma para Europa para Europa la siembra ahora hay que recuperar todo eso la navegación por los ríos la producción pero para eso hay que liberar la tierra ¿de qué? del latifundio todavía nos queda mucho tú me estabas recordando en estos días que nos queda mucho es verdad Elía nos queda mucho ¿de dónde está Loyo? por ahí está Loyo debe estar Juan Carlos Loyo que no quede latifundio en apure nada tierra libre y hombres libres y centauro libre te libero centauro me espera por aquí por esta sabana este caballo es mío me lo regaló me lo regaló la sabana me lo regaló la sabana centauro mocurita vamos a llamarlo ¿ah? me lo hallé me lo hallé bueno agarra el caballo a ver vamos a seguir entonces es buen caballo hay que engordarlo un poco ¿viste? me lo cuida compadre León ¿viste? me lo cuida León centauro de mocurita ¡ah! ¡Ese es marajero! ¡Sala padre! ¡Sala padre! ¡Sala que tiene en mí! ¡Sala padre! ¡Sala padre! canterá el niño y en mi canto recordado que haciendo yo nuestra historia con los sitios señalados donde los bravo y amores por el incrstage la batalla peleando por nuestra parte cuando era el vice de España siempre está y no recuerdo lo que llevamos en el alma en el medio el yaguar ya va, te gusta dale, 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 te equivoco te está poniendo bien en el yaguar y fucurita el yaguar fucurita y fucurita con esposa y de olvidar quien se sabana sea el sol la bandera nacional el brazo de los patriotas que allí fueron a luchar dedicado a hacer esta canción, esto se llama que será la que será del medio letra de Neas Perdomo música de Neas Perdomo una de las más grandes canciones de la sabana de la Cura desde aquí vamos a saludar a Neas Neas Perdomo Neas Perdomo el llanero en la composición Neas Perdomo el llanero Neas Perdomo el llanero Neas nació en el yaguar Agilia Cachillo nació en el yaguar Neas Perdomo el llanero rocío de la mañana y al viento en el marichal, al carajo en el héroe y al olor del mastrantal. La quetera del medio, un recuerdo y un cantar y una corona de versos que yo quiero dedicar a mi quetera del medio, tu jurita y el yagual. La otra, la otra, la otra, la otra. Este es de Nea. ¿Cómo se gana esa canción? Muy bien, tenemos una cera. Bueno, dale pues. ¿Qué tono es ese? Bueno, ya. Yo sé que no tenés varias arpas, eh, cinco arpas. ¿No? El cubrido, el cubrido, andaba con cuatro arpas. Una bandola. La bandola no cambia todo. ¿Qué está la invitación esa que tú me ibas a dar? Arpa 4 Maracas. ¿Qué es esto? Gran Nación Antipenialista de Abiyalos, 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 Abiyalos. Abiyalas era el nombre, el nombre de esta continente. El Abiyalas, yo lo aprendí con Evo Morales, el Abiyalas era el nombre originario de este continente. Como llamaban ellos la tierra, la gran tierra, la gran patria. Después vinieron y nos pusieron América, por América lo expuso, nos pusieron, nos cambiaron el nombre. A ver, Cristóbal Jiménez nos va a cantar ahora. ¿Qué voy a cantar yo? Ya yo canté. El pasaje, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo tenía que estar anoche en un pueblo llamado El Chivo, en el estado Zulia. Discúlpenme que me... Y entonces no pude ir porque quería estar aquí en el ator frío. No, quería verlo. Y quiero pedir disculpas públicamente, pero le mandé a mi comadre Reino Lucero. Bueno, salieron ganando. Mi comadre canta muy bonito. Es una mujer de primera línea. ¡Canta mejor que tú! De primera línea. Entonces, al canto de allá, el señor Luis Ruda, que por cierto, dice que usted habló maravilla de una ciudad que se va a fundar allá, la ciudad de Loro Verde. Esa es la frontera entre Lara y Zulia. Lara y Zulia, el Chivo. El Chivo, claro. O la autopista Lara Zulia, uno pasa por el Chivo. Y ahora ahí me paraba de echar gasolina y a comer pan dulce con fresco. Catalina con... Catalina. No me lo pasaba al comandante. Bueno, que le todo alcanza. No, tú no. Mira, mira, pero mira que esto parece arrozal. Dime tú una cosa, tú que naciste y te criaste por toda esta sabana. Tú naciste por aquí, ¿cómo se llama? Allá mismo. En el Chacero. En el Chacero. Y después en el Matetotumbo. Aquí, los latifundistas, yo discutía con ellos en el Orsa. Cuando era capitán, tú sabes, y después ascendí. Yo ascendí a Mayor bajo un palo de agua en la Plaza Bolívar del Orsa. Allá ascendí yo a Mayor. Pero ascendí a algo más en el Orsa. Yo ascendí a un grado muy alto de conciencia, Cristóbal. Por eso yo amo tanto esta sabana. No porque nací en ella nada más. Porque no basta nacer, tú sabes. Hay mucha gente que nació aquí y ni la siente. O la maltrata, la explota. Maltrata a su pueblo, maltrata la naturaleza. No, yo aprendí a amar esta sabana porque ella me enseñó mucho. Una gran maestra, como canta Neas también en algún otro pasaje. Hay otro pasaje de Neas que él le canta a su sabana y dice, fuiste mi mejor maestro. El llano. En la escuela de Coplejo. Esa. ¿Cómo se llama esa canción? Es de Ángel Ávila. Ah, de Ángel Ávila. Fuiste mi mejor maestra en la escuela de Coplero. Ahora, yo puedo decir, fuiste, sabana, mi mejor maestra en la escuela de Guerrero. En la escuela de la conciencia, digo yo, en la escuela de la batalla. ¿Cuánto aprendí yo en esta sabana? Desde Mantecal, el Samán, el bachillero Ortiz, nunca lo olvidaré. ¿Cómo me enseñó ese hombre a mí? El viejo Ortiz con su paciencia me echaba cuento. Allá en el Orza, los viejos, de los indios y aruros, de los cuidas, de Capanaparo, de Riesito. ¿Cuánto aprendí? De la Mata del Congrio. De la Mata del Congrio, de la Laguna del Término. De San Feliz. Allá va a estar el Caimán, aquel que tiene en el lomo una palmera. ¿Ese lo viste tú? Sí, yo lo vi. Yo lo vi, yo también lo vi. Yo lo vi. Y esa sabana, esa laguna está encantada. Blanca de Cau, no lo cree, porque... No, ella es llanera, claro que lo cree. Ella es de Acarigua. Ven acá, Blanca. Allá en Portuguesa no hay lagunas encantadas. Sí, claro. ¿Cuál, más o menos, de dónde? No sé. Por Guanarito, por ahí por Guanarito, está encantada. Siempre hay una serpiente o algo allá de ahí. Ah, en la del Término, que es la de Santa Elena, del paso de San Felipe más allá, de la Mata del Congrio más allá. Por ahí pasaba la línea fronteriza, por ahí pasaba. Tú ves los documentos más antiguos, cuáles eran los límites entre la Venezuela, aquella colonia, y la Nueva Granada. Y dice que la línea fronteriza partía de una palmera, ahí en el Orsan, el paso del viento, se llamaba eso. Y entonces una línea imaginaria bajaba y pasaba por la parte de arriba de la Mata del Congrio. Y más abajo, por la parte de arriba de la laguna de Santa Elena, por la punta de arriba. Ahí no está escrito el caimán, pero es cierto, el caimán que le nació una palmera en el lomo. Comandante, y aquí se equifica el alto frío, en Montecal, en el antiguo Montecal, estuvo el libertador Simón Bolívar. Después del Congreso de Angostura, que fue el 18, ¿no? En abril, mayo, por ahí. El 19. El 19. El 19. Se inició el 15 de febrero. El 15 de febrero estuvo en Angostura, y el 26 de mayo estaba aquí en Montecal, salió a 70. El año 70. Y a la orilla del año 70, planifica la gran campaña, no agra nada, le escribe a Leopoldo, o sea, le manda una carta a Santander, una a Pagni Nubilar, desde el histórico pueblo de Montecal. Es decir, que aquí pudiéramos nosotros declamar perfectamente aquel poema, Por aquí pasó, de Alberto Arbelo Torrealba. Dale, compadre, por aquí pasó, por aquí pasó, por aquí pasó, por aquí pasó, Alberto Arbelo Torrealba, el poeta de la llanura, por aquí pasó. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos, por aquí vestido de humo, y general que iba ardiendo, con silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños. Por aquí pasó, Cristóbal, por aquí pasó, Cristóbal, hacia aquellos montes lejos. Mira el rato en la pata, gíraselo, compañero, como las claras marudas en el terrenal reseco, como las claras marudas, como las claras marudas en el terreno, como las claras marudas en el terreno, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cojullo en el aire, como la luna en el verano, como el potro en el estudo, y el tricolor en el cielo. Por aquí pasó, compadre, por aquí pasó, Bolívar, hacia aquellos montes lejos. Allá va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de puero costado, cordillo de bravo pecho, de bandera bazucapa, su caballo de puntero, artí calabrando pueblos, confre retoñando patria, picando gloria, trofero, y pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Óiganle, óiganle la voz pendida, sobre el razón de estos pédanos, la voz que gritó más hondo, óigasela, compañero, como el son de las cuadruras cuando pasan los arrieros, como la brisa en la calma, como el águila en el seiro, como el trueno en las dosuras, como el cuatro en el alero, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el redincho en el aire, como el casco en el silencio, como el guerrino, del centauro, allá, en las queseras del medio, como la padre en el himno, como el pelarín en el viento. Por aquí pasó por Mantecal, por aquí pasó por Mucurita, por aquí pasó por el setenta, por aquí pasó por el apuro, y van Bolívar, hacia aquellos montes lejos. ¡Véanle, véanle el perfil que vuelve sobre este invento desierto! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolivariano! ¡Viva Bolivariano! ¡Eh, pues no hay lo presidente hoy! ¡Ah! ¡Hay hablado el presidente! Mira la hora que es, Adán, veinte para la una. La culpa es de Cristóbal, no, la culpa es de la sabana. ¡Ah, la culpa la tiene el llano, dale! A ver, esa es de Guadina De Guillermo Jiménez Leal La brisa pasa sin un baño Junto a la palma reseca Y el horizonte se abueca Cuando el sol se está clavando Y el horizonte se abueca Cuando el sol se está clavando Si el caño se está secando No tiene culpa el verano Si el pajonal del pantano Se vistió de un barro de tierra La culpa, la culpa no es el invierno La culpa la tiene el llano La culpa la tiene el llano ¿Quién tiene culpa? Dios mío Dijo el canto al horizonte Si los caminos del monte Nos llevan todos al río Si el toro en su señorío Nos contempla con desgano Si en el remanso lejano Tiene el ambiente su espejo La culpa, la culpa no es el reflejo La culpa la tiene el llano La culpa la tiene el llano Del cuadro la pena rota Pepeando con la brisa Y el llanero en su sonrisa Dibuja el llano en sus notas Si el nacer venezolano Que destino a mí El llano entero No es mi culpa el llanero La culpa la tiene el llano Llano, llano, llano La culpa la tiene el llano Ahora si nos despedimos con Cristóbal Nos despedimos pero volvemos Más tarde Como a las 6 de la tarde volvemos No, pero vamos a despedirnos con ¿Cuál es? ¿No tenías el peón ahí en las que ceras? Claro No Pasado Cuando nace este pasaje Este pasaje del versículo ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos a lo presidente. Esto fue a lo presidente de Cristóbal Jiménez. Cristóbal, de verdad que te lo digo, que del corazón y a ustedes muchachos, Arpa, Cuatro, Maracas, Bajo, y mi compadre que es el Coache, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Farfán, tú eres de los Farfán de aquí. Tú eres pariente de Cristóbal. Tú eres descendiente de Francisco Farfán. Sí, de los Centauros, de Francisco y Juan Pablo. En Mucurita. Aquí en Mucurita peleó Juan Pablo y Francisco. Y en las que se era Francisco. Y en Carabobo. Y después estuvo la toma del Castillo de Puerto Cabello. Al mando de Páez. Todo el tiempo. Y después Páez se le volteó, compadre. Porque el Catire Páez, lamentablemente, se volteó y se volvió rico. Y se juntó con una rica y dejó a la mujer pobre que lo acompañó toda la vida que era de aquí a Varinas, Domingo Ortiz. Y se puso rico. Lo rodearon los ricachones ahí en Valencia y en Caracas. Entonces el Catire se olvidó de su sabana. El Catire se olvidó de su pueblo, de los llaneros y las llaneras de los pobres. Y terminó siendo rico. Eso es malo, ¿eh? Eso es muy malo. Entonces, ¿qué pasó después? Apenas muerto Bolívar, que el Catire lo expulsó de aquí. Imagínate, expulsó a Bolívar de Venezuela. Imagínate, el Catire no le permitió regresar a Sucre, que quería venir a Cumaná, a ver a su Cumaná, a su Manzanares. No le permitió. El Catire, el Catire traicionó. Porque no tenía conciencia de revolucionaria. Ahí está el problema, Cristóbal, la conciencia. En ese espejo tenemos que mirarnos, los revolucionarios y revolucionarias. ¿Para qué? Para olvidarnos de la riqueza, personal, de la acumulación de riqueza. Esto es un ejemplo, ¿eh? Tan pronto Bolívar murió, se repartieron las tierras. ¿Eh? Y entonces Páez se adueñó de medio Estado Apure. Y esta tierra se la dejó a su mujer, la rica, a la Barbarita. Y la heredaron los hijos de Barbarita. Pero ahora, doscientos años después, Elías Agua, que por ahí está. Juan Carlos Loyo, que por ahí está. Y muchos trabajadores, trabajadores del Instituto Tierra, hemos demostrado, que esta tierra es nacional. Es tierra libre. Como lo fue siempre. La hemos liberado, y ahí están haciendo... Mira el arroz cómo va. Mira cómo va el arroz. En el primer ensayo. Dígame, los que aquí vivieron muchos años, es que yo te iba a preguntar, Cristóbal. ¿Aquí nunca se sembró arroz? No, esto era ganadería extensiva. Y chingüiri y ganado. Pero estudios científicos, como lo que estamos comenzando a hacer. Aquí, por ejemplo, sembramos, mira... Son... Veinticuatro, pero divididas en cuatro. Hay cuatro paños ahí. Estamos haciendo experimentos, mira. En uno sembramos arroz orgánico. Este es el arroz orgánico que va... Es el mejor que va, ¿no? No tiene químico ni nada, para que no contamine el suelo, ni las aguas. Allá sembramos un arroz... Con químico, ¿no? Con químico, sí. Y un silvestro, pero aquel no va muy bien. Este va mucho mejor. Claro. ¿Aquí podemos llegar a qué? A cuatro mil kilos por hectárea. Aproximadamente, en promedio. Ahora, ¿qué te decían a ti los latifundistas antes? Que esta sabana no servía para nada, sino para ganadería. Así lo decían. Claro, y era la excusa para ellos tener... Yo les preguntaba, mira... ¿Qué haces tú con tanta tierra? Yo un puñito he ganado. No, no. Es que esta tierra es muy mala. No sirve. Entonces... Sí, se anega. Y en verano es un solo terrón. Bueno, porque no se trabaja. Es la agricultura. Es una cultura. Que ahora tenemos que crearla. Con base a la conciencia, a la cultura. Hay que hacer caminos de penetración. Hay que hacer los terraplenes. Esto son 63 mil hectáreas. Un paño de sabana. Con el río Apure. ¿Dónde es que me queda el Apure? ¿El río ahí? ¿Hacia dónde es que me queda el Apure? No. El río. El río Apure. ¿El Apure dónde queda? Allá, ¿no? Allá va el río Apure. Ajá. El río Apure. El caño... El caño Macanillal. El caño... El caño Mucurita, que lo pasamos ahí. El caño Bravo. Puro caño y río. Y más allá, ¿no? Cristóbal es de aquí, de esta sabana. Explícanos, Cristóbal. Tú naciste y te criaste aquí. Tú estudiaste en primaria, ¿dónde? Yo estudié en primaria allá en el Chacero. Ajá. En la escuela mía, en el Chacero de invierno, tenía que llegar con el agua... ...quítame las apagatas y me las ponía en el patio, ¿no? Y llegaba hasta cuarto grado. Y siempre recuerdo que el maestro Pedro Zapata, que nos está viendo en Mantecal... ...dos filas de primer grado. Una fila de segundo, una fila de tercero... ...y una de cuarto grado. Daba de primero a cuarto. Pero si un muchacho de cuarto grado le sacaba una cuenta mala, lo bajaban para tercero. Ahí mismo, ¿eh? O a segundo, sí. A ti nunca te bajaron. Yo creo que una vez. Una vez te bajaron. Te bajaron la tabla del ocho. Ajá. Sí. ¿Ocho por cinco? Cuarenta. María Mija se sabe la tabla de la memoria. Yo quiero decirle, comandante, ya que me está... ...que mi mamá nació aquí. Estoy jorungando la lengua. Mi mamá nació en Sabana del Frío. En Matagorda. Ellos nacieron y se crearon ahí. Eso era un vecindario. Varias casas. Y lo sacaron de aquí al año 1926. Ahí se fueron a la costa de Caicara, al Chacero, y se fundaron. Y que bueno, el teatro tradicionalmente... Tu mamá... Tu mamá vive. Juana Farfán, sí. Juana vive, Farfán. ¿Dónde está Juana? Allá en el Chacero. ¿No la trajiste para acá? No la iba a traer, pero... Tenías que traerla. Yo nunca he conocido a Juana. Tu papá la conocí. Cuando te fui a buscar un día allá en un fundito donde hay muchos mangos. Sí. ¿Cómo se llama ese fundito? Los Apamates. Los Apamates. Porque yo era presidente de la fiesta en el Orza y tú estabas cantando aquí en Mantecana en la fiesta. Y vinimos a contratarte. No te comprometiste, pero me diste tu palabra. Y ya para mí dijo, bueno, Cristóbal Jiménez me dijo que sí venía. Claro, estabas amanecido. Sí. Y yo, está amanecido el hombre, pero me dijo que sí venía. Pero no, llegó, llegó, llegó. Mira, llegó y agarró un avioncito hasta San Fernando. Y en ese tiempo la carretera de San Fernando al Orza era un infierno. Tú durabas hasta cinco horas, imagínate tú. Ajá. Entonces tú estabas contando de Juana. Nació aquí en el... En un... Matagorda. Matagorda. Con todos los farfanes ahí se fue. Y yo recuerdo que... Cuando empecé a estudiar en Maracay, yo pasé por aquí frente al Anime Mate Silva. Aquí cerquita del frío. Está el famoso Anime Mate Silva. La famosa. Y tuvimos que bajarnos del autobús en la noche. Todavía era terraplén en la carretera. Porque había muchos chiquiris. Papá, un chiquiris grande que no se quería parar. Esa era el anime que... El anime que tuve al freno. Esa anima... Había mucho... Claro, si tú no cumples. Si tú no cumples con bajarte y lanzas una oración. El carro se te accidenta. O te sale un toro negro bufeando. A mí me salió el toro de ese una vez. Ahí yo venía manejando. Era como las once de la noche. O te sale la maná de chiquiris. ¿A ti te salió una chiquiris? Sí, la maná de chiquiris. Ah, y te bajaste. Y rezaron. No tuve que parar un chiquirote grandote que estaba ahí echado. Ajá. Y no quería apartarse. Ajá. Usted se acuerda de la vez... Pero rezaste y se apartó. Se apartó. Ajá. No lo paré. No lo paré. Usted se acuerda de la vez que fuimos al Nazareno de Chagua, ¿no? Claro, y cantamos allá. En la iglesia. Después que salía a la cárcel. Que el cura nos abrió la, la, la... Sí. La ley de Nazareno de Chagua. Fuimos allá. Sí, la famosa. Nazareno de Chagua. Ese Nazareno lo mandó Paez. Lo mandó Paez como obsequio al pueblo de Achagua. Por una vez que le salvó la vida el Nazareno. No. ¿No fue? Lo prometió cuando iba a la campaña de Carabobo. Ahá. Dice la placa. Y entonces pasó por ahí y dijo, si gano la batalla de Carabobo o si ganamos allá con el libertador, yo te traigo un Nazareno. Entonces ganaron y trajo esa imagen que se venía ahí. Después del año 1821 el triunfo de Carabobo. Ese es el Paez que debe quedar siempre en nuestra memoria, en la memoria de esta sabana heroica porque fue un gran hombre, fue un gran guerrero y fue uno de los grandes libertadores de la patria, José Antonio Paez. Vamos a decir ¡Viva Paez! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! El visionario, el libertador. Bueno cuentas, mira, este cuento hasta pudiéramos echarlo con un fondo de arco. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! 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 Los años 40 fueron años de rebeliones de a caballo Los viejos centauros se alzaron contra la caja Muchos de ellos, otros se arrimaron al poder y se enriquecieron Pero la mayoría se fue a la guerra otra vez, nos traicionaron, quedamos iguales que antes Mataron a Bolívar, mataron al sur La Gran Colombia lo mataron Y un día, él levantó un turbio, de nuevo, otra revolución grande Ya no pequeña como la de Farfán No pequeña como la de José Cornelio Que no lograron levantar por el huracán de la revolución Salió Zamora, compadre Ese fiel Zamora Y se levantó de nuevo el ventarrón por todo el mundo Clamando justicia, clamando patria Y después de 5 años de guerra, a pesar de que natan a Zamora Bueno, supuestamente ganó la revolución, pero fue mentira Los jefes de la revolución traicionaron al pueblo Y pactaron con el poder, el tratado de coche Era por allá en 1863 Terminó la guerra Firmaron el pacto de coche allá en Caracas Allá en coche, dentro de Puerto Tierra Allá está un monumento Una vez yo fui, es un triste monumento Y dije, no, que se quede triste Porque es el monumento a la traista Guzmán Blanco Firmó con Páez un acuerdo Y entonces comienzan las negociaciones Y Guzmán Blanco Envía un emisario A hablar con Páez Páez aceptó recibir un emisario Para hacer la paz Pero la paz era la traición ¿Ves? La punta de acuerdo Traición al pueblo Pero Páez estaba cansado de tanta guerra Dijo Ya estaba viejo Muy rico Cansado anda a caballo De guerra en guerra Descansó el viejo En la película Zamora está muy bien recogido En la pluma magistral de Luis Brito García Pronto estrenaremos la película Hubo un preestreno en Marina Ahora viene el estreno Zamora Lo verdadísta esto Lo verdadísta Como que estamos viendo Comiendo café aquí En un cocillo Aquí en la sabana del río Entonces viene El enviado de Zamora Con su tropa Y el enviado Y Páez vino en persona Porque Páez era de asumir Páez era de asumir En eso hay que reconocer Y hay que ser como Páez En eso de dar la cara Cuando se lanzaron los farfanes Él vino De Caracas Era presidente Y se vino a caballo A calabozo Y atacó San Fernando Y lo esperaron en Payara Y lo esperaron en Payara Allá los derrotó Claro que se mata en la Páez Casi lo mata El hermano Francisco Juan Pablo Farfán Pero cuando Juan Pablo Iba a matar a Paye De un lanzazo Paye comandando En la mitad de la vez No se quedaba atrás El espaldero de Paye El espaldero de Paye Mató a Juan Pablo Farfán Ahí cayó muerto Juan Pablo El menor De los farfanes Y a Francisco Dicen que el caballo Se le encabritó Soltó la silla Casi se cayó El caballo Tuvo que montar En otro La remonta Con poco sombra Y cogió Para Valorza Para el paso Y se metió Era guerrillero Solo salió del monte Después que cayó Paye Después del cuento Este que te he echado Era tan bravo Francisco Farfán El mismo Paye En la memoria Dice Tu sabes Blanquecao Lo que dice Paye en la memoria De Francisco Farfán Dice Era indisciplinado Era un guerrillero En Curita Tuve que echarlo Pero después de la batalla Muy bonita Lo expulsó Paye Lo expulsó Paye Por indisciplinado Pero volvió Para la Era un valiente Entonces dice Varias veces Estuvo a punto De fusilar Pero se necesitaban Valientes Para hacerle Independientes Francisco Farfán De los mejores Llaneros Revolucionario No Nosotros cargamos En el alma En la sangre Lo dice En el último coplero Me acordé De Bolívar Y me acordé Que fuimos Un pueblo bravo Esa canción Se le pudiera cambiar Solo dos tiempos Y me acordé Que somos Un pueblo bravo Y que en el nombre De Bolívar Estas cadenas Rompamos Porque querían Entregar Bueno Quieren todavía Quieren Los hijos Los hijos De Santander Ahí están Los hijos De Santander Y aquí Están los hijos De Bolívar Los hijos De Santander Los hijos De Santander Todos los mismos Los sobrinos Del Tío Santo Y aquí Están los hijos De Bolívar Y de Francisco Parpán ¿Qué tal salió La cosa que le dice? ¡Ja, ja! De la doy Para que son graves Porque yo te he visto Epa y tú lo grabas Tienes luz verde Como donde el corrido El Catiria Costa Este tipo ¡Ja, ja! Entonces Volviendo al cuento Viene Várez y dice Hay un muicio Que se abrió Una vez en Guadalito Años después Parpán anda huyendo Papá Ya me conozco Y lo andaban buscando Vivo o muerto Captúrese Búsquese A Francisco Parpán Rebelde Contra el gobierno Y él andaba con Una guerrilla Como Maizanta Después Veinte hombres Lo estiaba Por esa sabana Hay un juicio En Guadalito Porque Francisco Parpán Estuvo En unas fiestas patronales Oleando Oleó Parrandió Se enamoró Pasó una semana En Guadalito Tocantó con arpa Como le cantaba ¿Eh? ¿Quién le tocaba por él? Claro Entonces Como nunca Como no lo agarraron preso Y fue notoria Su presencia De varios días Abren un juicio Y enjuician Y enjuician Al pobre jefe De la policía Y lo meten preso Y al juez Y al final Los liberan ¿Y sabe por qué? Porque estos hombres Demostraron En el Ruiz En San Fernando Que Un hombre Como Francisco Parpán Que andaba Con tres manos Pero él solo Era imposible Que lo eliminaran Los ocho policías Que tenían en Guadalito Eran hombres indomables Páez mismo dice Era un gigante Eran hombres gigantes De dos metros Indios Indios Guajidos Yarudos Invencibles Indomables Solo la muerte Los tiraba ahí Por eso que hicieron La independencia ¿Y? Solo la muerte Los tiraba Como el negro Primero en Carabobo Y todavía muerto Le dijo a Páez Mi general Vengo a decirle Adiós Porque estoy muerto Los llaneros Todo llanero Tiene ese espíritu Los bravos De Apur De las llaneras Esto se volviendo Al cuento original Viene Páez Viene el enviado De Zamora Era un general De dimensión No recuerdo Ahora mismo el nombre Pero que es Rópez Y Eduardo Blanco Estaba ahí Eduardo Blanco Presenció aquello Y luego escribió Y dice Que se dan la mano Versa Con respeto Después de años De guerra Y de repente Tú sabes que Páez Dicen que era epiléptico Le daba como unos ataques En Carabobo Dicen que le dio uno Y lo salvó Un soldado español Cuando entró Con la piedra Y lo dejó ahí Después se recuperó Y montó a caballo De nuevo rápido Se llevó la gloria En Carabobo Con los llaneros De Apur Los bravos De Apur Y de Varina Y después De Benzo Saban Guari La caballera Patriota Entonces dice Que Páez De repente Le entra Pregunta Y se para en las riendas En los tribos Se para en los tribos Y pica Escuela Pica Escuela Y galopan Y los demás detrás De Páez Va Páez adelante Tanto los Partidarios de Páez Como los enemigos Siguen al Centauro Y de repente Páez se para En el caballo Y dice Aquí cayó Ahí cayó El negro primero Y voltea Y agarra la rienda Y voltea Y pica Escuela Y llega más allá En la sabana Y los demás Atrás Y se para Y dice Por aquí entramos Allá está La pica de la mona Por aquí entramos ¿Cuántos años Habían pasado ya Cristóbal? Habían pasado ya Cuarenta Y tantos años Y pica Escuela Otra vez Y busca La sabana Va como Como el animal Buscando Como el tigre Oliendo los recuerdos Poniendo la sangre De sus hombres Y llega y dice Aquí cayó Manuel Cereño Cayó aquí Ahí lo recogimos Allá en la mata Y vuelca Para acá la rienda Y pica para allá Y llega Y allá 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 cayó Ambrosio Plaza Y de repente Se para Y mira allá Al Cerro Alto Y dice El Cerro Bonavista Y dice Con una Dicen que Con un respeto Reverencial Como quien mira Un templo Y les dijo Y allá Allá estaba El Libertador El Libertador ¡Viva! Vamos a la voz Presidente Que se va Gracias muchachos Un aplauso Para este Conjano ¿Cómo se llama este conjunto? ¿Cómo se llama este conjunto? No tiene nombre Vamos a bautizarlo Ah El conjunto La otra El conjunto Mucurita Ah Los rojos Bueno Los rojos de Mucurita ¿Qué tal? Tiene que poner ese nombre Los rojos de Mucurita Un aplauso Para los rojos de Mucurita 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 Cantores de Tierra Llana Música 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 ¿Cómo te llamas tú? Dani Jiménez Dani, ¿dónde eres tú Dani? De Guadualito De Guadualito, el cajón de Arauca, ya queda eso por allá, ¿no es? Sí Por allá queda Guadualito Bueno, no, quise venir aquí brevemente a ver el arrozal Este es un arroz experimental, es bueno que los muchachos tomen las cámaras Para que se vea el tamaño de la mata de arroz Nunca se había sembrado arroz en este paño de sabana, ¿verdad? Nunca, señor presidente Se tenía como tierras extensivas solamente para la producción de ganado Claro, porque es el modo de producción, vamos a llamarlo feudal Ni siquiera capitalista, es feudal Por eso es que hay que, Juan Carlos Loyo Vamos, apuremos el paso Que no quede ni un solo latifundio en Apure, ni en Venezuela Pero estos son latifundios obscenos Eran, en este caso del frío 63.000 hectáreas, imagínate tú De sabana con el río Apure aquí Los caños ¿No? Tierra muy buena No solo para la ganadería Y ellos, los latifundistas Además, explotaban a la tierra muy mal Utilizando la ganadería extensiva Sin trabajo, ahí no había trabajo Explotación de los hombres, de la tierra y del animal ¿Para qué? Para hacerse ricos, para acumular capital El capitalismo Sobre estructuras feudales, ¿no? Ahora están haciendo el socialismo Que tiene que buscar el equilibrio, ¿verdad? Tú te llamas, me dijiste Dani Jiménez Dani, ¿qué profesión tienes tú? Bueno, un poco técnico industrial Y me dedico a la formación política Técnico Sin tierra de Brasil Ah, tú estás trabajando con los sin tierra En el convenio aquí en Venezuela Sí, señor Y va por Brasil también Sí, está haciendo cursos de operación política Muy bien Es la combinación de lo técnico con lo político Eso es fundamental Es como el agua, hidrógeno con oxígeno No basta ser técnico, buen técnico Hay que ser buen líder político, revolucionario La honestidad La eficiencia Bueno, entonces dino Brevemente, ¿cómo tú ves el ensayo? Bueno, señor presidente Como usted muy bien lo venía diciendo Tenemos 24 hectáreas de arroz Están divididos en 4 paños Cada paño contiene 6 hectáreas Tenemos un orgánico Un orgánico químico Un químico Y uno que funciona como testigo ¿Este cuál es? Este es el orgánico El orgánico ¿Por qué orgánico? Explícanos brevemente Bueno, orgánico No tiene ningún químico Simplemente utilizamos bio-80 Es una composición de este alcohol de ganado Material fecal Con descomposiciones de materia prima Como descomposición de árboles Se ve abono orgánico Abono orgánico Hay un sistema que le viene a decir Con la cintierra, por cierto De los peces que van criándose Junto con el arroz Ese también lo estamos haciendo Lo vamos a hacer todos en la mitad Aquí ahorita en el verano Aquí mismo en En este mismo paño En el frío Y allá en el Cebral Cebral, Ayaguita Y en Santa Rita Y en Francisco Farfán Ahora, dime tú ¿Cuántos días tiene este arroz de sembrado? Bueno, este arroz tiene aproximadamente 85 días, señor presidente ¿Y cómo tú lo ves? Lo calibra en base al tamaño La forma que lleva El color Bueno Nos ha limitado un poco la cuestión climática No hicimos una micro nivelación Pero bueno Los tiempos han cambiado El verano ha sido bastante fuerte Ha sido bastante largo Pero el arroz Estamos muy contentos Con el resultado Creo que vamos a tener un buen rendimiento El arroz ¿Cuánto falta para la cosecha? Aproximadamente Un mes Un mes Dependiendo de los paños, ¿no? Porque el desarrollo, el trato ha sido diferente Pero aproximadamente un mes Un mes ¿Cuántos kilos esperan recoger aquí por hectárea? Entre 4.000 kilos por hectárea Yo diría Yo diría Vamos caminando para allá Yo diría que para hacer La primera siembra Hay un dicho que dice por aquí en el llano El primer mayo de los pericos Sí El primer mayo de los pericos Que lo coman los pericos Bueno Este es el primer arroz Pero no será para los pericos No Será un arroz para alimentarnos Para las escuelas Para las escuelas de la zona En primer lugar Consejos comunales Es el mercado socialista Vamos a dar la vuelta por allá Es el mercado socialista Que estamos creando Es decir, las redes socialistas De distribución Porque en el capitalismo Este arroz iría destinado Bueno, para explotar al consumidor también Aquí no Es para liberar al trabajador de la tierra Y liberar al consumidor De la explotación capitalista Yo diría entonces Paisano Ya pude que Este arroz Para hacer la primera experiencia En este paño en la sabana Va bien Yo diría que va excelente Bastante bien, señor Ahora aprendemos Hacemos los registros Que hacen observación diaria, ¿verdad? Sí, señor presidente Y yo creo que aquí En el lato del frío En esta tierra que fue inculta Todo el tiempo Ahora nace la cultura De la producción arrocera Aquí podemos Esto puede ser un potencial Una potencia arrocera Toda esta zona Así es De la costa de la pobre De este lado Y al lado de Varina Al norte del río Que está Varina ¿No? Sí ¿Qué más nos tienes que decir, hermano? Bueno Pues como decía El camarada ministro Polítar Vamos conjuntamente Con los vietnamitas Para el año próximo Tenemos la siembra De 274 Para completar 300 hectáreas Más 5 hectáreas De arroz con peces Conjuntamente Con los vietnamitas Y esperamos Bueno, aquí en En Sudamérica Uno de los que tienen Más experiencias Con arroz con peces Han venido trabajando Los camaradas En tierra de Brasil Esperamos Formar un buen equipo Y aprender De las experiencias De ello Bueno Impulsar el arroz En estas tierras Que han sido Muy acorreadas Y solamente Con fines De tierras De grandes ganaderías Hace años atrás Yo conversé Con unos expertos En arroz Y me dijeron Comandante Yo estaba saliendo De la cárcel Ese es el oro blanco Ya que hablamos Del oro negro El petróleo El oro blanco El arroz Porque además No se trata solo Del arroz Que se van a A consumir En el plato No ¿Cuántos productos De arroz? A ver, dime tú A ver Hay muchos ¿Cuáles? Por ejemplo Arroz con leche Cereales Cereales Alimento para niños También concentrados ¿Cómo se llama el atol Ese de arroz Bebida Chincha Tenemos muchas Nutrición ¿Dónde están? Tienen toal Epa, pero Estamos para allá Elijía ¿Qué hacemos nosotros Aquí parados? Que no las había visto ¿Ustedes son las arroceras? No Realmente no Ah, no son arroceras ¿Qué son? Patriotas Exacto Llegaron en caballo ¿A caballo? No, lamentablemente ¿De dónde eres tú, Luz Liane? Bueno, de aquí A Venezuela, Caracas A Caracena ¿Qué te parece el llano? Bueno, espectacular Primera vez que vengo ¿Sí? Sí Tú sabes lo que dice Rómulo Gallego En Doña Bárbara Seguramente la leíste Cuando estaba en secundaria Hay que releerla Siempre Y a mí Venezolana Dice Gallego Propicia para el esfuerzo Como lo fue para la hazaña Tierra de horizontes abiertos Donde una raza buena Ama Sufre Y espera Y después dice Llanura venezolana Toda horizontes No ¿Ves? Sí Toda horizontes Como la esperanza Toda caminos Como la voluntad Ella es toda un camino Exactamente Ella es toda un camino Yo la amo, la sabana Bueno, que Aprende Aprende a amarla Sí Cuando uno se mete en ella Cada día Yo cada día la amo más Cada día Sabana Bueno, y tú Indira de dónde De nutrición Igual de De plato Pero conozco Fuera del Llano ¿No? Pero tú conoces el Llano también Claro que lo conozco ¿Cuántas veces has venido? Muchos veces Conoce familia en Guarico Y entonces Ah, y tú eres india de Guayú 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 Del Zulia Del Zulia Hicieron un acto bien bonito Allá Yo no pude acompañarlo Un acto Un encuentro Internacional De los pueblos indígenas Ahí está inicia ¿No? En Cojoro ¿Estuviste allá? En Cojoro En Cojoro, claro Estuvimos acompañándola allá Presidente Estuvimos por allá ¿Y qué haces tú aquí? Bueno, trabajamos también ¿Por agua o por tierra? No, nos vinimos por tierra Para conocer toda la sabana Pero tú te puedes montar Allá en la Guajira Claro Allá en el Golfo Por ahí por la Guayú ¿Para adentro? Tú te monta ahí En un barquito bonito Rápido Y cruza todo el Caribe Rá Pasa por la Guayra Ahí es la Guayra Y pasa por la Cruz Ahí es por la Cruz Y te metes por el Orinoco Ajá Y entras por ahí La boca de la Pura Que está por allá Bien, monita Yo la vi una vez En el helicóptero Donde la Pura Le cae al Orinoco Al Orinoco Y te vienen por aquí Llegan aquí Por pura agua ¿Te das cuenta? Por Delta Claro Que pasa como más de dos semanas No hubiese llegado a verlo Presidente Ajá Entonces, a ver Explíquenos Indira ¿Eres nutricionista? No ¿El arroz? No Yo si me equivoco aquí Vale Ellas dos son nutricionistas Ellas dos son nutricionistas En este especial del arroz Venimos a mostrar Algunos de los principales Productos Entre los cuales Se encuentra la nutricicha En sus tres presentaciones Tenemos el arroz Enriquecido Y tenemos también Las galletas de arroz Que le venimos a traer Y otras alternativas Como la crema de arroz Que está en formulación Las pastas de arroz Entre otros Productos derivados ¿Esto es qué? ¿Esto es arroz? Ese es arroz Pero ese es el arroz En el arroz Cocinado No, este es para la mesa Exacto Y aquí tenemos Varias muestras del arroz En su En diferentes tipos De un porcento de granos partidos Tres porcientos de granos partidos Cinco porcientos de granos partidos Este, aquí la dice Presidente Cera punto cinco Porcientos de granos partidos Y tenemos Para que usted la vea Presidente Que no se modifica Sensorialmente Que se ve igualito Sabe igual Y tiene el mismo Es el mismo arroz Exacto El capitalismo Lo ha dividido En granos partidos No se cuantos Para cobrarte más caro Para explotar más Al consumidor A veces le echan Un saborizante ahí Y quieren cobrarlo al triple Exacto No, y eso es de La salud Presidente Y fíjense que aquí Tenemos también La nutrición Y este es nutriarroz A ver Nutriarroz Es un arroz Enriquecido Con hierro y riboflavina Vitaminas B12 Que ayudan a las mujeres Embarazadas Ayudan a compartir Lo que es la anemia A las niñitas A los niños De nutrición Y para nosotros Para todo el mundo Presidente Porque este arroz Es enriquecido Con hierro Y además Como es un alimento Estratégico Por ser de consumo Masivo Podemos fortificarlo Y incluirlo dentro Y incluirlo dentro De los caseros Y esto lo estamos produciendo ¿Dónde? Este arroz es un proyecto Que tenemos dentro del instituto Y lo vamos a producir Con la empresa CBA Con CBA Del Ministerio de Agricultura Y miren ustedes Y miren ustedes Estas galletas Que pagamos una Para llevarse las galletas A mi nieto mío Que me tiene loco El gallito Sí Y tenemos también Nutrichicha Chamo Niño Y tenemos El gallito Mira andábamos ayer Por allá caminando Y entonces Él ve un charco Y se tira Y hasta aquí No llegó el barro Era barro Y no quería salirse de ahí Ah que bueno Con la nutrigalleta Le llevan una nutrigalleta Y también le muestran Lo que es el trombo ¿Y este qué es? Nutrichicha Mamá Solo para el consumo De mujeres embarazadas Imagínate tú Ahora fíjate Elía Y Dani 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 Fíjense ustedes muchachas Y todos los venezolanos y venezolanas Mire esto Esto es Esta es la misma nutrichicha ¿No? Exacto Esta es la presentación Para los niños Y las niñas Esta es la presentación Para los niños Y las niñas Esto es solo para embarazadas Y esto Para niños Niñas y adolescentes A ver Explícanos por favor La doctora Luz Liani Sí Este señor presidente Hay tres presentaciones En la nutrichicha Recordemos que esta nutrichicha Es un producto Formulado Utilizando Como materia prima La arena de arroz Y Proporciona Gran cantidad de energía Para esta población Los vulnerables Nosotros Lo hemos enriquecido Con diferentes Estos tipos de vitaminas Minerales Que ayudan Y que fortalecen El adecuado desarrollo Del niño Niña Adolescente Y madre En periodo Tremendo lactancia Tenemos esta presentación Señor presidente Tenemos la presentación Nutrichicha Chamos y chamas Chamos y chamas Chamos y chamas Esto no es Esta es chamas Chamos y chamas Pero esperate Yo vuelvo a hacer la pregunta Y para nosotros los viejos Acuérdense de los viejos también Si Ustedes llegaran algún día viejos Aunque las mujeres nunca se ponen viejas Acuérdense Que uno les empieza a doler la rodilla por aquí El brazo aquí No sé qué más Aquí la espalda Dame un arrojo Y además el arrojo El principal componente Es que es energético María Llévame el arrojo ¿Dónde está María mija? Mira ven Para que me prepare María Porque ya me estoy poniendo viejo Me duele aquí Me duele por aquí Aquí María ¿Cómo estás María? ¿Vas a la orza? No No Mira llévele este gallito María Ajá Para continuar Termina entonces La dirección de investigaciones De alimentos En el Instituto Nacional de Invisión Estamos logrando entonces Un producto para todos En conjunto con la Corporación De la Ciudad de Invisión Agraria Y vamos a lograr entonces Un producto Que sería nutricista para todos Y que va cubriendo entonces Los requerimientos calóricos Y de micronutrientes Vitaminas y minerales Para las poblaciones adultas Y para toda la familia Bueno Por eso es tan importante Mirando así como El que mira la sabana Lejos ¿Ves? Que estos primeros pasos Que estamos dando aquí En la transformación Del viejo latifundio Feudal Feudal y capitalista Una combinación ahí La transformación En el nuevo modo De producción socialista De liberar la tierra Hombres libres Como tú Mujeres libres Tierras libres Pero con un plan estratégico ¿Verdad? Entonces Mira imagínate Cuando nosotros Después de estos primeros ensayos Recojamos este arroz Yo quiero que me informen bien Elías Los detalles Y después me manden El documento completo Del resultado Desde que empezó El experimento Hasta el final ¿Ves? Que ciencia aplicada A la investigación Y al desarrollo Luego Esto va a mejorar Va a mejorar Va a mejorar La producción Podemos llegar a cuántos kilos Por hectárea ¿Qué crees tú? Ocho mil Vamos a buscar el óptimo El óptimo Ahora Imagínate Tanta tierra Tanta agua ¿Cuántas hectáreas Tú crees que podamos Sembrar aquí Dentro de diez años ¿Cuántas tendremos Sembradas aquí En el ato del frío Nada más? De arroz Bueno Señor presidente Estas sabanas Se prestan bastante ¿No? Por lo que tenemos La gran variedad Yo creo que Por ahí En diez años Unas Veinte mil hectáreas Ponte tú Más o menos Más o menos Ahora Fíjate Estamos haciendo un cálculo Así que lanza por allá Un cálculo al aire Elías ¿Cuántas hectáreas De arroz Se siembran hoy En Venezuela? En un periodo Ciento cincuenta mil hectáreas Por medio Ajá Nosotros pudiéramos Triplicar eso En una década En una década Es decir Entre diez años En Venezuela Pudiéramos estar sembrando Tres veces Esa extensión Creo que es perfectamente posible Ahora No solo para no importar arroz Que a veces tenemos que importar No, sobre todo por los ciclos Del invierno Del verano ¿Eh? Sino para Y no solo para el arroz De la mesa Que es este arroz cocinado El del pabellón El que Todo el mundo come arroz A mí me come mucho el arroz El venezolano come mucho arroz Con frijoles Ahora Sino todo esto La chicha La nutrichicha Para las mujeres embarazadas Para los niños Para las niñas Para los viejos Nosotros ¿Qué más? El pan de arroz De este arroz Enriquecido Nosotros estamos como en la obligación Valiéndonos también de la ley orgánica de soberanía y seguridad alimentaria De este Garantizar a los venezolanos El enriquecimiento De los arrozes que se producen en la empresa privada Entonces al respecto Lugliani tiene el proyecto en sus manos Y este Está promocionando Esa ley Para que todos tengamos La responsabilidad De garantizar la salud De los venezolanos No, y el sector privado Que El sector privado productivo Nosotros lo respetamos Y no solo lo respetamos Estamos dispuestos a apoyarlo y a trabajar juntos Pero el sector privado Que no respete las leyes Que no reconoce que es un gobierno Que ellos quieren hacer lo que les dé la gana Bueno, entonces tendremos que equiparle El día Siempre que lo digo Cuando ustedes en sus inspecciones Determinen esto Díganme Mire, presidente Cristal Con esta gente hemos hablado Cien veces No quieren coger El carril de la ley No quieren producir lo que el pueblo necesita Bueno Entonces procedemos según la ley Estamos obligados a hacerlo Ahora, mientras tanto Mientras tanto Miren ustedes que importante es Ir planificando de una vez Aquí mismo En estas tierras de Apure El sector agroindustrial Las plantas Para los hilos Las plantas Para el procesamiento del arroz Y para fabricar todo esto ¿Qué planes hay al respecto, Elías? La agroindustria Para el arroz Sí, presidente Nosotros Estábamos esperando estos experimentos Porque el estimado que tenemos de siembra En todo Apure Serían 60.000 hectáreas En los próximos cuatro años ¿No? Para lo cual Requeriríamos Dos plantas agroindustriales Hemos pensado Que una pudiera estar en San Fernando Y otra aquí en Mantecal ¿No? Que procesaría Esas 50.000 hectáreas Que es un promedio De 6.000 Estamos hablando De 300.000 toneladas de arroz Que se pudieran producir aquí en Mantecal Hay que planificar eso Con la visión De los pueblos de desarrollo Me parece muy bien Que uno puede estar en San Fernando Y otro en Mantecal Que son dos pueblos Hay otro que es Guasbalito A lo largo de Apure Hay como tres pueblos ¿No? Claro Habíamos pensado El eje El eje Vamos a ir sentándonos Para Como las tierras altas No nos dieron chicha Pero bueno Ya más tarde tomo chicha No, más tarde me tomo una Muchachas Muchas gracias Bueno Quedan libres ustedes Para que vayan Cogen sabana Ahí están los caballos Te presto mi caballo de centauro Es bueno, es bueno Es frioso Es frioso Tú te vas por aquí derechito Llegas a un pueblito Llamado de Lorza Muy bonito Ahí se pueden quedar hasta mañana Si le dan permiso Por favor Si le dan permiso El novio El marido ¿No? Un placer Un placer Verlas de nuevo Sigan haciendo experimentos Porque así como Hacemos experimentos En el terreno Hay que hacer experimentos En el laboratorio ¿Ves? ¿Cómo se llama? Los 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 ¿Cómo se llama? El 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 Bueno Señor presidente Está hibridado Completamente Nuestro Mira, te voy a decir algo, te voy a decir algo, tú por ejemplo, que te veo a todas, le veo cara de mucha resolución, así como ustedes están aquí, Elías, tú sabes una cosa, Elías, si ustedes a lo mejor van a pensar que pudieran no ser verdad, pero es verdadito, aquí mismo, donde está el norte, a ver, fíjense, si estoy en la sabana o no, el norte está allá, allá, más allá del río Apure, está el mar Caribe, más allá, en el corazón del Caribe hay una isla, que fue la primera isla donde llegó Colón, la española, Quisqueya, esa Quisqueya tiene dos países, es la única isla en el mundo que tiene dos países, una al este, República Dominicana, la del merengue, la del merengue, apastichado, el merengue apastichado, es el mejor, como apasticho, apastichado, que sabroso, ay, yo puse el rojito, yo puse el rojo por travieso, yo soy tímido, pero he hecho broma, entonces, pero sí, yo también viví, yo viví, yo era libre en una época, mi baile de merengue, yo bailo muy mal, pero con una buena pareja, y uno se deja llevar, una pasión, una muchacha marena, por ejemplo, por una pista, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, de Santo Domingo, la muchacha sí me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llamaba? No, no te diría, pero la pista diría yo, Carolina se llama, te digo Carolina, Carolina, bueno, entonces, fíjate, y al lado está otro país, otra República, ¿sabes cuál es? Haití, Haití, fue la primera República libre de este continente, puro negro, porque los indios que había, los exterminaron los españoles, los masacraron, y ustedes quedaron ahí porque los ayudó la tierra, los ayudó la montaña, la guajira que es grande, los ayudó, los protegió, allá a la sierra, que fueron para la sierra, que fueron para el desierto, cuando vieron que llegaron ellos barcos, con arcabuzes y caballos, el caballo lo trajeron ellos, que no se conocía el caballo, los indios primero creían que caballo y jinete eran el mismo, sí, porque no lo conocían, ¿qué es esto? Un caballo, un hombre tan alto, y con un arcabuz, y con espadas, y con, ¿cómo se llama? Con escudos, y los indios salían pechos desnudos, hombres y mujeres, con una flechita, ellos no, ellos no eran guerreros inicialmente, ellos, la flechita era para cazar, ellos cazaban con una lancita a los peces, resistieron, con el pecho abierto, pero los masacraron, los masacraron, ahora, hallaron la isla, ¿a dónde cogían? Caminados. Se tiraban al agua, pues, a navegar y se iban, muchos se vinieron para acá, y se vinieron a nosotros aquí, ahora, en la isla, entonces trajeron los barcos llenos de esclavos negros, los amarraban en África, y tú sabes que los europeos se molestan hoy cuando yo recuerdo esto, porque ellos quisieran borrar la historia, y yo, pero ¿cómo vamos a borrar la historia? Nos borraban nosotros. ¿Ah? Imagínate tú. Quieren borrar nosotros. Ah, nos querían borrar, y nos quieren borrar todavía como si no existiéramos, no, los indios allá. Habrá resistencia. Ah, ahora más que nunca. Entonces, ahí está aquí. Los hijos de los esclavos negros, los esclavos, por millones los trajeron para toda esta tierra, pero en Haití los concentraron ahí. Se alzaron. La rebelión negra. Se movía de cerca, la rebelión negra. La rebelión negra. Y derrotaron al imperio francés. Después vinieron los españoles a tratar de conquistar la parte esa que la había conquistado Francia. Ahí hablan francés, ustedes saben. Derrotaron también a los franceses. Vinieron los ingleses. Derrotaron a los ingleses. Es decir, en el fondo del mar yacen los restos de tres imperios, derrotados por los negros y las negras de Haití. Doscientos años después yo fui hace poco. Dije, me pongo casi a llorar. Al ver a aquella gente y le dije a un compañero, mira, que por ahí anda, ya es capitán. Él iba ahí de seguridad y le dije, mira, las puertas del infierno habitadas por ángeles negros. La miseria más grande que en el mundo puede haber está en Haití. Porque los imperios no le perdonan todavía a los negros de Haití, nuestros hermanos, haberse atrevido a ser libres. No les perdonan todavía. Como a nosotros no nos perdonan ser indios y negros, rebeldes y tú, blanca, rebeldes. ¿Eh? Ahora. Entonces yo fui. ¿Tú sabes qué? No estoy exagerando. Ajá. Los niños en Haití comen galletas como estas, pero hechas de barro. De barro, mujer. De barro le ponen un poquito de azúcar para pasar barro. Galletas las venden, las comercian. Galletas de barro. ¿Y tú sabes qué estamos haciendo en el ALBA? Ayudándonos cada vez. Estamos en el ALBA con Cuba. Por eso nos acusan de terroristas y no sé cuánto más. ¿Estamos sembrando arroz, Elías? ¿Cuántas hectáreas de arroz estamos sembrando allá con la ayuda de cubanos, técnicos cubanos, venezolanos? 10.000 hectáreas comenzamos este año. 10.000 hectáreas para producir arroz. Allá están los cubanos, me están mirando. Estamos recuperando un sistema de riesgo abandonado. Sistema de riesgo abandonado, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Entonces, claro, los yanquis dicen que nosotros somos una amenaza para este continente. Y por eso están clavando en Colombia siete bases militares para amenazar a Venezuela. Pero no podrán con nosotros, no van a poder con nosotros. No van a poder con nosotros. No van a poder con nosotros. Ni los escuálidos estos de aquí, que están alebrestados. Miren cómo estaban ayer, parecen unos demonios. Porque están alebrestados porque ellos dicen que los yanquis vienen para acá, ¿eh? La esperanza de ellos es que los yanquis vengan para acá. No volverán. Sí, sí. Entonces se alebrezcan y quieren incendiar las calles, y quieren ya tumbar a Chávez. Bueno, trátenlo, trátenlo. Yo no les si los aconsejo a los señores que andan otra vez enloquecidos, enloquecidos y retando al gobierno, retando a la constitución, retando al pueblo. Se van a seguir estrellando. Ese es su destino. Créanlo, escríbanlo. El destino de ustedes, burgueses, burguesitos, pitillanquis y pitillanquitos, es seguirse estrellando contra la dignidad de esta patria. ¿Ve? Que despertó como esta sabana, está despertando. Escríbanlo. Sigan ustedes cumpliendo el patrón. Ese es el que le asignó la historia para este siglo. Aquí cambió. Dio vuelta la tortilla. El pueblo estaba dominado. Ahora el pueblo no está dominado, está libre. Y antes la policía y la guardia y el ejército lo usaban, los ricos, contra el pueblo. Ahora están para proteger a todos, incluso a ellos también. Porque se les respeta, ¿ves? A pesar de que van a tratar... No, no se les atropella. Antes se mataban, mataban. Antes secuestraban, torturaban. Ahora no, pero se les hace cumplir la ley. Y haremos que cumpla la ley. No se preocupen. Para eso nos encargamos nosotros. Qué bueno que nosotros vayamos el día, ¿no? Haití. Hacer galletas de esas, para botarlas de tierra, para echarlas a la tierra. ¿No? Hay que echarlas a la tierra. Una característica de este alimento, señor presidente, son hechas a base de proteínas de soya. ¿Hace una combinación de arroz con soya? Huele. ¿No? Sí, sí. Realmente la parte proteica que estamos aportando proviene a la soya. ¿Y la soya no se verá por aquí, o sea? Hay que ensayar. Bueno, hay que ensayar, pero por lo menos se ve aquí mismo en el orinoco. Porque yo te voy a decir ahora, mira, hay un arroz, yo te le dije, pero no me lo han presentado. El arroz con soya. El arroz con soya, qué bien. ¿Eh? Con carne de soya. Con carne de soya. ¿No lo han, ustedes no han ensayado de soya? Aún no. Pero no han conseguido. Yo vi una vez eso, hasta la otra vez, de Guarico me llevaron una vez, de Guarico me llevaron una vez una muestra. Y yo la mandé a preparar ya en Miraflores. Y quedó como una paella. Era un puñito así como rindió. Mira, como cinco platos sacamos. Y además, saborizado, arroz con soya. Una vez me dijo Fidel, hey Fidel, how are you, hermano? Fidel me dijo un día una cosa muy cierta y estábamos recordándolo en La Habana, ahora cuando yo fui a motivo de su cumpleaños, 83, a comer un pesito torca y a trabajar con Raúl y con él. Y los compañeros de ella. Entonces él le recordaba. Yo le recordé y él recordó. Y me dijo, es verdad, Chávez, no lo olvide. Ustedes tienen mucha tierra, agua, y países como Brasil y muchos otros países. Pero buscan mucha soya. Pero, ¿por qué? Dice él, ¿por qué? Porque él dice que, y es verdad, no habrá, no hay tiempo. No hay recursos, dinero, tecnología suficiente para producir tanta vaca como necesitan los pueblos pobres. Que se mueren de hambre, de desnutrición, que no comen proteína. Muchas, miles de millones en el mundo no consumen proteína. Ahora él dice, la vaca es muy buena, la carne de ganado, pero no hay para todo el mundo, ni va a haber tiempo. La soya. Porque la soya cada tres meses está recogiendo, ¿no? Es un cultivo corto. Y tú puedes hacer ahí una carne de soya, que es como la carne de hamburguesa. Y ustedes no han hecho eso. Pero hagan eso rápido. ¿Cuándo me lo tienen? ¿Mañana? Carne molida. Estamos trabajando en eso, señor presidente. Hay muchísimos productos prioritarios. Pero pónganle ojo, yo les pido que le den prioridad también a la soya y todo lo que se produce a partir de la soya. Claro, que si de hecho tenemos una bebida a base de soya también. Ajá, la he probado, pero la carne. La carne de soya y los sabores y la textura. Todo eso se va investigando y la combinación con el arroz. Busquen información. En Guarico. Bueno, ahora sí me la voy a poner. Cojan sabana. Le doy a la bendiga a estas muchachas. ¿Cómo saben esas muchachas? ¿Cómo han estudiado? ¿Cómo están ustedes aquí? Se parece una guerrilla. La guerrilla de Cristóbal Jiménez. La guerrilla de... La guerrilla de... ¿Cómo se llama? De este que nació aquí mismo cerquita, en La Chagua. Ángel Hurtado. ¿Ese trabajó aquí? No. No. Allá en el... En San Pablo Paeño. Nació en 1902. Un 2 de mayo, recuerdo. No. En 1902, un 2 de agosto, recuerdo. 2 de agosto. Fue que nació Ángel Hurtado. Cerquita del Nazareno. Nació en el pueblo de Achaguas, antiguo pueblo apureño. Y para terminarse de criar. Buscó a San Pablo Paeño. Esto es verdadita. Donde adquirió por completo la práctica del llanero. Terminó de hacerse un hombre. Pues él hace 100 años. Nació en 1902. Sáquen ustedes la cuenta. Murió Ángel Hurtado viejito aquí. Yo conozco a sus hijos, en Sabaneta viven algunos, unas hijas. Él fue de los soldados que por esta sabana anduvieron a caballo también. Fueron los últimos de a caballo. Por aquí pasó Pedro Pérez delgado. Por aquí pasó Pedro Pérez delgado. Salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbiando hacia Menoreño. Va Pedro Pérez delgado. Los últimos, yo por ahí cargaba un libro, por cierto, de Maizanta. Aquí está, mira. Este libro lo sacó Paul Mambotello, historiador a los dueños. Maizanta. Este es una foto tomada. Este es una foto. Una foto tomada en San Fernando de Apure. Busca aquí, compadre, más cerca. En San Fernando de Apure. Maizanta era un hombre alto, ¿eh? Era alto, ven ustedes, este hombre medía como 1'90. Era muy alto. Era catire. Catire, pelo amarillo, ojos blancos. Guarato. Y por eso le decían el americano. También le decían el americano. El americano. Unos lo llaman Maizanta, dice Andrés Eloy. Y otros el americano. Americanos lo mientan porque es buen mozo el catire entre vallo y alasano. Vean ustedes la peinilla aquí, ¿ven? La peinilla, el cuchillo y el fusil está por aquí. Metida ahí en el... Entre los aperos del caballo. Los últimos hombres de a caballo. Hace 100 años. Por esta sabana pelearon, buscando patria. Al final murió Maizanta preso allá en Puerto Cabello. Y dicen que dijo que escapulario, ¿no? Este escapulario que tú conoces. Adán lo conoce muy bien. Este escapulario le perteneció. Primero, este escapulario viene de lejos. Primero, primero perteneció al padre de Pedro Pérez Delgado, que se llamaba Pedro Pérez Pérez, y era un indio huariqueño, que peleó junto a Zamora en la guerra federal. Y después que mataron a Zamora y traicionaron, él se fue para Ospino, se arrancó en Ospino, se casó y tuvo a Pedro Pérez Delgado. Y el hijo heredó el escapulario. Y dicen que cuando murió, estaba muriendo, pues, en el castillo de Puerto Cabello, se arrancó el escapulario, lo lanzó contra la pared. Y después de pelear 20 años, cortó esta sabana, 15 años, gritó, lanzó el grito, ¡Mai santa, pudo más gome! Y ahí murió el 8 de noviembre, era el año 1924. Bueno, estamos en el acto del frío, quiero saludar a todos ustedes. Saludarlos, aquí está Elías Agua, Anicia Maldonado, ministra de los Pueblos Indígenas. Vamos a darle un aplauso a nuestra ministra India. Ha estado muy activa, como siempre, Congreso Internacional de Pueblos Indígenas. Ah, aquí me trajeron un jugo, pero no hay arroz, esto se da como parchita. Parchita. María tenía razón, yo me iba a poner una camisa verde, y me dice, papá, ¿qué te vas a poner camisa verde? Si el fondo de la sabana va a ser verde. Ah, es verdad, mira, y me puse la amarilla. Ajá. Elías, Anicia Maldonado, del gobernador de Apure, Jesús Aguilar Pegame, del gobernador de Barina, Adán Chávez Goromoto, Adán Chávez Frías. El presidente de la empresa ganadera socialista, Marisela, Aníbal Espejo. Por ahí está Aníbal Espejo. Richard Canan, viceministro de Economía Agrícola, presidente del Banco Agrícola. Fíjense ustedes que es muy importante mirar los números. A pesar de que, como se venía previendo, se venía previendo, la economía mundial se vino abajo. Y la economía venezolana, bueno, ha sufrido el crecimiento económico, pues, medido con patrones capitalistas, hay que decirlo. Bueno, tuvo un frenazo, vino descendiendo, y en el segundo trimestre estuvo por debajo de cero el crecimiento. Y sin embargo, la agricultura creció casi 2%, ¿verdad? Ah, 1,6% creció. Por ahí tengo el informe que me envió el ministro Jordán y el presidente del Banco Central. Bueno, fíjate, a pesar de la crisis económica mundial y la caída económica de América Latina, todos los países, sin excepción, y Venezuela también, estamos vendiendo menos petróleo y más barato. Estamos vendiendo menos gasolina y más barata. Estamos vendiendo menos productos petroquímicos y más barato. Estamos vendiendo menos acero y más barato. Estamos vendiendo menos aluminio y más barato. Es una cosa obvia, pues, es como que llegó el verano y alguien piense que la sabana va a seguir inundada. No, llegó el verano. Igual, llegó el verano para la economía mundial. Una crisis del modelo capitalista. Ahora, sin embargo, a pesar de eso, en Venezuela, algunos sectores siguen creciendo. La agricultura es una. La telecomunicación, la construcción. En el segundo trimestre, estoy hablando del segundo trimestre del año 2009. La construcción creció más de 4%, a pesar de la crisis mundial y la crisis económica que recorre todo el planeta. Pero eso es tan importante, decía Richard, Iván Gil, viceministro del circuito agroproductivo. No descansar la agricultura. Mira, si aquí... Siéntate, por favor, Iván. Yo hago la siguiente reflexión. Si en Venezuela descendió bruscamente la importación de vehículos, a mí no me importa mucho. No. Eso no hay ninguna prioridad. Y mucho menos los vehículos de lujo, ¿no? Es que más bien deberíamos prohibirlos. O ponerle tasa tan alta que sea prohibitivo. ¿Sí? Ahora, que se redujo en Venezuela la producción de vehículos, los ensamblados aquí, bueno, no es vital. No es vital. Ah, vital. Es la alimentación. Por eso quiero darle un aplauso a los productores agrícolas, a los trabajadores del campo, a los pequeños y medianos productores, tanto del sector privado, las cooperativas, y del sector público socialista. A ustedes, servidores públicos, las empresas socialistas, la CBA, la Maricel, la empresa de ganadería, y todo, todo el esfuerzo que estamos haciendo en los créditos, la tecnología, los técnicos, un agradecimiento a los técnicos cubanos, que están con nosotros, junto a los venezolanos, la maquinaria que estamos trayendo de Argentina, de Brasil, de Bielorrusia. Ahora, aquí mismo estamos produciendo los tractores, aun cuando todavía, en cantidades muy modestas, con Irán, con Vietnam, vamos a trabajar también la maquinaria agrícola, con Brasil, estamos trabajando, ahora que vino una tremenda delegación, el ministro de Industria y de Comercio al frente, el ministro Jorge, y todos estos empresarios, que quieren venir aquí a invertir, de manera conjunta con nosotros, para producir en Venezuela. Por eso, no bajemos la guardia, aceleremos el paso, derrotando problemas. Juan Carlos Loyo, presidente del Instituto de Tierra, también vamos a darle un aplauso, a Juan Carlos. Y adelante Loyo, que no quede latifundio en Venezuela. Américo Mata, presidente del INDER, ahí está Américo también. Javier Ramos, presidente de la Sede Agraria. Ricardo Sánchez, presidente del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista. Ahí está Ricardo Javier Sánchez. Vamos a saludar al alcalde del municipio de Muñoz, Jesús Ona, compadre, alcalde del municipio de Muñoz, capital buruzual, José Cornelio Muñoz. Y aquí están, bueno, todos los trabajadores del acto, de este acto, de la empresa Marisela Socialista, Edgar Martínez, Carlos Gómez, Cosme Santana, Deimer Hernández, Elvis Nieves, Gilberto Durán, Giancarlo Blanc, Carla Moreno, ¿dónde está Carla Moreno? Está Carla por aquí. Carla, ¿cómo estás tú? Un saludo con todo respeto para usted. Igual para ti con todo respeto y afecto, Carla. ¿Y tú dónde naciste, dime? Nací aquí en el Estado Apure y vivo en el Yagual. Tú vives allá donde nací en el Yagual. Sí, señor. Por ahí pasa el Matillure, ¿no es? No, el Arauca. Perdón, el Arauca, el Arauca. El Matillure pasa por las queseras del medio. Sí, señor, y por Achagua también. Sí, señor, y por Achagua también. El río Arauca es uno de los principales productores de pescado y es una, valga la redundancia, la fuente de vida de ese pueblo. Bueno, aparte de la producción agrícola que se está reportaleciendo ahorita a través de los consejos comunales. ¿Cómo va eso por allá en el Yagual? No le sé decir a profundidad, presidente, pero con el trabajo que se está haciendo con los consejos comunales en las diferentes comunidades, se está llevando a cabo a paso de vencedores. Bueno, yo aprovecho, Carla, muchas gracias. ¿Y tú trabajas aquí en qué? Yo soy docente. Docente y das clases de qué, Carla? Soy docente integral, egresada de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Maracay. ¿Y das clases dónde? En la escuela Elsa Maldonado, que se encuentra acá en las instalaciones de Lato. ¿Es una escuela primaria? Escuela primaria. ¿Cuántos niños hay ahí? Por ahora tenemos una matrícula de 64 niños, pertenecientes a las fundaciones de acá, de la empresa. De la empresa. Bueno, todo eso hay que revisarlo, ¿verdad, Lía? Aníbal, junto con ustedes, como nuevos protagonistas, hay que revisar el modelo de escuela que está allí, en el marco de la nueva ley, la escuela liberadora, la escuela integral. Y estoy seguro que en Carla tenemos una verdadera maestra integral. Vamos a darle un aplauso a la maestra Carla. Bueno, gracias, Carla. Manuel, Daniel, de Cire Izquierdo, Francisco Toro, los trabajadores del Lato. ¿Cuántos son los trabajadores, Aníbal, aquí? Comandante, son 234 trabajadores. El total de trabajadores que tenían antes del Lato, más otros que se incorporaron de las comunidades. Quería comentar que en el caso de Carla, ella fue una parte del equipo del Poder Popular, que brinda salud, educación y consejos comunales. Y ella, como ella dice, como educadora integral, además de trabajar con la escuela, trabaja también apoyando los consejos comunales en la parte de coordinación para el plan de producción que estamos haciendo con ellos y que le están arrastrando las tierras. ¿Tú, Aníbal, tú estás viviendo aquí? Absolutamente. Claro, yo con mi mujer y mis hijos. ¿Dónde está tu mujer? ¿Y tus hijos dónde están? Ah, ¿y tú eres de Caracas, Aníbal? Acuérdense que yo vivo así, criado en Filadelfia, pero me crié en Caracas. ¿Nació en Filadelfia, pero estaba infiltrado ya? Estaba infiltrado. ¿Nació, se infiltró? Sí, sí. ¿En el vientre del monstruo? ¿Y tu mujer es caraqueña también? Charallave. ¿De Charallave? ¿Y cuántos hijos tienen? Dos. ¿Aníbal se llama uno? O Diego y Camila. Diego y Camila. Camila Cienfuegos y Camila Cienfuegos. ¿Y María es tu esposa? Sí, señor. Bueno, que Dios los bendiga. ¿Cómo te sientes, María, aquí? Ahí está María. Contenta, contenta. Contenta por todo el avance, sí, con la gente. Y estás trabajando también con tu marido y con la gente, ¿verdad? ¿Cómo? No se oye bien lo que yo digo. ¿Hay problema de audio aquí? Ah, a ver, si revisan el sonido, que es importante. Yo ando un poco afónico. Y me puso que estaba la cantada y tanto. ¿Eh? María, María, de los Valles del Tú, María. Sí, de Charallave. ¿Te sientes bien aquí con tu esposo, tus hijos? Sí, contenta. Estoy colaborando ahorita por medio del Ministerio de Agricultura y Tierra. Estamos trabajando por las comunidades indígenas, Puyo y Pumé. Este, el equipo está por allá, por allá atrás. Estamos apoyando, haciendo un acompañamiento social en el área de salud, de alimentación. Pero estamos trabajando ahorita con 63 comunidades indígenas. Eso merece un reconocimiento y un aplauso para María, María Nieto, esposa de Aníbal Estejo, diez amigos, revolucionarios, sin duda. Y es un ejemplo que yo, lo quiero poner como ejemplo, pues. Porque es muy malo, ¿no?, que viene alguien, un gerente, y se ubica en Mantecal, en un hotel con aire acondicionado, y gastando la plata del pueblo. No, eso no, eso no. Es aquí, a meterse en el barro. En el barro, con la gente. A vivir, a luchar junto a la gente. Es un verdadero revolucionario. Te felicito, Aníbal Estejo. Y yo hago un llamado a que sigamos ese ejemplo, y a María, su esposa, y que Dios bendiga a sus hijos. ¿No?, Alejandro, Diego, Camila, ¿dónde está Camila? ¡Camila! ¡Hola, Camila! ¡Dí algo, Camila! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuántos años tienes tú, Camila? ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Y qué estás estudiando? ¿Qué grado? Pasé a cuarto. ¿Pasé para cuarto? ¡Majara, compadre! ¡Que vaya, comadrita! ¡Que Dios me la bendiga! Bueno, me acuerdo de mis muchachitas, María y Rosa, cuando estábamos en el Oro, allá vivíamos, y su mamá, Nancio, y Hugo, mi niño. Allá estuvimos, y recorrimos estos, estos llanos, de arriba a abajo, y de abajo a arriba. Bueno, entonces, es muy importante la transformación cultural, la transformación social, el trabajo social, recordemos al Che Guevara, no se trata sólo de producir arroz, no se trata de producir vaca, no, se trata de producir el hombre nuevo, la mujer nueva, la sociedad nueva, el socialismo. Que a nadie se le olvide eso, y nos debemos llevar por la parte técnica, ah, tampoco hay que olvidar lo técnico, no, la productividad, la aplicación de la ciencia, la técnica, la tecnología, para elevar la productividad y hacer sustentable el modelo, hacerlo sustentable. Bueno, bueno, aquí están todos, trabajadores, consejos comunales, de toda esta zona, los saludo, María Ojeda, Alexio Escobar, Jesús Villanueva, Rafael Castillo, del Guayabo, Yomar Gamarra, Alexander Zidane, Banco Largo, Banco Largo, por ahí hubo una batalla buena, Banco Largo, el Buró Político, el Buró Político, el Estado Apure, Norca, Pirto o Pinto, Norca, su apellido es Pinto, ¿verdad? No, no es Pinto, es Pirto. Norca Pirto. Pirto, Norca, ¿cómo es eso que tú eres el Buró Político? ¿De qué, de qué Buró Político es eso? El Buró Político del PSUV del Estado Apure. Ay, ¿cómo tú, cómo marcha aquí lo de las patrullas y todo, Norca? Bueno, estamos haciendo el trabajo específicamente, pues a nosotros nos corresponde el Alto Apure y estamos haciendo un trabajo allá con todos los militantes allí, también los consejos comunales, los buceros, comisionados, se han abocado al PSUV, donde estamos haciendo un trabajo, que tenemos un estimado de ciento, ciento ochenta patrullas allá en Guajalito. Mira, Norca, eso es muy importante, yo quiero hacer un llamado al Partido Socialista, a los partidos aliados, a los frentes sociales, el frente campesino, los trabajadores, la clase obrera, los jóvenes y los estudiantes, la Fuerza Armada, por ahí están los compañeros militares, el gobierno nacional, los gobiernos, la Unión, la Unión, aquí están las líneas de Chávez de hoy, las escribí ayer bajo un palo de agua por allí, venía rodando para acá, me vine por ahí, me gusta mucho rodar por la sabana, vean esta foto, los yanquis, los yanquis, nos rodean los yanquis, como lo canta Cristóbal Jiménez, quieren entregarnos a los yanquis, ellos creen que nos van a intimidar, todo esto está relacionado, interrelacionado, las amenazas, el lenguaje, y ahora las bases militares, ahí está el mapa, veamos el mapa, veamos el mapa, para que lo calibremos mejor, bases militares yanquis, Puerto Rico, Aruba, Curazao, y ahora, las tenían en Panamá, ahora, a lo largo y ancho de Colombia, desde aquí, desde Cartagena, hasta la frontera con Brasil, por el Pacífico, por el Pacífico, pretenden rodearnos, pretenden amedrentarnos, pretenden detenernos, ¿qué nos queda a nosotros, cuando uno va a caballo por la sabana, y le salen al paso, a tratar de detenerlo, ¿qué hay que hacer Cristóbal? a ver, a ver, llevárselo por delante, llevárselo por delante, claro, picárselo para adelante, compadre, no, pero para atrás nunca, jamás, por eso llamo, acelerar, la revolución bolivariana, acelerar, la revolución bolivariana, y para ello, para ello hace falta tener mayor fortaleza, necesitamos mayor fortaleza, cabia, y para tener mayor fortaleza, se requiere mayor unidad, mayor fuerza espiritual, moral, mayor conciencia, mayor fuerza física, mayor fuerza política, mayor fuerza para la defensa, y para el ataque, mayor fuerza económica, social, política, militar, fuerza, poder, 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 nos amenazan, hay que tener más río, y picar escuelas, y vamos adelante, a romper aún más el camino, eso es lo que tenemos que hacer, se alebrezca de nuevo la burguesía criolla, claro, todo está coordinado, y nos amenazan de nuevo, con desestabilizar al país, con la violencia, con la guarimba, miren lo que yo escribo aquí hoy, le puse este título, María me preguntó ayer, mi hija, papá, papá, ya sé que las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, papá, no hay tiempo, ¿qué le vamos a poner?, ¿qué nombre, papá?, y miré la sabana, y dije, ponle sabana de mi cariño, que así comienza la canción de Pedro Telmojeda, que se llama Poesía Copla y Sabana, sabana de mi cariño, y comienzo escribiendo en la sabana, voy a leer la primera parte, Lero, ahora mismo estoy por la sabana, cruzando el ancho terraplén, venezolano, este ancho terraplén es de gallego, ¿no?, no de Alberto Arbelo, el catiro es florentino por el ancho terraplén, por eso le puse comillas, cruzando el ancho terraplén, comillas, venezolano, a lo lejos retumban los truenos, anunciando el aguacero, y recuerdo a Rómulo Gallegos, comillas, llanura venezolana, propicia para el esfuerzo, como lo fue para la hazaña, cuando salgan estas líneas, ya será domingo, 23 de agosto, y nosotros estaremos, en el cajón de Apure, este es el cajón de Apure, no olvidemos que el cajón de Apure, es este banco de sabana, que se extiende, entre el Apure, y el Arauca, y el cajón de Arauca, el paño que se extiende, entre el Arauca, y el Capanaparo, y más allá, como dice Enea, donde se olvidan los cuandos, y se borraron los nunca, ¿eh?, aquí se olvidan los cuandos, y se borraron los nunca, sigo leyendo, en el cajón de Apure, listos para el aló presidente, número 338, desde la sabana delato al frío, recuperado por la revolución, para construir, el socialismo, agrario, y a propósito de hazaña, de llano, de llaneros, y de revolución, hoy se cumple un año más, de la muerte física, de uno de los más temibles, centauros, que parió esta sabana, el coronel Juan José Rondón, nacido allá, en las mercedes del llano, héroe de las creceras del medio, de Pantano de Vargas, y de Boyacá, aún retumba su grito, en los corazones de colombianos y venezolanos, comillas, la patria no se ha perdido, porque Rondón, no ha peleado, usted lo dijo Rondón, en la batalla, de Pantano de Vargas, se perdía la batalla, y Bolívar dijo, un milagre nos salva, y aparece Rondón picando espuelas, la lanza entre los dientes, y le dice, mi general, y Bolívar le dice, coronel Rondón, salve usted la patria, y dice, mi general, la patria no se pierde, porque Rondón no ha peleado, y salió aquel tigre, y acabó, con la infantería enemiga, que estaba bloqueando, el camino, y amenazando a Bolívar, amenazado con capturar a Bolívar, casi capturan a Bolívar ahí, porque venía del paso de los Andes, después que pasó aquí, como contó Cristóbal, eso lo viste tú también, no Cristóbal, en sueño, en sueño, en sueño, pasó por aquí Bolívar, y de aquí cruzó, ahí está la pura, está la arauca, él venía, él venía de allá, tenía angostura, claro, el río baja hacia allá, ¿no? claro, entonces, se fue para allá, Guadualito, por ahí subió, al Páramo, y allá peleó Juan José Rondón, Rondón no ha peleado, sigue leyendo, hoy los pueblos de Venezuela y Colombia, que somos en verdad un mismo pueblo, quiero insistir en esto, cuidado, para nada, debe surgir por ninguna parte, el sentimiento ese de ultranacionalista, no, nosotros no somos ultranacionalistas, ni somos anticolombianos, porque el que es anticolombiano, sería también antivenezolano, porque somos la misma cosa, somos la misma, la misma paja, somos el mismo barro, somos la misma sangre, en verdad, solo que nos han pretendido desunir, si algo le tienen miedo a los yanquis, y las burguesías de este continente, la unión de Colombia con Venezuela, a algo le tienen miedo, me consta, me consta, que hace poco se reunió el presidente de Colombia, con un grupo de, de personas, y ahí dijo lo que él nunca ha dicho, públicamente, y a lo mejor no lo dirá, entre otras cosas dice que una de las tareas de él, es impedir que el chavismo llegue a Colombia, bueno, esa es una de las tareas de la oligarquía colombiana, le tienen miedo, no al chavismo, así lo dicen ellos, es el fuego bolivariano, por eso es que nos atacan tanto, tratan de satanizarnos, para que el pueblo colombiano, se aleje, nos tenga miedo, porque ellos le tienen miedo al pueblo, y le tienen miedo a la unión, entre nuestros pueblos, que en el fondo, repito, es uno solo, por eso, ojo, no, no se trata del pueblo colombiano, ese es un pueblo nuestro, a ver si me dan más volumen aquí en el retorno, si no me llega el retorno, muy bien, a ver, más volumen, ¿quién lo controla el volumen? de mi retorno aquí, ajá, ajá, ahí está bien, creo que está bien ahí, en verdad somos un solo pueblo, y nos quieren dividir, siempre nos han querido dividir, para dominarnos, y nos han querido poner a pelear, no caigamos en la trampa, pueblo colombiano, no caigas en la trampa, únete a nosotros los bolivarianos, para ser la patria grande de Bolívar, la gran Colombia de Bolívar, hagamos la gran Colombia, hagamos la colombeia, la colombeia de Miranda, la gran Colombia de Bolívar, bueno, entonces, por eso digo aquí, hoy los pueblos de Venezuela y Colombia, que somos en verdad, blanca, perdón, esta blanca es caos, hay que hacer, todo, hay que hacer todo, para que estos mensajes, le lleguen al pueblo colombiano, porque la burguesía colombiana, no quiere que mi mensaje, que esta palabra mía, le llegue al pueblo colombiano, le tienen miedo, la burguesía colombiana, tiene miedo, que la voz de Chávez, sea oída, por el pueblo de Colombia, que la palabra de Chávez, sea oída, por el pueblo de Colombia, tienen miedo, un terror, entonces hay que hacer todo, blanca, todo, no hace falta que respondas nada, solo, todo lo que haya que hacer, por los medios, que haya que utilizar, por todos los medios posibles, bien, después lo hablamos nosotros, hay que hacer un buen plan, y utilizar allá, nuestros aliados en Colombia, nuestros amigos en Colombia, que son muchos, y se quejan a veces, de que nosotros, no hacemos el esfuerzo, y es verdad, tienen razón, porque nos quieren asociar, con la guerrilla, y nosotros, no tenemos ningún acuerdo, con la guerrilla, nada, ni con el narcotráfico, mucho menos, combatimos todo eso, queremos paz, pero ahí hay mucha gente, que no es la guerrilla, ni esos sectores, que andan en armas, muchos colombianos y colombianas, que quieren, este gobierno revolucionario, que quieren abrir, conexiones, y yo les hago un llamado, les hago un llamado, que si el gobierno de Colombia, ha traicionado una vez más, la confianza, y como dijo Evo Morales, el gobierno de Colombia, está traicionando, a toda América del Sur, a la confianza, de los gobiernos, al permitir, que ahí se instalen, las fuerzas militares, imperialistas, en la hermana Colombia, que está traicionando, a su propio pueblo, como lo digo yo, aquí más adelante, está atropellando, la dignidad, en primer lugar, del pueblo de Colombia, porque es aberrante, el acuerdo, es aberrante, Cristóbal, como tú sabes, Adán, Elías, Aguilarte, las tropas colombianas, que vengan a Colombia, tendrán inmunidad, pueden matar, pueden violar, pueden robar, pueden hacer lo que les dé la gana, pero, la justicia colombiana, no puede ni tocarlo, eso viola, todo lo que es el derecho internacional, la carta de la OEA, ellos que hablan tanto, de la carta de la OEA, esto viola la carta, de la Organización de Estados Americanos, y viola la soberanía de Colombia, y viola también, y amenaza nuestra soberanía, porque esos soldados de Colombia, desde Colombia, pudieran, hacer, cualquier cosa contra Venezuela, y nadie pudiera tocarlos, el interio reclama inmunidad, para sus tropas, que están cargadas de drogadictos, asesinos y violadores, es tal el grado de degeneración, de las tropas yanquis, que las mismas mujeres soldados, bueno, a cada rato, denuncian, violaciones, allá en Irak, y en otras misiones internacionales, las violan, las atropellan, las maltratan, sus propios compañeros, hay el testimonio, que yo tengo por ahí, de una soldada gringa, que dice, que ella andaba, con un cuchillo, para arriba y para abajo, para que no la violaran, y que le dijo, el que se meta conmigo, yo lo mato, fue la única forma, de que no la tocaran, y dormía con el cuchillo, porque entre varios, las agarran, y las violan, en Colombia, hay el caso, de una niña violada, por dos soldados yanquis, no hubo forma, y amenazaron de muerte a la mamá, porque fue a denunciarlo, se la llevaron, para una base, de esa que ellos tienen, en Colombia, hace tiempo ya, y allá la violaron, y después la dejaron tirar, en un camino, a la pobre niña, imagínense usted, imagínense usted, un gobierno que haga eso, y pida más soldados, más violadores pues, más violadores, de niñas, de niños, violadores de la dignidad, de esta patria, el gobierno de Colombia, y respeta la dignidad, de todos los pueblos, de Sudamérica, tiene razón, Evo Morales, cuando lo ha dicho ayer, una vez más, delante de Lula, en el Chapare, lo estuve viendo, por Tele Sur, bueno, pero yo decía lo siguiente, hablando con Carla, y con todo el partido, y la fuerza armada, la fuerza armada, fortaleza muchachos, coraje muchachos, a sacar la fibra, muchachos y muchachas, compañeros, camaradas, pueblo y soldados, las milicias, que nazcan por todos lados, la clase obrera, los partidos políticos, los estudiantes, las mujeres, los campesinos, las caballerías, todo unido, fíjate, lo que digo aquí, hoy los pueblos de Venezuela, y Colombia, a ver si le subo volumen a esto aquí, porque todavía, ¿dónde se le suba volumen a esto, compadre, ayúdame, ayúdame ahí, es importante, que uno tenga buen retorno aquí, porque si no, uno tiende a gritar, yo me he visto, después, en la noche, y a veces me doy cuenta, que estoy como gritando, porque no me oigo aquí, y yo creo, que como yo fui muchos años, maestro de, maestro de aula, entonces uno cuando tenía, muchos muchachos así, sobre todo en el ejército, uno tenía que alzar más la voz, en una cuestión psicológica, es importante que uno se esté oyendo aquí, insisto en eso, estén pendientes de eso, porque si no, uno no se da cuenta, y de repente termina, es como gritando, como el cubiro, como el cubiro, bueno, y termina a veces muy ronco también, cuando puedo hablar más bajito, ustedes me oyen aquí, con este nivel, me están oyendo ustedes, claro, porque no es lo mismo hablarle a ustedes aquí, que hablar como por radio, uno por radio puede hablar bajitico, tal, por televisión también, no tiene por qué levantar mucho la voz, por eso insisto, Felicia, María, el retorno, es muy importante el retorno, yo me di cuenta de eso hace poco, no me he dado cuenta, me empecé a ver una grabación, dije, ¿por qué yo estoy alzando tanto la voz? me empecé a pensar, a revisar, ¡ah! el retorno, es como el cantante, ¿verdad Cristóbal? tú por eso te tapas aquí, ¿verdad? yo siempre te veo, ¿no es porque eres cerdo, ¿no? no, no quiero adiós, ¿verdad? ni todo el canto aquí con el retorno, ¿eh? o ellos se ponen siempre una corneta aquí, ¿cómo se llama? un monitor, claro, para escucharse, ¿eh? cómo está saliendo la voz, es importante eso, insisto, bueno, sigo leyendo aquí, ¿eh? hoy los pueblos de Venezuela y Colombia, que somos en verdad un mismo pueblo, debemos buscar en mayor profundidad, esas comunes y heroicas, las raíces, para relanzar el proyecto unitario, relanzar, digo, el proyecto unitario, convirtiéndolo en poderoso movimiento gran nacional bolivariano, poderoso movimiento gran nacional bolivariano, que tengo un lineamiento estratégico que estoy dando, partido socialista, vamos, a buscar los partidos homólogos en Colombia, allá está el polo democrático alternativo, por ejemplo, me reuní hace días con su presidente, Jaime Duzán, y con el senador, senador, y un grupo de líderes, es importante que el partido socialista, hay alguien aquí de la dirección nacional, está Elías Agua, del Buró Político y Vicepresidente, y a niveles locales también, contacto político, las mujeres, con las mujeres colombianas, los estudiantes, con los movimientos estudiantiles colombianos, los campesinos, los llaneros, los folcloristas, con la gente de Villavicencio, los llaneros, son los mismos llaneros de Arauca, esta ribera y aquella otra ribera, es el mismo Arauca, ¿ves? el mismo Arauca, los militares, aun cuando no están autorizados directamente, es importante, no están autorizados para hacer contactos oficiales, sin embargo, hay que hacer llegar mensajes a los militares de Colombia, no somos enemigos, no se dejen utilizar contra nosotros, el actual comandante del ejército de Colombia, ojalá que el gobierno, no lo vaya a sacar mañana, o lo vayan a poner a, o lo vayan a poner mañana, a declarar contra mí, no, yo respeto a la soberanía de Colombia, pero igual tengo derecho, a hablarle a los colombianos, estoy en mi derecho, porque bastante nos ataca, la burguesía colombiana, tengo derecho a defender a Venezuela, con mi palabra, el actual jefe del ejército de Colombia, estudió cuatro años, y se graduó, en nuestra academia militar, en Caracas, yo lo conozco, yo lo conozco, lo conozco, a los militares de Colombia, que no caigan en la trampa, no se dejen usar, a los campesinos de Colombia, a la juventud colombiana, al pueblo colombiano, a los indígenas de Colombia, unión, para evitar que el imperio siga, convirtiendo a Colombia, en una plataforma, para agredir, al propio pueblo colombiano, y a los pueblos vecinos, de América Latina, de América del Sur, sobre todo, bueno, entonces hay que hacer un plan político, plan político, de unión, por eso digo aquí, relanzar el proyecto unitario, convirtiéndolo en poderoso movimiento, gran nacional bolivariano, es la mejor respuesta, sigo leyendo, que debemos dar, ante la nueva remetida burguesa, e interior, que desde Bogotá, y desde Washington, pretende, sembrar la división, el conflicto, y la guerra, en estas tierras, de la que fue Colombia la grande, la de Bolívar, la de Miranda, vaya para todo el pueblo colombiano, sigo leyendo, una vez más, nuestra palabra solidaria, nuestro mensaje de aliento, de fraterna solidaridad, ante el gigantesco atropello, a su soberanía, y a su dignidad, que no otra cosa es, en instancia primera, el horrendo hecho, de la instalación, de siete bases militares gringas, en su territorio, ahora dicen que no, que no son bases, lo mismo dicen en Irak, que no son bases, pero realmente es toda Colombia, la que están convirtiendo, en una sola base, toda Colombia, porque ya comenzaron a salir, detalles del acuerdo, va saliendo, no lo van a poder mantener, en secreto, los militares gringos, van a estar autorizados, para operar, en cualquier parte de Colombia, y ellos dicen, que bueno, que le pedirán permiso, a Colombia, lo mismo dicen en Irak, no le piden permiso, a nadie, son el imperio, quien se va a comer esa cova, no le van a pedir permiso, a nadie, no, que se van a limitar, al territorio de Colombia, mentira, quien se va a comer esa cova, todos sus, adelantos, de inteligencia estratégica, van a volcarse, sobre todo a Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, van a poner, hay un centro operacional, que les permita cubrir, toda Sudamérica, con sus aviones espías, sus satélites espías, sus cuerpos de inteligencia, de contrainteligencia, etc. Esa es la verdad, esa es la verdad. Aquí digo, por ejemplo, toda Sudamérica, está bajo amenaza, hay un documento, que yo tengo a la mano, aquí lo tengo, mira, este documento, que nos conseguimos, por ahí lo hemos traducido, es la estrategia global, de las bases de apoyo, de los Estados Unidos, de las fuerzas imperiales, y este es un documento, muy reciente, de este año, de este año, miren lo que dice por aquí, dice por aquí, entre otras cosas, esto es para analizarlo, todo el documento, para difundirlo incluso, lo vamos a difundir, pero yo primero estoy analizándolo, y tengo un equipo, haciendo un análisis, completo, aquí dice por ejemplo, por EPE la introducción, el resumen ejecutivo, de tres páginas, y después viene todo el material, producido por el comando, de movilidad aérea, de Estados Unidos, dice aquí, y por último, las localidades, expedicionarias, así llaman ellos, las bases, no, no son bases, no son bases, son localidades, expedicionarias, levantadas, por personal, desplegado, a fin de brindar, mantenimiento, limitado, y capacidad, aérea, que pueda, adaptarse, según los requerimientos, pueda adaptarse, según los requerimientos, para brindar, una capacidad, completa, de servicio, de distribución, o una capacidad, limitada, de recepción, de personas, al final, de este documento, encontrará, una tabla, con las localidades, propuestas, y aquí está la tabla, por aquí está la tabla, con las bases en el mundo, que ellos están rediseñando, y mira, mira Aguilarte, mira a los compañeros, de la fuerza armada, que dice aquí, esto tiene niveles, uno, dos, tres, y el nivel expedicionario, sistema, sistema de apoyo, en tránsito, para el 2025, 2025, ponlo aquí más cerca, compadre, este es el plan, de los yanquis, para todo este siglo, 2025, de aquí al 2025, miren, estas son todas las bases, que ellos tienen, por niveles, estas son las más grandes, aquí está la Diego García, que es una de las más grandes, y ven ustedes, este diccionario, vean aquí, Firefall, Chris Church, Candahar, Tapacha, Baray, Sudabay, Cairo West, Aruba, Ascensión, Palanquero, esta es la joya de la corona, de las siete bases, esta es la joya de la corona, miren, aquí está, antigua, Clark, Kuwait, Ali, Al Salem, las bases expedicionarias, y el documento, explica muy bien, lo que es una base expedicionaria, por eso que ustedes ven, que el gobierno de Colombia, y el gobierno de Obama, están diciendo, una cosa que es cierta, no, que no vienen muchos soldados, es que no hacen falta muchos soldados, bases expedicionarias, a lo mejor vendrán 80 o 100 técnicos, oficiales, técnicos, van a preparar la base, ya aprobaron unos millones de dólares primero, para la base de Palanquero, y por aquí yo conseguí una frase, mira, que vale oro también, ya les voy a decir, a ver si la consigo, a la base de Palanquero, ya le asignaron, no sé si son 60 millones de dólares, esto es para comenzar, esos son 120 millones de bolívares, 120 mil de los viejos, bueno, 60, por ahí anda la cifra, ya la publicaron, ahora oigan lo que dice esto aquí, Cristóbal, y esto lo hicieron, repito, a comienzos de este año, leo esta frase, la reevaluación del sistema de desplazamientos, debería tener un carácter estratégico, el criterio, oigan esto, el criterio, para determinar, si una localidad, puede ser considerada, como apoyo, de desplazamiento estratégico, debería ser, si la oficina del secretario de defensa, estaría dispuesto, a comprometer fondos, de construcción militar, o financiamiento de nación receptora, para la infraestructura de movilidad, la asignación de estos fondos, indicaría, un compromiso de largo plazo, con la misión de movilidad, en dicha localidad, más claro no canta, ni el gallo de Mantecal, ni el gallito, el nieto mío que canta clarito, es un plan estratégico, imperial, y Colombia, le está prestando su territorio, para que ellos vengan, a instalar, sus radares, sus aviones inteligentes, sus equipos, para prepararse, para dominar, toda Sudamérica, y para ser capaces, de operar, en todo el territorio, suramericano, cuando ellos lo decidan, ¿eh? Fíjate esto, esta frase, Estados Unidos, requiere libertad, de acción, en las zonas comunes, globales, y acceso estratégico, a regiones importantes, del mundo, para satisfacer, nuestras necesidades, de seguridad nacional, la franja, o la faja petrolífera, del Orinoco, la Amazonía brasileña, y allá abajo, estoy hablando, de toda la América del Sur, ustedes saben, la América del Sur, aquí está, ellos, están visualizando, la faja del Orinoco, y ellos saben, que, para tomar, la faja del Orinoco, deben hacer, muchas cosas, una vez ellas, tumbar este gobierno, porque, con el gobierno, bolivariano, aquí, con la revolución, bolivariana, ellos más, nunca, tendrían acceso, a las grandes, reservas de petróleo, y de gas, de Venezuela, la Amazonía, aquí está, el corazón, de la Amazonía, el río Amazonas, Brasil, y las reservas, de petróleo, que Brasil, ha descubierto, por acá, bajo las aguas, grandes, reservas, de petróleo, y más abajo, la triple frontera, el acuífero, más grande, del mundo, que está aquí, en estos, tres países, cuatro, Brasil, Argentina, Uruguay, y Paraguay, ahí está, el acuífero, del Paraná, y el río, de la Plata, la reserva, de agua dulce, más grande, de este planeta, aquí están, petróleo, y gas, la biodiversidad, de la Amazonas, ellos acabaron, con los bosques, que tenían, y ahora quieren, tomar el Amazonas, el bosque, más grande, del mundo, y la reserva, de agua, y de energía, esta es la verdad, y como ellos saben, que en Venezuela, ni en Brasil, ni en el cono sur, ya pueden actuar, libremente, como antes, porque ellos, no necesitaban, bases en Sudamérica, bueno, porque actuaban, libremente, en Bolivia, tenían acción libre, lo mismo, en el Paraguay, lo mismo, en Brasil, y lo mismo, aquí en Venezuela, ahora, Colombia, que parece, que se va a convertir, en el último reducto, el último reducto, de las fuerzas imperiales, en el continente, se presta, para que los yanquis, aquí instalen, todo su poderío, tecnológico, y adecúen, pistas, andares, recursos, expedicionarios, para tener capacidad, de cobertura, en todo el continente, y desde aquí, apuntaros, ¿saben dónde también? a la África, que está aquí mismo, y esto no lo estoy inventando, todo esto, está dicho, en este documento, que voy a ir, haciendo público, y por supuesto, en la reunión, Calafate, no, Calafate no, ¿cómo se llama? Bariloche, Calafate, que queda más abajo todavía, donde hay puro hielo, donde el gallito, mi nieto, se lanzó allá, en un pozo de agua helada, y salió congelado, salió piezo el gallito, así, tuvo que echarle mucha agua, imagínate, un gallito, congelado, y antes se lanzó, pero en barro, le dije a Rosa, a la mamá, le dije, mira, enseñen a navegarse, muchachos, rápido, porque le ve un charco, y se lanza, chico, no le importa, si es agua congelada, en Calafate, o agua llena de barro, en la sabana de Barina, se tira el agua rápido, es un gallo de agua, chico, hay unos gallos que son de agua, ¿no? ¿A qué todo? ¿Ah? El gallito de agua, por eso, el gallito de agua, María, que aprenda rápido, a nadarse, muchachos, porque se tira el agua rápido, bueno, entonces estaremos allá, en Argentina, vamos a hablar de, de muchas cosas, y yo me llevo esto aquí, porque yo voy a oír las mentiras, que va a decir, el gobierno de Colombia, no, que esas no son bases, no, que no se queman, no, que ahí no vienen, sino no sé cuántos, y ellos, se lo sabemos, no lo llaman bases, pues, no, lo llaman localidades expedicionarias, igualito la llaman en Irak, ¿eh? Bueno, al final, y termino de leer, después le dejo a ustedes, para que leen las líneas, Chávez, ¿eh? Aquí digo yo, la mira del imperio, está puesta en el Orinoco, y su paja petrolífera, en el Amazonas, y su rica cuenca, y en el Paraná, y el río de la Plata, y su inmenso acuífero, pero que no lo olviden, por aquí andamos los hijos y las hijas, de Artiga, de San Martín, de Juana Azurduy, de Tupac Catari, de Bartolina Cinsa, de Tiravente, de Abrego Lima, de Manuela Sáenz, de Antonio Nariño, de Antonio José de Sucre, de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar, y además no lo olviden, estamos dispuestos a ser libres, y a dejarle una patria grande, a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero digo lo siguiente aquí, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles, no nos queda otro camino, es Bolívar el Baquiano, unión, unión, o la anarquía nos devorará, solamente la unión nos falta, para completar la obra, de nuestra regeneración, y termino, así, allá puedo ver ya, la Costa Pura, ay sabana, cuánto te amo, en cada mata de paja, hay un pedazo de mi alma, en cada camino tuyo, hay una copla grabada, entre comillas, porque eso es Pedro Telmo, o sea, venceremos, 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 las líneas de Chávez, en el diario, vea, en la última página, ahí está, la contraportada, pues no, no, la última página aquí, diario vea, comprometido con Venezuela, invito a leer el diario vea, vea las líneas de Chávez, sabana de mi cariño, aquí estamos, pasamos la Costa Pura, y aquí estamos, el cajón de Apure, América 21, recomiendo esta revista también, recomiendo esta revista, mire, a ver muchachos, Yankees a la carga, debilitado y dividido, el imperio ensaya un contraataque, bueno, imperio, te lo, te lo adelanto, te vas a estrellar compadre, tío, San, te vas a estrellar, pero es verdad, el imperio ensaya, un contraataque, hace unos días, hablé largo con el presidente Zelaya, y están tratando de enfriar la situación de Honduras, y que se olvide, no lo olvidemos, allá hay un pueblo resistiendo, y la resistencia de Honduras, también de Venezuela, y no podemos tolerar, no podemos quedarnos callados, ante el atropello de aquel golpe de Estado, y la masacre contra el pueblo de Honduras, es la burguesía, esa que ayer andaba por allá, en algunas calles de Caracas, llena de odio, otra vez, bueno, otra vez no, eso es permanente en ella, los pitiyanquis, sus pitiyanquitos, amenazando, retando, los viejos politi-castro, no de Fidel Castro, los viejos politiqueros, los viejos partidos, y algunos que dicen que son huevos, pero son tan viejos como aquellos, del pacto punto fijo, en la calle, retando, y utilizando como carnada, a un grupo de gente, y después lo dejan solo, por cierto, después lo dejan solo, apenas ven la ballena, mire, patica, paquete, se van y dejan solo, aclaro la carnada que tienen ahí, envenenada, además inyectada de veneno, de odio, bueno, se van a estrellar, los pitiyanquitos de aquí, los pitiyanquis, y los yanquis, no podrán con nosotros, vamos, unidad, 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 esa debe ser nuestra divisa, la divisa bolivariana, bueno, aquí hay una cosa que llaman el guion, aquí dice recorrido, inicia, programa, conduciendo un tractor, ¿cuándo es eso? ¿Ah? Antes del caballo. Ah, era antes del caballo, ah, yo vi un tractor ahí, pero yo dije, pero cómo, me voy a meter un tractor yo, con todo mi respeto a los tractoristas, tremendo tractor que tienen aquí, no, agarré mi centauro ahí, el caballo que me jallé, me jallé de la costa del caño, del caño Mocurita, ese caballo tiene que ser bisnieto, tataranieto, de los caballos que ahí derrotaron a los españoles, porque uno aplaude los jinetes, y qué aplaudir, lo pedí el caballo, quién lleva el jinete, quién aguanta, lanza, plomo, y cuántos caballos murieron, ¡vivan los caballos! ¡vivan las yeguas también! ¡cuántos caballos murieron en la carga de caballería! ¡pobres caballos, pobres animales! ¿eh? ahí está, mira, allá va la caballería, caballería lenta y larga, diámetro de dolor, en la circunferencia de la sabana, Andrés Eloy Blanco, caballo pobre, el arnés de cabulla, la montura un cuero de res, y el estribo de soga, entre los dedos del pie, así era el llanero, es el llanero, el llanero, el estribo de soga, entre la soga del pie, bueno, entonces yo tenía que manejar un tractor, me estoy enterando ahorita, a la próxima se las debo, ajá, aquí se dirige hacia el arroz, ya pasamos por el arroz, se detiene para dar inicio al programa, ¡uh! ¿de vez cuando? ajá, sobre las técnicas del arroz, eso lo cumplimos, olía, ¿ah? eso lo cumplimos, las técnicas del arroz, recorre la plantación, fíjate que no había recorrido, pero nos metimos ahí, porque yo tenía que bajarme el caballo, era ya, y venimos así diagonal, ¿no era? bueno, pero por aquí hay una culebra, mejor en el caballo, se dirige al C principal, ya llegamos, aquí no dice que tenía que leer esto, ni aquello, pero, ni cantar tampoco, aquí no aparece Cristóbal Jiménez, por ejemplo, ¿cómo tú te metiste aquí, no estás en el guión Cristóbal? ¿ah? vine por aquí, mire comandante, mire, estoy por decir hace rato muy breve, te di aquí a su espalda, allá está Santa Catalina, allá sale la torre, de la calle, una grande, una pequeña todavía, a 10 kilómetros, vamos a venir aquí, ¿tú estás viendo? ¿sí? Clarito, ¿lo ves tú? Veo la chiquita y la grande, desde el 7, pero, ¿eh? ¿pero tú no estás viendo ahí, la torre de la iglesia allá, de Santa Catalina? ¿no? ¿ah? ¿no? ¿seguro? mire por aquí, te ve la torre, ¿dónde está chico? a su espalda, busca la vez, compadre, del monte, allá, ¿esa es Santa Catalina? ahí se ve la torre, el cantebé, hay dos torres, una grande y una pequeña, ahí se, ahí está, ya la veo, ¿tienes? es verdad, dime, dime pues, pero explica, bueno, que ahí está Santa Catalina, y que está hablando con el alcalde, Bojón, y con el señor gobernador, y hace falta un, un ferropleo, una vía rural, que pondría a 10 kilómetros, exactamente, de la agua, el acto del frío, a ese paso, por ahí, por, exactamente con Santa Catalina, pues, cruzando esta sabana, llegamos a la costa del río Atura, y del otro lado, ya territorio, del gobernador Adán Chávez, de esta orilla, está Santa Catalina, por ahí está, estoy buscando en el mapa, pero aquí no me aparece Santa Catalina, aquí está el caño del 70, nosotros estamos, nosotros estamos, entre Bruxelles y el Zamán, ¿verdad? Aquí está el mapa de Apure, fíjense, estamos en el municipio de Bruxelles, ¿verdad? Sí, pero en Muñoz, pues Muñoz, capital Bruxelles, nosotros estamos por aquí, pegados al río Apure, el río Apure está acá, a mi espalda, y esto es el acto del frío, por aquí, aquí está Mantecal, ¿verdad? Aquí está Bruxelles, ok, ahora bien, Santa Catalina está, será cerca de San Rafael, los de la zona aquí, San Rafael queda en Barina ya, pero por aquí, Sí, por aquí, señor presidente, queda aquí, a la margen izquierda del río Apure, a un kilómetro de la arranca del río, San Rafael, ¿no? No, Santa Catalina, Santa Catalina, que se ve desde aquí, la torre, es decir, Santa Catalina, Adán, debe estar, por aquí aproximadamente, ¿verdad? por aquí, donde está el punto rojo, aquí, señor presidente, estamos discutiendo con el, gobernador de Barina, y el gobernador de Iblante, la creación de puertos fluviales, en la zona de, Santa Catalina, de Santa Catalina, de la orilla del río Apure, a Adán y la Mantecín, hay 10 kilómetros, comandante, ajá, sí, 10 kilómetros, y sería la integración de los pueblos, con una vialidad de, de escoto al cáncer, pues, el ánimo de Mantecín, lo está ahí más hacia el Samán, ¿verdad? Sí, más hacia el Samán, y de paso, pues, la carretera serviría, para conservar los humedales, del alto aquí en frío, fíjate, algo muy importante, Bona, aquí, pónganme aquí muchachos, el gráfico, pero ábrelo más, por favor, para que se vea completo, esto es muy importante, Cristóbal, nos ha hecho aterrizar, bueno, aterricemos, y vamos a los, los geopolíticos, y geoeconómicos, socialistas, los geosocialistas, vean ustedes, aquí, arriba al norte, va el río Apure, que lo tenemos a mi espalda, ¿verdad? Correcto, nosotros estamos, aquí va el caño Macanillal, caño, Guaratarote, le caen a la Apure, caño Mucuritas, está aquí, y aquí va la carretera negra, ¿verdad? que viene de Mantecal, cruza todo el lato, ¿verdad? miren, ¿verdad? todo el lato, miren ustedes, la carretera negra, lo parte en dos prácticamente, y aquí sigue hacia el Samán, que está por aquí mismo el Samán, bueno, la costa del río, por eso es que tú dices, que la misma Matesilva, que debe estar por aquí, queda dentro del municipio de Muñoz, a escasos 10 kilómetros del río Apure, del río Apure, correcto, por acá más o menos, muy cerca del río, la carretera se va acercando al río, esto viene desde el Orsa, Mantecal, el Orsa, ahora, ¿en qué sitio estaremos nosotros ahora mismo? ¿quién me ubica? ¿será aquí donde está esto que está aquí? ¿sí? ¿sí, verdad? No, aquí, más abajo, presidente, donde está la casita, ahí, Laguna, de Ato, aquí está una casa, dice Ato el frío, ¿aquí? Ahí donde está la siembra con arroz, donde aparece el pecesito, en esa zona, ¿aquí? ¿de dónde está el pecesito y el arroz? No, ¿aquí? Aquí, ok, ¿estamos cerquitos de la carretera negra? ¿estamos cerquitos de la carretera negra? Correcto, la carretera negra tenemos acá al sur, exacto, el río está allá, y la carretera está hacia allá, y el caño motorista lo tenemos, hacia allá también, más allá, de la carretera, bien, ahora fíjate, la geografía indica, indica, el mapa manda, es un principio, el mapa manda, el mapa hay que obedecerle muchas veces, no se puede cambiar la disposición de los ríos, los bosques, etc., la carretera, yo por eso decía, Elías, que nosotros pudiéramos, esta es una orientación para que ustedes la tomen en cuenta, pudiéramos organizar, la unidad socialista en varias partes, y aquí me surge una, ¿ves? lógica, la del, la del norte, y la del sur, ¿ves? pudiera ser, pudiera ser, o del caño Mucuritas hacia abajo, hacia el sur, del caño Mucuritas hacia el norte, o la carretera tomándola como límite, Elías, es una orientación, repito, espejo, para que ustedes me hagan llegar pronto, la idea general, ¿ves? ahora, sin duda que, teniendo, el ato, el frío, tamaña, costa sobre la pure, que viene, esta parte verde, es el bosque, ¿no? es zona protegida, zona protegida, un abrazo, un abrazo, un abrazo, por toda la parte verde, que es la zona, de, de, bueno, que es el caño Mucuritico, ahora, entonces, podemos decir, que tenemos, toda esta costa arriba, miren, hasta aquí, ¿cuántos kilómetros, de costa arriba tenemos? aproximadamente, 10 kilómetros, puede ser hasta más, yo creo que son más, a ver, ¿qué escala tiene esto? escala aquí, cero, cuatro, cuatro kilómetros, sí, diez kilómetros, diez kilómetros, aproximadamente, ahora, fíjate, sobre esa costa, como dice el alcalde Bona, bien, hay que hacer un puerto, un puerto fluvial, hay que buscar el mejor sitio, por ahí no hay paso de Gavarra, hacia allá, hacia Santa Catalina, no hay, aquí está Santa Catalina, mira, Santa Catalina, San Rafael, Hueso Apescado, Buenavista, y a todo eso, el Estado de Varina, San Ramón, es importante, Adán, y Aguilarte, mirar estos mapas, y meterse, río adentro, a navegarlo, sabana adentro, a caminarla, andarla a caballo, en tractor, recorriendo el terreno, con los campesinos, con los trabajadores, con las comunidades, porque de allí hay que sacar mucho conocimiento, para los planes estratégicos de desarrollo, este es un enclave importante para la unión, Varina Japure, Varina Japure, Adán, ¿qué nos dice? Y Aguilarte después, le doy la palabra por orden de antigüedad, Sí, presidente, gracias, efectivamente, pues, parte de los planes que hemos venido revisando, de manera similar, lo estamos haciendo con el compañero gobernador del Estado portuguesa, por allá, por los límites, que unen Varina, a través de Guanarito, con ese Estado, y por aquí, pues, entonces, Brusual, Mantecal, pensando, precisamente, en organizar las comunas socialistas, las comunas socialistas, digo, que lo mismo estamos haciendo ya con el compañero gobernador de Portuguesa, pensando en las comunas socialistas, integrando municipios del Estado de Varina, con el Estado Apure, por el otro lado que mencionaba, por Varina, con el Estado portuguesa, pensando en integrar el desarrollo endógeno, las comunas socialistas, entonces, en este caso concreto, estábamos aquí viendo el mapa, y perfectamente se puede organizar allí mismo, en Santa Catalina, lo que es Santa Catalina y el río, ese puerto fluvial, y luego, una carretera que al mismo tiempo serviría de dique, y une Varinas allí en esa zona, con este municipio Muñoz. Tendríamos unos 10 kilómetros aproximadamente, hasta el ánimo de Amate Silva, y se rescata también parte de toda esta tierra, que se inunda todavía mucho en invierno, la carretera sería de un dique carretera, es decir, para la vialidad, las personas allí, me estaba comentando el alcalde, en Santa Catalina, y así nosotros también hemos hecho ese estudio, para sacar, por ejemplo, sus cosechas, el queso, que es muy bueno de allí, de esa zona, tienen que trasladarse por el río, dos horas para llegar a, allí a Puerto Nutrias, y luego, Brusual, si hacemos esa carretera, en 15, 20 minutos, se recupera esa comunicación. ¿Carretera de dónde a dónde? De Santa Catalina, a ánimo de Amate Silva, porque, son 10 kilómetros, y allí cerquita, está, se empalma fácilmente, mejor dicho, con la carretera, que ya existe, la carretera nacional. Claro, pero ahí no hay puente, en Santa Catalina. No, habría que construirlo, ahí habría que buscar el sitio, ideal para construir un puente, diseñar el puerto fluvial, habría que hacer el estudio, y proyectar toda esa situación, pero es factible. Yo aquí estoy viendo, anoche estuve revisando, este estudio que ordené hacer, factibilidad de navegación, por los ríos Apure y Cataro. Usted más hacia arriba, porque, estamos trabajando, ustedes saben, y esto es muy importante, para todo el estado de Apure. Un proyecto, aquí está, el complejo petroquímico Navay, vean el mapa, aquí está el mapa, aquí está una gran faja minera, en la triple frontera, más bien, cuádruple frontera, entre Apure, Barina, Mérida y Táchira, aquí, hay una de las más grandes minas del mundo, de roca fosfática o fosfórica, esto es bueno para el fertilizante, especialmente. Bueno, entonces, ahí estamos adelantando un proyecto con Bielorrusia, vean ustedes, ya estamos perforando, el bloque B11, pronto iremos por allá, bloque B11, allá en Navay, Navay, muy cerca de Guajualito, vean ustedes la foto, espero que la vayan viendo, muchachos, dejen aquí la cámara, complejo petroquímico, exploraciones, zona de destape del bloque B11, se ve bien en la foto, las máquinas, cerca un poco más, estas son las máquinas ya, trabajando, destapando, aquí está señalando un técnico, las capas fosfáticas, todo esto, tiene mucho fósforo, vamos a hacer ahí, todo el abono que haga falta, todo el, ¿cómo se llama el? aquí están los trabajadores, vamos a mandarle un aplauso, a los trabajadores del complejo petroquímico Navay, y trabajadoras, bueno, miren ustedes el campamento, cómo va de bonito, complejo petroquímico Navay, todo esto es la Venezuela que están haciendo, la industrialización del país, el proyecto socialista, vean, complejo petroquímico Navay, esto es totalmente nuevo, ahí no había nada, miren los camiones que estamos trayendo, de Bielorrusia, unos camiones mollejú, miren, yo maneje un bicho de estos, que no se tegan en ninguna parte, bien bueno, para cruzar la sabana también ese día, largándolo de ganado ahí, miren, tremendos camiones, y es, hay una fábrica de camiones de estos, nosotros estamos planificando montarla aquí, lo que pasa es que todavía, la escala no va, la escala de mercado pues, no, para colocarlo, pero, no hay en toda Sudamérica, una fábrica de camiones de estos, lo hace Bielorrusia, y quiere montar la fábrica aquí, estamos estudiándola, el proyecto, miren, unos super camiones, maquinaria, complejo, ahora, ¿qué es lo que pasa? lo que pasa maestro, ¿qué es lo que pasa maestro? lo que pasa, lo que pasa es que la banda está borrada, está borrada, está borrada, aparejado con este proyecto, tenemos la idea, de utilizar el río, para traer la mina, desde la mina, navegando por el caparo y el apure, eh, aquí viene, hasta Puerto Nutria, aquí en Puerto Nutria, vamos a poner, vamos a construir, ¿cómo se llama? la planta de procesamiento, de la materia prima, que va a venir de acá, para fabricar aquí, el fertilizante, Puerto Nutria, brusual, ese va a ser un polo de desarrollo, de estar alcalde de Puerto Nutria, ¿no vino? ¿ah, no te viste los alcaldes tuyos? ¿no? le debió estar aquí, no lo invitamos, no lo falló, bien, bueno, dale un saludo, desde aquí le mandamos un saludo a los alcaldes, no, de esta ciudad de Nutria, Puerto Nutria, que está al frente de brusual, y ahí está el puente José Cornelio Muñoz, que se arregló, se estaba en el suelo, el puente sobre la Pura, bueno, entonces, todo eso, ahora, ahora tenemos que lanzar, claro, Santa Catalina queda, de Puerto Nutria, a muy poca distancia, ¿qué distancia queda, de Santa Catalina a Puerto Nutria? como aproximadamente, 80, 90 kilómetros, señor presidente, ajá, 80, 90 kilómetros, hay que pensar muy bien el tema del puente, porque tampoco podemos estar lanzando puentes, a lo largo de todo el río, no, hay que hacer los estudios correspondientes, yo por ejemplo tengo la idea, de aquí, en la mitad de esta región, donde está San Antonio, por aquí, aquí está, Arizmendi, Arizmendi, el municipio de Arizmendi, y aquí está al frente de Achagua, por aquí está Achagua, bueno, por aquí, no tengo duda, de que hay que lanzar, no solo un puente, un tren, que una, San Carlos, de un tiro, mira, San Carlos, Arizmendi, Achagua, ah, Cristóbal, mira, en línea recta, en línea recta, de San Carlos, directo Achagua, ahora, por aquí, bueno, pudiera ser, pudiéramos estudiar, pero yo veo tan cerca, pudiera ser este paso que está acá, no estoy diciendo que no, oiganme bien, por aquí, este lápiz no me está sirviendo mucho, vamos a cambiarlo, yo estoy resuelto a lanzar un puente, ¿saben dónde? Por aquí, por Quintero, donde cae, aquí cae, el Santo Domingo, aquí, esta es la boca del Santo Domingo, y esta es la boca del Masparro, por aquí, por esta zona, yo creo que hay que lanzar un puente, que una, Barina, Barina, ya, la capital de Barina, Santa Inés de Barina, con Quintero, y de aquí, bueno, se una con la carretera que da Aguasualito, Brusual, aquí, esta, es una necesidad, una necesidad, ¿por qué? porque tenemos que unir a Barinas con Apure, miren, el río Apure, a lo largo de sus centenares de kilómetros, tiene solo tres puentes, el de aquí de, el de San Fernando, el María Nieves, miren, todo este tramo de San Fernando, hasta Brusual, aquí, no hay puente, aquí está el José Cornelio Muñoz, y después hay que irse hasta Guasualito aquí, hace falta, por lo menos, un puente, entre Brusual y Guasualito, sobre la Apure, y otro puente, entre Brusual y San Fernando, por lo menos uno, por lo menos uno, pero yo no sé si será por Santa Catalina, hay que hacer los estudios primero, yo lo veo más hacia allá, hacia Chagua, ¿qué opinas tú, Aguilarte? Pues para estudiarlo, son ideas mías sobre el mapa, ajá, mi comandante, miren, nosotros hemos estado haciendo unos estudios, en torno a la nueva geometría del problema, y lo hemos denominado en principio, los anillajes estratégicos, que no es otra cosa que la conformación, de comunas o ciudades socialistas, intermunicipios, entre los estados, que conforman nuestro entorno, Sabarín, Aguárico, Apure, Amazonas, y Bolívar, y hemos tenido contactos, con los alcaldes, de estos otros estados, y, están de acuerdo, y ya comenzaron a trabajar, en el caso de Aguárico, la gente de Camarguán, se ha reunido con los alcaldes, y nosotros, de aquí, en el estado de Apure, y bueno, queremos formular, un proyecto, que pueda ser discutido, más adelante, porque realmente, eso merita, eso merita, ser bien pensado, también hemos pensado, un poco con la idea, que usted está trabajando, en este instante, en la viabilidad, de un tren, que saliendo, de Puerto Jumilla, pueda llegar, hasta Guadalito, esto es un recorrido, que divide, al estado de Apure, prácticamente, en dos partes iguales, también, pero en sentido transversal, a como viene estableciéndose, desde el plan nacional, ferroviario, en el calabozo, San Fernando, San Fernando, Puerto Paes, en el futuro, porque nosotros, haríamos una gran economía, de la nación, trasladando, materias primas, y procesados, desde el oriente, al occidente, y desde el occidente, hasta el oriente, de una manera, mucho más, costosa, más rápida, y que además, le va a traer, grandes consecuencias, de desarrollo, a estas poblaciones del sur, es una idea, mi amante. Bien, todo esto hay que estudiarlo, estudiarlo, pero no pasar, toda la vida estudiando, no, estudiar y aterrizar, y aterrizar, póngame a Dios dado, el ministro de, infraestructura, para darle una instrucción directa, por favor, me lo ponen por teléfono, mientras tanto, vamos a hacer un pase, por vía satélite, tenemos otra empresa socialista, en el acto, el CEDRAL, el acto, el CEDRAL, si el apure, lo tengo a mi espalda, el CEDRAL, me queda para allá, ¿verdad? Allá, rumbo a LORSA, de Mantecal, para abajo, la parroquia Mantecal, en el municipio de Muñoz, aquí mismo donde estamos, en este mismo municipio, pero en la parroquia Mantecal, está el acto, el CEDRAL, rescatado también por la revolución, hace, ¿ya cuánto haría? 11 meses, ¿cuántas hectáreas tiene el acto, el CEDRAL? 47.000 aproximadamente, 47.000, sumando hasta 60, y tres son 110.000 hectáreas, y están muy cerca, los dos actos, ¿eh? No son colindantes, no son, pero están muy cerca, se puede hacer un corredor, estratégico, para unirlos, y lograr, continuidad territorial, que me parece importante, el acto, el CEDRAL, allá debe estar, Turio Aguilera, gerente general, de la empresa socialista, ganadera, agroecológica, Bravos de Apure, Edgar Quintero, coordinador del proyecto, Leonel Bautista, vicepresidente de la empresa, Milesi Aretancur, coordinador de desarrollo social de la empresa, estas son empresas socialistas, y deben serlo cada día más, me dicen que hay un grupo de niños allá, de la bombilla, de Petare, esa gente de la bombilla anda arregada por todos lados, ahora por los llanos, les gusta el llano, a la gente de la bombilla, el pueblo de la bombilla, en Petare arriba, Betty Palomares, José Gregorio Barrio, Yulei Cipere, adolescente recreadora, del plan vacacional, bueno, vamos a darle el pase allá, al Ato el Cedral, empresa socialista, Bravos de Apure, adelante, Turio Aguilera, Buenas tardes, señor presidente, en este momento, estamos en el Ato el Cedral, entre los ríos, Matillure, y el Caño, Orituna, haciendo una realidad, que hace 11 meses, justamente nos comprometimos, con el desarrollo de Apure, y el empeño que tenemos, de transformar este estado, en un gran estado agroindustrial, a través de cuatro, más proyectos, que tenemos en este momento, uno, la ganadería de carne, básicamente, para fomentar, y bajar, los índices, de importación de carnes, en Venezuela, en los próximos 10 años, eso indica, un programa, a largo plazo, para el abastecimiento, del país, con producción, también, de animales F1, que a través de Fondaz, y el Banco Agrícola, para los pequeños, y medianos productores, fortalecer las plantas lácteas, tanto de mantecal, como la de losa, producir animales, de alta calidad genética, reproductores, de la raza, según, para los, los productores, que están, acantonados, en la zona modular, de este municipio, y del resto del estado, un proyecto, bufalino, que se, está, con mancomunado, con la empresa, Santos Luzardo, que hizo la, por lo menos, la traída, de importación, desde Belén de Pará, con el convenio, Brasil-Venezuela, para la producción de leche, esta leche, se está actualmente, arrimando, a la planta láctea, José Cornelio Muñoz, son aproximadamente 250 mil litros al primer año, y en el próximo 6 años, estamos alrededor de los 800 mil litros, tenemos también un programa, a 18 meses, de, con los consejos comunales, para incrementar la cría del búfalo, en esta zona, de una misma vez, con alianzas estratégicas, con la empresa Santos Luzardo, para fomentar, de lleno, la cría de este animal, en el estado pura, que tiene mucho futuro, la parte, agroecológica, basada, en un campamento, avión, en donde nos está acompañando, hoy, unos visitantes, de la bombilla de petares, que en los próximos momentos, se los vamos, a colocar en el aire, además, de, un programa, de forestal, muy grande, y ambicioso, de alrededor de mil hectáreas, en la primera etapa, y la segunda etapa, pensamos que, aguas abajo del federal, hasta la costa arauca, podemos hacer un gran desarrollo forestal, en esta tierra, básicamente, le voy a dejar, al ingeniero, Edgar Quintero, para que nos explique, los programas, sobre, la parte de arroz, que son los cultivos, estratégicos, asociados a pastos, más, el maíz. Un saludo, presidente, en este momento, estamos viendo aquí, tenemos alrededor de, 130 hectáreas, sembradas, con dos sistemas, sistema de merga, tradicional, y sistema, con labranza mínima, usted puede observar, en este momento, un cultivo, de la variedad, de alrededor 50, con 89 días de sembrado, vamos a estar cosechando, aproximadamente, entre 25 días, de altura, casi 60 metros, firmamos un rendimiento, en este lote, que está bastante, bueno, superior, a los 5000 kilos, por hectárea, luego tenemos, 80 hectáreas, sembradas, con Venezuela 21, sembradas, con un método, de labranza mínima, en asociación, con pastos, de brachiar, de vehículos, para la consolidación, de petroleros, adelante, presidente. Gracias, Tulio, gracias, Edgar, yo les iba, a preguntar, Edgar, que si, tenemos allá, este, este ensayo, también de arroz, que estamos viviendo, y va, va bien, 60 centímetros, quiso decir él, no, por supuesto, y es, como aquí, un ensayo, que va, de lo mejor, vamos a convertir, a la pure, en potencia, arrocera, como lo es, huarico, como lo es, varina, como lo es, portuguesa, llegó el desarrollo, a la pure, pueblo pureño, llegó el desarrollo, a la pure, el desarrollo integral, ya lo está explicando, Edgar, no, carne, leche, arroz, forestal, yo quiero insistir en lo forestal, Elías, la agricultura forestal, vamos a sembrar árboles, vamos a hacer ensayos, a hacer viveros, a recoger semillas, bueno, para distintos usos, algunos, bueno, en muchos casos, bueno, ya, ya, imagínate, la reforestación, para producir, el oxígeno, ustedes saben que las plantas, sin la planta no podríamos vivir, nosotros respiramos, cuando, cuando, hacemos la inspiración, tomamos oxígeno, y cuando estiramos, lanzamos la, el producto de la respiración, ya lo que viene es, CO2, dióxido de cargón, 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 bueno, hay que revisar un poco, los conocimientos de biología, pero eso es, y son las plantas, las que hacen el proceso inverso, a nosotros, las plantas absorben, el CO2, y, expulsan, oxígeno, oxígeno, pero aquí es un biólogo, ¿dónde está el biólogo? Bueno, el biólogo sabe mucho más que todos nosotros, Ajá, ¿dónde está el biólogo? Explícanos bien el proceso allá, compadre, ¿cómo que te llamas tú? Andy, ¿no es? Pablo, Pablo, ajá, Pablo, ¿cómo es el proceso este que yo estaba diciendo? ¿Cómo qué? Disculpe, lo que yo estaba hablando, ¿tú no estabas oyendo? Parece que no estabas oyendo, lo de las plantas, que absorben el CO2, y expulsan oxígeno, nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad? Exacto. Ajá, ¿cómo es? Bueno, los árboles son la acumulación de CO2, cuando allá, ellos fijan CO2, para producir la celulosa de la planta, y esa celulosa es la que hace que se retenga el CO2, los animales hacen lo contrario, ellos usan esa energía, que tienen las plantas, y la liberan, liberan CO2, y usan ese oxígeno, que está en el aire, para producir ese proceso, de producción de energía entre los organismos. Correcto, muy bien, un aplauso, pueden ver a qué explicación, ¿no? Ajá, la energía, por eso es que hay que cuidar los árboles, la flora, y de allí la importancia de recuperar el equilibrio, que el capitalismo rompió, porque yo le decía ayer a María, vamos viendo unos bosques bien altos, y María me decía, papá, mire esos mangos, María, esos mangos deben tener como ciento y pico de años, unos mangos de ese gigantesco, ¿no? Bueno, imagínate que alguien venga con una, con una, con una, una sierra, y en media hora, o en quince minutos, acabe con un mango, o un mangal, que le costó cien años para crecer, es un crimen, es un crimen, los samanes los estaban acabando, la misión árbol, vamos a reimpulsarla, vamos, ahora, independientemente de lo que hagan por allá, aquí Olía, aquí está la tierra, ¿ves? aquí Aníbal, aquí está el espacio, ustedes tienen que empezar a recoger semillas, semillas de samanes, semillas de mango, de roble, ¿qué más se da por aquí? Árboles buenos para la madera, Aníbal está comiendo, deja que tiene una empanada, ahí no se va a atragantar, ¿qué más hay por aquí, el alcalde? A ver, aquí tenemos teca también, la teca, ¿qué más se da silvestre por ahí? El saladillo se da, en el de Capalapá, en el de Senadillo, también se da natural, el congrio, el congrio, de más allá, los regueros, los más regueros que del arte, que no están regueros, a ver, el alcalde es más reguero que yo, dale al alcalde, chico, Mazaguaro, Laurel, todo eso es bueno para la madera, para la madera, saquisaki, saquisaki, ¿qué más? Mora, Mapurite, eso se da silvestre, ¿verdad? Eso es silvestre, y sirve para la madera de cerca convencionales, y de buen tamaño, de buen tamaño, de muy buena madera, el pino, mira, allá en el Orza, vayan a ver en el escuadrón Farfán, que hoy es un grupo de caballería, allá al sur del Orza, donde está el caño del viento, ahí está el escuadrón, ustedes han ido ahí, Inicia se la pasa por ahí, esos pinos que están ahí grandotes, uno los sembró Carrizales, cuando era capitán, y después vine yo, y traje también otros pinos, y eucalipto, el eucalipto necesita mucha agua, aquí hay bastante agua, ¿eh? Claro, hay ingenieros forestales, esos son los que más saben, pero uno aprende de la sabana, de la realidad, hace poco visité a mi papá por allá, y tenía tiempo que no llegaba, a un sitio muy querido, y vi unos pinos, ay, recordé, le dije a mis hijos, mira, ese pino lo sembramos, cuando tú eras niña María, mira cómo está, un pino gigantesco, y uno ya no le puede, el pino ya no se puede abrazar, tiene 20 años ese pino, y ese pino lo llevé yo de aquí, porque conseguimos uno, no sé cuánto, 100, y agarré dos pinitos, los sembré aquí, le dimos también por aquí a, a la gente de Puerto Nutria, había unos maestros ahí amigos, en Sabaneta sembramos otros pinos, fuimos a sembrar pinos por todos estos pueblos, uno los conseguía por allá, en Caracas, con amigos, en Barina, y Eucalipto, ¿ves? Algunos se murieron, no sabíamos mucho de la cosa científica, los soldados le echaban agua, bote vaca, bueno, y ahí están los pinos, ahora imagínate Lías, que la costa pure, en la, donde hagamos el estudio científico, yo digo, aquí está la pure, mira, está el mapa de Venezuela, Sole, por favor, un mapa de Venezuela, el grande, porque yo quiero, que estas reflexiones, señores gobernadores, ministros, la conviertan, en planes, es bueno que yo les diga, mire, cuando ustedes me oigan, reflexionando allí, sobre el terreno, o sobre el mapa, tomen nota, yo no los veo que tomen nota ustedes, mira, yo voy a hablar con Fidel, y Fidel, y llama a algunas personas, y lo que estoy hablando una vez, papel y lápiz, Cristóbal, yo no te digo que tú tomes nota, diputado, por aquí, tú te lo grabas aquí todo, mañana se te olvida, mira, yo les, no, yo les, yo les, les pido, que tengamos esa cultura, de tomar nota, porque a veces, a veces uno, está sentado ahí, y ya lleva cuatro horas, cinco horas, hoy es domingo, y todo está pensando en otra cosa, se le va a la mente, o la mente es libre, y de repente yo estoy diciendo una cosa aquí, estratégica, y alguien está descuidado, y es con él, o con el grupo, todo lo verdad, no, cada quien tome nota, y vayan allá mañana, cuando el seco, vaya a reunir allá, a su equipo de PDVSA, tiene que analizar, mira todo lo que dijo Chávez, eso se da con nosotros, claro que con ustedes, los alcaldes de aquí de Varina, que no vinieron, los fronterizos, pues, es con ellos, los ministros, Diosdado, que está por allá, no sé dónde, es con él, el tema de los puentes, es con ellos, el vicepresidente Carrizal, es con él, ¿ves? Entonces incluso ustedes después, tienen que comunicarse, mira, Elías toma nota, Diosdado no estaba allá, lo llamaron, pero no apareció, ya apareció Diosdado, ya está Diosdado ahí, espérate ahí, pero entonces Elías, tiene que llamar a Diosdado esta noche, Diosdado, mira, presidente, hay unas instrucciones, vamos a ponernos un plazo, ¿tú crees que, en cuánto tiempo, podemos tener una respuesta, una primera respuesta, en un mes? Bueno, vamos a anotar, una segunda respuesta, a un nivel más técnico, tres meses, bueno, anótalo, fíjate que yo hace poco, dije, y la crítica es para todos, incluyéndome, y meto ahí a Reyes Reyes, que es mi ministro del despacho, a todos, yo hace bastantes meses, hablé, del puente María Nieves, y aquí lo tengo, el puente María Nieves, es uno de los obstáculos, para la navegación, que debemos recuperar, desde el puerto Santos Luzardo, que queda, claro, yo estoy al revés del río, tengo el río a la espalda, ¿verdad? Santo Luzardo queda allá, ¿verdad? Correcto, allá cerca de Guadalito, hay un puerto Santos Luzardo, que está bastante abandonado, ¿eh? Tú sabes, tú que eres el guadalito, ¿verdad? Bueno, eso hay que recuperarlo, y hasta el puente María Nieves, aquí, allá, el apure está atrás, pero corre hacia el orinoco allá, bueno, ese es un trecho de río, ese es una autopista, a veces nosotros andamos pidiendo que nos hagan más carretera, un ferrocarril, dice el gobernador, pero uno se pregunta, ¿cuánto costará un ferrocarril? ¿Ve? ¿Y el río? El río es un camino que anda, y es el más barato, de los medios de comunicación, y uno de los más seguros, ah, que hay que trabajar, por eso les hablaba de esto, el proyecto, ¿ve? Miren, ¿dónde está? Aquí, me trajeron hasta la foto, miren, este es un sector que se llama Patas Arriba, este es el río, en diciembre, el sector Patas Arriba, miren cómo está en diciembre, cuando el río está alto todavía, pero miren aquí el mismo sector Patas Arriba, cómo baja, metro y medio, en abril, esta es la foto de abril, todo un estudio, de navegación del río, este Patas Arriba queda cerca, de Guasdualito, por allá, a ver, estudio de campo, en el recorrido fluvial, con los ríos Apuri y Caparo, aquí está, miren cómo se comportan las aguas, un buen estudio, la línea roja es el río Apuri en diciembre del 2008, y la línea azul en abril de 2009, vean, cómo sube el nivel, pero aquí hay un paso donde baja mucho, baja a, no, perdón, este es cero, este es cero metro, este son nueve metros, aquí, aquí es, aquí llega a siete metros la profundidad, bueno, ahí va el estudio, con fotografía incluida, las caramas, las islas, vean, miren, aquí está una foto del puerto de Santo Gonzalo, miren, Diosdado, toma nota, me está oyendo, Diosdado Cabello, Diosdado Cabello y su combo, Diosdado Cabello y su combo, se van a comer las alfombras, ahí, lo tengo que tomar, por ejemplo, buenas tardes, ajá, buenas tardes, está tomando nota, Diosdado, porque ustedes no toman nota, sí, uno de los pocos que yo veo tomando nota, es a Elías, siempre anda tomando nota, vamos a seguir el ejemplo que Elías da, tomen nota, anoten todo, papel y lápiz, vean, se nos olvidan las cosas, después uno va procesando lo que escribió, eh, que es importante lo que estoy diciendo, porque es un método de trabajo, nosotros somos muy improvisados, aprendimos mal muchas cosas, no nos enseñaron bien, ah, bueno, mañana sí me acuerdo, ah, deja eso para mañana, no, anota todo, anoten, anoten, mira, Diosdado, ¿estás viendo esta foto que te estoy mostrando aquí? No, no estoy viendo, estoy escuchando, muy contento, bueno, entonces después tú tienes que pedir la grabación esta noche, para que la veas, te estoy mostrando aquí la foto, del muelle Santos Luzardo, en Guadualito, ese es un puerto que está abandonado, dilo ahí, Norca, Norca, ¿no es verdad? Dilo ahí, dile a Diosdado cómo está el puerto Santos Luzardo, Santos Luzardo, el río, se está llevando donde está el galpón, ahí el que se pudo observar ahí, de la foto que usted tiene, ya le quedan como dos metros para llegar al galpón, señor presidente, mira, aquí está, entonces, entonces ese galpón, a lo mejor hay que tumbarlo, porque si ya está el río a dos metros, tú que eres veterano de río, ¿no? ¿Eres veterano de río? No, veterano es lo más grande, conocedor de río, bueno, es que por allá, por Valencia, el veterano significa otra cosa, pero aquí en el llano no, no es lo mismo, es lo mismo, que tiene experiencia, tiene experiencia, no, pero el mío del béisbol, utiliza mucho la palabra, ¡epa, veterano! Entonces yo llegué una vez a jugar pelota en Valencia, y ahora es subteniente, y entonces había un superior mío que jugaba muy bien, yo era muy amigo, y yo entonces le dije un día, mira, veterano, veterano o tal, mire, teniente, firme, recluta, me paró firme, y yo no sabía por qué, porque le dije veterano, allá tiene otra connotación, bueno, aquí no, bueno, vaquiano, tú eres vaquiano de río, Enea sí fue palanquero, ¿verdad? Enea fue palanquero, en el Arauca, claro, sí, Enea nació en el Arauca, cuando, cuando Doña Bárbara, ¿Enea conoció Doña Bárbara? A Panchabás, Panchabás, sí, Panchabás, está enterrada allá en la tumba de Doña Bárbara, está en la Trinidad de Arauca, Elía, ¿qué pasó con la Trinidad de Arauca? Está recuperada, presidente, estamos haciendo, porque hay un trabajo social importante que hacer, y estamos levantando los proyectos de los terraplenes, eso estaba totalmente abandonado, y ocupado precariamente por algunos campesinos, bueno, hay que hacer un trabajo, ¿cuántas hectáreas son ahí el hoyo? La Trinidad de Arauca, yo quiero ir allá, 35 mil hectáreas, ahí está la tumba, ahí está la tumba de Panchabás, que es un asunto turístico que estaba olvidado, mira, esa fue obra de José Natalio Estrada, y ahí yo quiero rendirle tributo a ese viejo que lo conocí, ah, el Cristo de la Sabana, el monumento, ahí está el Cristo de la Sabana, Nilda Aguilera, pariente de José Natalio por los Estrada, creo que él es el, no sé si abuelo del alcalde de Lorza, ¿no? De Leopoldo Estrada, abuelo, tío, abuelo, bueno, ese fue el que me dijo, José Natalio, que la Sabana antes, cuando él era muchacho, era como un garcero toda, pero de ganado, ganado, ganado por todos lados, y eso se vino abajo con el petróleo, la cultura petrolera, el capitalismo, petrolero, el modelo rentístico, bueno, yo he dado, entonces mira, te voy a poner la foto, aunque tú no la estás viendo, para que la veas esta noche otra vez, ya Norca, mira, Norca nos dijo, mira, aquí se ve la barranca, el río va a dos metros, se está llevando, entonces este galpón a lo mejor ya no nos sirve ahí, porque el río se lo va a comer, pero hay que hacer un puente, hay que hacer un puente no, quise decir el puerto Santos Luzardo, Santos Luzardo, Santos Luzardo, cerca de Guadualito, yo pasé por allí, saliendo de prisión, por ahí pasamos nosotros, en una gabarra, para las selvas de San Camilo, después me acusaron que yo andaba armando la guerrilla por ahí, no, andaba recorriendo el pueblo, el país por todos lados, aprendiendo, enrumbando la canoa, río abajo, hacia Arichuna, era hacia el camino al poder pues, el camino al poder, pero no mi poder, el poder del pueblo, yo en la cárcel leí un buen libro que me mandó Freddy Bernal, Freddy Bernal le mandó un buen libro, que se llama De la cárcel al poder, y lo dijimos allá en los próceres, el 26 de marzo, de 1994, salimos de la cárcel, ¿a dónde va usted comandante? le preguntó un periodista, y entre el ajetreo y el alboroto, le dije, vamos al poder, al poder, pero no al poder de la burguesía, al poder revolucionario, que estamos aquí, dándole vida, mira, mira cómo está, todo el estudio de navegación, este es el río Caparo, todos estos ríos son navegables, todos, mira, las islas del Uribante Caparo, todo esto es para el plan de navegación, de la minería, pero sirve para, para la ganadería, para el transporte de personal, de tropas, milicias, del agua, y de la tierra, ahora vean lo que yo estaba comentando, fíjense, vean ustedes el puente María Nieves, ese puente María Nieves, por ahí no se puede pasar, es un obstáculo, ahora, ¿qué pasa? que el puente María Nieves, era levadizo, esto lo descubrimos nosotros hace poco, y los adecuados, y todos los sellaron, ese puente se levantaba pues, ahí tiene las estructuras, pero están destrozadas, yo no sé a esta altura, si se podrá recuperar el carácter, de puente levadizo, pero hay que buscar esa solución, porque por ahí no pasa ningún barco grande, que traslade ganado, que traslade, por ahí pasan voladoras, etcétera, pequeñas embarcaciones, pero para transportar, grandes cargas, por ahí no puede pasar, en el invierno, porque el río está muy alto, en verano, porque está muy bajo, y además, la distancia entre los pilotes, es de 12 metros apenas, es muy riesgoso pasar por ahí, con una embarcación cargada, no se puede, ahora, hace varios meses, yo leí esto, Diego, ¿tú sabes algo de esto? No, en el tiempo de andor, ah, te das cuenta, ¿eh? te das cuenta, porque tú no eras ministro todavía, pero hace varios meses, ahí es cuando yo digo, tomen nota, y si no está el ministro del área, bueno, los que están aquí, deben tomar nota, el gobernador, los gobernadores, pues mire, el presidente dijo, que ese puente es levadizo, y hay que hacer el estudio, para que vuelva a ser levadizo, es imprescindible, si fue levadizo, ¿por qué no puede volver a hacerlo? para que pasen los barcos por ahí, y además, Diosdado, te recuerdo que por ahí, estamos haciendo otro puente, para el, para el ferrocarril, cuidado, y ese puente, lo convertimos en otro obstáculo más, es un puente que debe estar a pocos kilómetros de este, ¿verdad? Sí, todavía no está, no está, no está fluido, pero, es la ruta, bueno, manda a buscar de una vez mañana, el proyecto, los técnicos, y me estudia, primero, cómo recuperar el carácter levadizo del mar y a nieve, correcto, es un puente además muy grande, y está muy deteriorado, Diosdado, muy deteriorado, el puente entre San Fernando y Puerto Miranda, y segundo, segundo, quiero hacer un proyecto de, de rehabilitación, y vamos a poner bonito ese puente, pero quiero verlo levadizo de nuevo, quiero verlo levadizo, te doy, te doy un mes para que me tengas un primer informe, anota Reyes, y no me dejes dormir a Diosdado, es que así tiene que ser, muchachos, yo necesito un equipo así, y no puede ser que entonces después que yo me acuerdo, tres meses después, oye, y yo dije, ¿cómo va a ser eso así? ¿verdad? no, no, anoten, cada quien anote, los gobernadores deberían estar anotando, Adán, ¿tú no estás anotando? ah, pásale un cuadernito a Adán, pero tienes una cosa chiquita ahí, un cuadernito, yo te lo regalo, de ese de bolsillo, y uno tiene que andar con lápiz y papel, mire, yo desde que era subteniente aprendí eso, incluso varias veces, permiso del comandante para moverme, decía yo, porque estaba el comandante hablando ahí, ¿para qué? ¿para tomar nota? ah, ok, y algunos me decían, ya Chávez anda tomando nota, es para recordarle a los demás, mira, no te olvides de esto, no te olvides de lo otro, lo que dijo mi comandante, lo que dijo mi capitán, ¿eh? para recordarle a los soldados, oye, jefe, jefe, al jefe hay que ayudarlo, ayudarlo, si el jefe dijo tal cosa, bueno, a lo mejor Diosdado me dice dentro de un mes, presidente, no se puede, porque ese puente lo sellaron, y no se quemó, y si se abriera otra vez, se puede caer, ah bueno, pero ¿cuál es la solución? dámela, la solución técnica al problema, de que es un obstáculo para la navegación, y Chávez, Hugo Chávez, quiere recuperar, la navegación por el río Apure, quiero ver ese río cruzado de barcos, para allá hay barcos para acá, y por el Orinoco también, esa es una gran ventaja que tenemos nosotros, miren, una masa de agua, desde Guadualito, hasta Tucupita, todo el país, no está el mapa que te di, aquí lo tengo, mira, te lo voy a pintar en azul, para que se vea más bonito, te lo voy a pintar aquí, y todo así, mira, fíjate, aquí tengo el guadualito, todo esto es la masa de agua, el Apure, y el Orinoco, hasta el Atlántico, entonces, ¿cuántos kilómetros hay aquí? cálculenme cuántos kilómetros, ¿dónde está la escala de este mapa? vamos a ver, vamos a ver, yo creo que hay más, 641, 641, cuando pasé la mano aquí por el civito, si yo sé, yo sé que tú eres así, mira, aquí hay, ya te voy a decir, kilómetros, 150, 150, y mi madre, los ojos me fallan, 0, 150, aquí hay 200, mira, este tramo, de la escala, son 200 kilómetros, bueno, vamos a desplazarlo arriba, mira, 200, a pepa de ojo, aquí, aquí hay 200, 400, 600, 800, 1200, 1600 kilómetros, te quedaste corto, ah, pero tú dijiste fue de aquí, del Apure, del Apure, no lo metiste en el Orinoco, ok, el Apure son 647, como dijo Cristóbal, sí, mira, 200, 400, 500, es el Apure, más o menos, casi 500, y de ahí el Orinoco, es más largo que el Apure, para acá, más de mil kilómetros, entre Puerto Santos Lucero, y el Atlántico, esa es una autopista de agua, compañero, para la navegación, la pesca, incluso ayer, yo le comentaba a María, y a Rosa, mis hijas, que me acompañaban, mirando, la corriente del río Santo Domingo, en alguno de sus, raudales, y al gallito que se quería tirar al agua, y a Gaby, imagínense ustedes, cuando estos ríos bajan, el agua pasó, se la llevó el Orinoco, y ahí al mar, y se vuelve salada, tenemos que, gobernadores, ministros, ustedes, compañeros, estudiemos, cómo abrir canales, canales, cómo sacarle agua, cuando los ríos y caños, estén más altos, cómo hacer pequeños embalses, pequeños canales, pero eso hay que estudiarlo, desde lo micro hasta lo macro, para que en el verano tengamos agua, en el verano esto se seca tanto, que se quema a veces solo, o es todo un terronal, eso tenemos que vencerlo, esos extremos, y en el invierno manejar las aguas, para evitar inundaciones, loyo, tú crees que es posible, ¿verdad? ¿Qué nos dice loyo, Juan Carlos Loyo? Hay dos proyectos muy famosos, en la historia de Venezuela, uno primero, que bueno, el ministro Liga, alguna vez nos comentaba, de navegación y aprovechamiento, que terminaba, sobre todo, en todo lo que es el área, de Huarico y Anzuate, y en todo lo que es, bueno, no tengo la ubicación ahorita, Sato Cupido, Sarasa, toda esa zona, y también recuerdo, presidente, hay un libro, de unos profesores, del Arcemón Bolívar, que hicieron precisamente, la navegación fluvial, y también detallaron, con mucha, bueno, con mucha vivencia, todo lo que fue, ese proceso como tal, no es en Valde, uno de los potenciales, que tiene nuestro país, en recursos naturales, precisamente, es el potencial hídrico, y no se nos olvide, en ninguna máxima, la geopolítica, en los próximos escenarios, de conflicto en el mundo, está el tema del agua, como es el elemento, a disputarse, entre las naciones. Ok, está bien, muy buena tu reflexión, de Juan Carlos, pero tenemos que aterrizar, yo digo, aterricemos, en la realidad concreta, aquí está, miren la tierra, y si nos vamos aquí mismo, a caballo, ahí mismo está el río Apure, empecemos por lo que tenemos, aquí bajo control, hagamos ese embarcadero, y hagamos barco, busquemos a los vegueros de aquí, cuando digo veguero, yo soy veguero, como dice, esa canción es de quien, de Reinaldo, no es, no es Reinaldo Armas, que dice, de quien es el veguero, soy veguero, yo soy veguero, muchacho, pero no me recuerdo, esa es la del veguero, somos vegueros, la revolución de los vegueros, la revolución de los vegueros, entonces, fíjate, este, los vaquianos de esta zona, el alcalde, y los vaquianos del río, que saben hacer las lanchas, saben hacer la canoa, la curiara, vamos, vamos a hacer, y después traemos, tecnología más avanzada, después no digo yo, pasado mañana, no, ya, para hacer ahí, embarcaciones, más grandes, ya, de metal, la metalurgia, el IA, teniendo el acero ahí mismo, en Guayana, traer hasta acá, y hacer gabarra, con motor, para transportar ganado, madera, minerales, gente, plátano, pescado, cambures, arroz, la producción, la vida, hay que darle vida a esos ríos, o más bien, ellos tienen vida, pero, vamos a vivir más, sobre los ríos, les hemos dejado a la espalda, a los ríos, entonces, hay que empezar aquí, Aníbal, con los gobernadores, con los alcaldes, yo quiero verlo, invítenme, invítenme a navegar en Apure, y desde aquí, Adán, váyanlo ustedes, hágan una navegación, saliendo de aquí, de la costa, aquí atrás, perdón, la costa de Apure, aquí, en el frío, naveguen para San Fernando, y naveguen para allá, y pasen, vean, no se puede hacer, sí en puentes, por supuesto, pero sí se pueden hacer gabarra, la gabarra, para cruzar el río, ese es un método válido, la carretera que llegó, la otra carretera, como era en el Orsa, hasta hace poco tiempo, y todavía quedan gabarra, ¿dónde quedan gabarra, aquí en el Arauca? ¿en el Arauca, dónde quedan gabarra? En el Quintero, en el Quintero y Palmarito, ajá, Quintero y Palmarito, en el Suripá, correcto, en el Orinoco, hay varias gabarras todavía, bueno, ese es un puente, móvil, puente móvil, y un puerto de cada lado, ¿eh? que si más adelante, hace falta el puente, cuando crezca más la población, cuando crezca más el comercio, bueno, así son las cosas, primero hay que dar un paso, pero hay que fabricar las gabarras, con los motores, con seguridad, y no solo para cruzar el río, de un lado a otro, para navegarlo, aguas abajo, 200 kilómetros, para navegarlo, aguas arriba, 200, 300 kilómetros más, para tener puertos, a lo largo del río, de ambos lados, uno de aquí, otro de allá, uno de aquí, otro de allá, porque son dos estados hermanos, y es el mismo territorio, tener plantas, elías, para almacenar pescado, para congelar, para procesar el pescado, en fin, es el desarrollo integral, el desarrollo integral, mira, hace poco yo volé en helicóptero, te voy a decir, ¿de dónde? desde Cabruta, le dije a los pilotos, los pilotos miren, son los mejores del mundo, los pilotos nuestros, los venezolanos, mis pilotos, digo yo, mi fuerza armada, los mejores soldados de este mundo, como ustedes, muchachos, sépanlo, sépanlo, los mejores soldados de este mundo, los hijos de Bolívar, de Sucre, de Farzán, de Páez el Guerrero, de Páez el Centauro, vamos a darle un aplauso más fuerte, a los generales, oficiales, almirantes, tropas de la Fuerza Armada Bolivariana, ahí los veo, compañeros, siempre humildes, ayer, anoche hablé con el coronel de Naví, que lo estaban atacando, por las canales de, la calle, de la oligarquía, que atacan a los militares, no nos quieren, claro, no nos quieren, solo nos querían, entre comillas, cuando nos explotaban, y cuando nos usaban, para remeter contra el pueblo, ahí si nos querían, entre comillas, pero hay una querencia, de esas, de esas querencias, insanas, insanas, ahora no, ustedes son libres, están al servicio de un pueblo, de una patria, han retomado el camino de Bolívar, general de división, Enrique Escobar, comandante de la novena división, de caballería motorizada, de hipomóvil, de la guarnición de Apure, general de brigada, José Francisco Acosta Carles, jefe de Estado Mayor, general de brigada, Gustavo Morales Silva, comandante de la noventa y un brigada de caballería, general de brigada, padrino López Vladimir, de la noventa y tres brigada de Varina, general de brigada, escalante Roa, de la noventa y dos brigada de Caribe, y del Teo Uno, general de brigada, Gabriel Oviedo, comandante, Oviedo Colmenares, del Comando Regional 6, de la Guardia Nacional Bolivariana, muy buena la actuación de la guardia, la guardia del pueblo y con el pueblo, más nunca estaremos a la orden, de los latifundistas, ustedes lo saben, yo lo vi aquí, los latifundistas manejaban la guardia, y a veces al ejército también, tenían en su ato, guardias para cuidarles el ato, yo los vi con estos ojos, y era uno de los que protestaba, yo protestaba, mi general, en las reuniones, yo no entiendo por qué va a haber tres guardias, cuidándole el ato a este, a la otra, al otro, tres guardias, o cuatro, cinco, y a veces pedían soldados del ejército, yo me negué toda la vida, ¿no? Un día me llamó un general ahí en San Fernando, y me dijo, capitán, usted está alzado, no estoy alzado, pero esa no es mi misión, yo no voy a mandar soldados, a cuidar, a los latifundistas, o a los latifundios, y a agarrar con la presencia de mis soldados, que se viole, los derechos del pueblo, nunca lo hice, nunca lo hice, y lo critiqué mucho, eso se acabó, ¿verdad viejo? Mi comandante, será la guardia vieja, y el ejército viejo, y la fuerza armada vieja, nos mandaron a Costa Cali, echarle plomo al pueblo, ¿tú te acuerdas? ¿Eh? Mandaron a echarle a Costa a la vieja, si no veas, cumplimos 21 años, el jueves, vieja, le mando un beso, vieja, cuánto recuerdo a Felipe, ah, si viviera Felipe, está vivo, con nosotros, está vivo con nosotros siempre, Felipe Acosta, Cristóbal Jiménez, el corrido del Capirio Acosta, gracias Cristóbal, bueno, y, entonces, ahí los burgueses, yo los vi a noche, echando espuma por la boca, ¿eh? ofendiendo, y atropellando a la guardia, y al coronel de Navide, de Navide, ¿qué se llama este muchacho? ¿no? de Navide, ¿eh? porque estaba cumplido, yo lo llamé, ¿no? mi comandante, yo lo que estaba era arengando a mi tropa, arengándola, y empezaron a provocarlo, mandan hasta unas mujeres a provocarlo, de los canales burgueses, que están llenos de odio, bueno, se van a morir con su odio, se van a morir con su odio, cuando les toquemos, ojalá que vivan mucho, 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 pero van a morir envenenados de odio, nosotros, dichosos de amor, felicito públicamente, al coronel de Navide, al general, comandante, al regional 5, al irio, al comandante de la guardia, general Carrión, lo único que nos falta, es terminar el juego de pelota, que le íbamos ganando, que me lesioné, pero llegó la lluvia, del ejército contra la guardia, esa es una rivalidad, de muchos años, y entonces la guardia, los muchachos de la guardia, me piden que yo juegue para ellos, pero yo no, una vez jugué para la guardia, pero yo no me sentía, compadre, es como Caracas Magallanes, pues imagínate tú, yo tenía el uniforme de la guardia, y yo me miraba de reojo así, y además cometí un error, dije, van a tensar los guardias, que yo estoy botando el juego a breve, entonces mejor es que cada quien está en su lugar, en el campo de juego, bueno, tenemos que terminar el juego ese, estábamos ganándole un a cero, pero la guardia tenía tres envases, sin agua, estaban amenazando seriamente, se lo dio el agua, mi hermano, ¿a quién? a la guardia, sí, tienes razón, no, pero hay que, hay que, hay que terminar el juego, bueno, entonces los felicito, a todos, y a todos, al ejército, a la marina, a la aviación, a la milicia, a todos, las felicitaciones del pueblo bolivariano, Diego Colmenares, contra el almirante Avendaño Quintero, está por aquí también, de la brigada fluvial fronteriza, esa brigada, tenemos que convertirla, a lo mejor, en otra brigada, otra brigada fluvial, para que tenga mayor amplitud, usted una, instrucción para estudiarla, al ministro de defensa, al comandante de la armada, coronel Néstor Sánchez, destacamento de frontera 63, ahí está, ¿dónde está el destacamento 63? está en, en el Orsa, en el Orsa, señora que tú ascendiste, en el patio de honor, cumpliste lo que te dije, que le dieras un abrazo a ese pueblo, así es, y que celebraran, tu ascenso bien merecido, yo ascendía, yo ascendía mayor, en el Orsa, ¿dónde tú viniste? palo de agua, 8 de julio, 1986, mayor del ejército, en el Orsa, como te quiero, pueblo mío, teniente coronel Gonzalo José Marín León, comandante de la 911 grupo de caballería Farfán, mi comandante jefe, déle un saludo a mi escuadrón, que se multiplicó en varios, y es el grupo Farfán, Centauro del Vacío, bueno, tenemos el pase por allá, muchachos, por favor siéntense, allá en el Cedral, ¿dónde están los niños de la bombilla? ¡Adelante! Gracias. ¡Uh! ¡Epa! Gracias. Gracias, señora, estoy con el nuevo año, estoy muy feliz por esta oportunidad, compartir con todos estos niños, y además por la oportunidad que ustedes me están dando. Gracias. ¡Adelante, señora Presidente! Qué niña tan linda, anda con su gorra, su gorra de campeona, y ese, ajá, a ver, y el varón, habla el varón ahora, adelante. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es José de Gallo Barrio, tengo ocho años, estoy muy feliz por este viaje. Mi nombre es José de Gallo Barrio, tengo ocho años, estoy muy feliz, 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 estoy muy feliz. Bueno, ellos vienen de turistas, yo no sé cuántos días tendrán, están de vacaciones, qué bueno que vengan de Caracas, la congestionada Caracas, ¿verdad?, a airearse esos muchachos, como el gallito que andaba conmigo por ahí, como ya lo conté. Espero que hayan disfrutado mucho, que estén disfrutando mucho, estos paisajes maravillosos del Llano de Apure. Muchachitas y muchachitos de la bombilla. Y esto es muy importante, Lía. Ayer también lo hablaba con Azdrúbal, por allá de Tedevesa. El turismo, el turismo. Hay que atraer para acá, para el eje de Orinoco Apure. Bueno, a la masa que está allá arriba al norte, donde vive más del 80% de nuestra población. Pero un turismo bien organizado. Ahí estuvimos hablando con los brasileños que producen aviones pequeños. Le dije a la gente de Embraer, aunque los yanquis le han puesto un veto a esa compañía para que nos venda aviones a nosotros, ¿eh? Es el imperio. Y Obama sigue igualito que Bush. Igualito. Bueno, peor, ahora vienen unas bases. Bases yanquis para Colombia. Peor. En ese aspecto, no en todo, ¿no? Pero en ese aspecto. Ahora, sin embargo, me informan los brasileños que ellos pueden vendernos aviones civiles de pasajeros. Sería lo último. Sería lo último que el imperio le prohíba a Brasil vendernos aviones de pasajeros a nosotros. Pero le han prohibido vendernos aviones militares. Porque la tecnología es yanqui. ¿Ves? Aviones que no son aviones, no hay nadie de la Fuerza Aérea aquí. No son aviones de bombardeo, bueno, reyes. Están ahí, reyes, los tucanos. ¿Tú volaste tucano? No. No, el vuelo es ese 16 y su COVID. ¿Eh? Fíjate que uno le pregunta a reyes, ¿volaste tucana? No. O sea, no. Bueno, entonces. Yo sí volé un tucano, pero los tucanos... No, 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 perdón. Los broncos son los que lanzan paracayistas por la rampa. Ahí volamos nosotros, pero para lanzarnos. Creo que cinco paracayistas. El avión abre la rampa, levanta vuelo, levanta la nariz y uno sale por gravedad. ¡Guau! 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 Ahora, entonces. Elías. Anota elías. Todo lo que estoy diciendo, Elías. Ahí están Isas también que son ministras. El rey es rey. El general de la Casa Militar, García Bravo, anote también. Los edecanes, anoten. Están anotando. Ahí están las edecanas, edecanas. La guardia, Elsa. La ministra está tomando nota también, blanca. Y después todos hacen seguimiento. Y me van avisando, me van avisando. Ve. Aviones. Pequeños. De 20 pasajeros. De 40 pasajeros. Que vengan. De Maiketía. A lo mejor viene a Guanare. Guanare. Mantecal. Aquí hay una pista en Mantecal. Esa pista está acabada. Diosdado debe estar ahí. Diosdado, ¿me estás oyendo? Sí, señor. Lo estoy escuchando. ¿Se te acabó la tinta en lápiz? No, no, no. No. No, yo lo estoy escuchando. La pista en Mantecal, ¿cómo estás, Diosdado? No, no tengo la información que me da. Puedo averiguarme y le... Yo no la he visto, pero te aseguro que está abandonada. Gobernador, ¿qué dice? Ajá. Las pistas y los aeropuertos en general, mi comandante, en el Estado, requieren un tratamiento. Bueno, vamos a hacer un trabajo entre ambos. Sí, con un aeropuerto. Entre ambos. Usted, gobernador. Sí. Los alcaldes. El ministro. Hay que hacer un esfuerzo entre todos. Entre todos. Para el mantenimiento. No solo de la pista, sino... A veces es que uno va para un aeropuerto y yo lleno a monte. ¿Cómo es que no van a limpiar ni el monte? ¿Eh? Hay que limpiar todo y poner todo bonito. Y que sirvan los baños y haya agua. El sistema eléctrico, todo. La seguridad. Todo eso requiere trabajo conjunto. Entonces, estamos hablando del turismo, ¿eh? Del turismo. Y programas. Programas que sean baratos para el pueblo. ¿Cuánta gente? Díganme ustedes, allá en La Bombilla. Allá en Petare. Allá en Catia, 23 de enero. Allá en Vargas. Allá en Maracay. Allá en Valencia. Esos millones de venezolanos que no tienen cuenta de ahorro en el banco. No tienen tarjeta de crédito. ¿Ve? No consiguen crédito en el banco porque no tienen garantía. Y se quedan en la casa todas las vacaciones. Los muchachos a veces no encuentran qué hacer. Puedan para la calle a veces. Los peligros de la calle, sobre todo en las grandes ciudades. Ah, si nosotros hacemos en plan, esa familia que son miles, vienen a conocer esta belleza, a montarse en un caballo, a recorrer un camino. ¿Sí? Caminar, navegar por un río. Hay mucha gente que nunca ha visto una vaca. Y hay un mayor del ejército que echaba un cuento. La esposa de él era el caraqueña. Entonces él decía, él mismo le decía, bueno, esta no conocía el llano. La trajo Pavarina, un día. Y entonces el que venía manejando él y la mujer al lado. Y entonces yo que veía el ganado. Y yo, ay, mi amor, pero aquí sí hay ganado bastante. Pero puros toros, ¿dónde están las vacas? Y como estaban tan lejos, y como tú sabes que son toros y vacas. Bueno, los toros no son los que tienen cacho, pues. Ella creía que los toros, nada más que los toros tenían cacho, que las vacas no tenían cacho. Era un chiste. Pero, le pasó a cualquiera, ¿eh? Mira, hace poco yo venía con Nicolás por aquí, una noche. Y yo venía manejando y veníamos hablando con una gente que llegó de otro país por ahí. Y de repente le frenamos unos animales en la carretera. Nicolás, que iba detrás, del lado mío, pero allá en la parte de atrás del carro. Yo veo y le digo, mira, Nicolás, unos chigüires. Y Nicolás parecía un niño, él es caraqueño. Y me dijo, presidente, ¿esos son los chigüires? Los chigüires, Nicolás. Oye, déjame verles, yo jamás había visto un chigüire. Y menos en manadas. Salieron volando los chigüires para el agua. Nunca había visto Nicolás Maduro, un chigüire. Y los vio cerquitos, unos grandotes, unos más pequeños. Eran como 20 chigüires. Una boa. Cuidado con la boa, la traga de nada. Pero es una maravilla, una boa. Hay gente que nunca ha visto una culera. La culera no muerde si tú no te metes con ella. ¿Eh? Porque es un sistema defensivo, ¿no? Ella se activa. Si tú ves la culera que vaya, déjala quieta. No te metas con ella. No, que hay que perseguirla y matarla. Pero ¿por qué la vas a matar? Déjala ahí. Y muchas no son ni venenosas. Hay que reconocer la venenosa. Ayer yo andaba con unos soldados por ahí por el monte. Y María. Y el gallito que se quería tirar al río. Y hay una culera. Y le vamos a ver si es venenosa. Yo recuerdo mis clases de sobrevivencia. La culera venenosa tiene la cabeza que termina como Adán, Adán, que hizo curso de guerrilla. Es más triangular. Triangular. Es triangular. Correcto. Y los ojos más alargados. ¿Eh? Y tiene veneno. Bueno, mira, vamos a despedir el paso allá del lato del Cedral. Con un abrazo a sus trabajadores. Al coordinador del proyecto. A Leonel Bautista, a Milesia. A los consejos comunales. A los niños que están allá de turismo. A su familia. El arroz en el Cedral. Bravo, pues. Que Dios los bendiga. El arroz. Hablamos de la madera, Lía. Anota. Proyecto. Yo quiero ver el proyecto. El gran proyecto forestal. El gran proyecto arrocero. Con tecnología. La agroindustria. Tiene que ser el proyecto. Un proyecto integral. Lo mismo lo del algodón de los binocos. Y el apure también. Aquí se siembra un buen algodón. Lo que viene es un palo de agua, compadre. El trueno lejos retumba. Esa canción te la sabe, Cristóbal. ¿Cómo? Ajá. El trueno lejos retumba. Ya se sentan los luceros. Trotan los huertos llaneros. A juguetar con la risa. A juguetar con la risa en los horizontes copleros. En ella. ¿De quién es esa canción? ¿De la de en ella también? Creo que está en el onplay. El onplay antes, ¿no? En el disco Apure. Siempre es Apure donde está. Puente sobre el matigur. Y así es la vida. El coplero del llano. Bueno, fíjate que ese onplay no lo he podido conseguir. Yo se lo voy a conseguir. Lo voy a anotar. Oye, por favor. Voy a anotar ahorita. Dulia. Anótalo, por favor. Regálamelo, Cristóbal. Que no me regalaste nada en el cumpleaños. ¿Cómo se llama el onplay ese? Apure siempre Apure. Ah, porque hay una canción. No, pero esa canción. El trueno de los retumbos. Creo que está en otro de Enea que se llama el coplero del llano. Consiguen ese también. Me voy a conseguir la colección completa. Firmar por Enea Perdón. Consiguen la completa, chico. Completica. Y firmar por Enea Perdón. Sí, porque son canciones viejas. Y yo medio me acuerdo de ellas, pero a veces no las consigo. Yo siempre cargaba un... Una cajita de cassette. Que eran mis cassettes. Pero ahora ya no... Ni eso carga uno. No. Aparece un sirí. Ahora son sirí. Y no aparecen. Se los llevan. Los dejan. Cuando uno era el dueño de uno mismo, pues. Uno cargaba su... Yo tenía esos cassettes. Y los de los tuyos, Cristóbal. Y los de Cristina. Cristina Maica Dostacho. ¿Qué es la vida, Cristina? Se lo sienta, te compadre. En Maracay. En Maracay. Sí. Y Reina también vive allá. Ah, Reina Lucero. Presidente, por cierto. Me mandaron un mensaje del Chivo. Ajá. Que el Chivo queda en la costa sur del lago. Que es un pueblo, como le decían, muy... De gran producción de plátano. Ya. Pasa el río Chama, por ahí. Yo me confundí con el Venado. Ajá, ese. Donde está la alcabala. El Venado, si es en los límites entre Lara... No, Reina. Lara y Zulia. Y entonces ya... El Chivo. Ajá. El Chivo. A la comandante. ¿Tú mandaste a Reina para que cantara por ti? Sí. Ya salieron ganando. Claro, salieron ganando ellos. No, y Reina ganó doble porque cobró lo que yo iba a cobrar también. Ja, 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 ja. Yo me acuerdo mucho cuando nos vinimos a El Orza. Reina, Enea, Cristóbal, El Cubiro. Yo más estaba ahí, Luis Silva. Sexagésimo, Cristina Maica. Yo no conseguía después cómo organizar ese poco estrella. Dios mío, ¿quién canta primero, quién canta después? Y entonces Cristóbal le tocó de último. Y me reclamó y me dijo, mire, mayor, ¿usted cree que yo soy un gallo para cantar a las seis de la mañana? Y en verdad, cantaste como a las cinco de la mañana. Sí, porque El Cubiro se pegó como tres horas al sol y alargó todo. Y yo metí a mi cuñita revolucionaria ahí también, yo era el animador. Y yo metí a la cuñita. Era la conspiración abierta, Cristóbal. Tú te diste cuenta un día. Te diste cuenta un día. Pero fue en Caracas, en mal momento, allá en El Tallara. Ja, ja, ja. En El Tallara. Bueno, mira. El Hato del Frío. Santos Luzardo. Estos proyectos arroceros, porque vamos a convertir a Venezuela en potencia arrocera. Diosdado, ¿estás ahí todavía? Sí, el cante. Ajá. Mira, te llamaba por varias cosas. La navegación de la Pura y el Orinoco. Quiero que montes un comando. Tú verás dónde lo vas a montar. Tienen que ser varios comandos. Uno allá a la altura de Guadualito, donde comienza el río Apure. Tú sabes que viene el río Caparo bajando. Se une con él. No. No. A ver. ¿Quién me ayuda? Los apureños. El río Apure nace ya frente a Guadualito. Se unen dos ríos. El Caparo. El Sarare. El Sarare. El Sarare, que viene del nula para allá arriba. El Sarare, cerca de Guadualito, se une con el Uribante y forman el Apure. Ahí nace el río Apure. Bueno, desde ahí, Diosdado, desde donde nace el río Apure, hasta la desembocadura del Orinoco, allá, yo quiero que tú me presentes el proyecto de navegación. Y eso tiene que, no es un estudio teórico, para un posgrado, para una tesis, no, no. Es para aterrizar en cosas concretas. ¿Dónde comenzamos? Se oye el trueno, compadre. Lo que viene es un palo de agua, mire. Ay, compadre. Viene lloviendo de varina para acá. Viene lloviendo de varina. ¿Ah? De Ayagua para acá. De Ayagua. Y de Samán. Del Samán, de Mucurita para acá. De Mucurita para acá. ¿Qué es? El agua de Mucurita, sí. Es verdad. Varina está para allá. Correcto. Es que yo como estoy llegando para allá, ahí tengo detrás el Apure. Y allá está Varina. Viene lloviendo de San Juan de Tallar para acá. De allá del suroeste. Llano, llano, llano. Ay, dígame esa canción. Mira, mira cómo se ve la sabana. Ese es el propio Aguacero. Mira, se pone negrito de repente. Mira. Pero es que se tapa todo, compadre. Ay, Aguacero, cuánto tiempo tenía que no te veía. Mira, ponme ahí. El trueno le retumba. Y como es de noche, cuando era de noche, mira qué belleza. Toma, mira. Mira. Ya se ausentan los luceros. Y sin claridad de luna. El Aguacero. Viene el Aguacero. Y se va a llevar esta carta, compadre. Que la va a llevar. O anótalo. Aquí nos va a llevar el Aguacero. Seguirán a los presidentes en el agua. Y aquí nos va a llevar esto para hasta el Apure, pues. Navegaremos el Apure, Dios dado. Por eso es que es bueno preparar los planes. Lo que viene es el Aguacero. Aquella canción que dice... Con tristeza y amargura, yo proseguí mi camino, el sentimiento que llevo, de dejar a mis amigos. ¿De quién es esa? De Augusto Braca. De Augusto Braca. Saludamos a Augusto Braca, chico, tiene ochenta y pico de años. Sí. ¿Dónde está Augusto Braca, aquí en Brusual? Augusto Guadualito. Tiene una... Un familiar vivió por allá. Vivió en... En la victoria también, está el Aguacero. Tiene más de noventa años, ¿no? Sí. Por ahí cerca de noventa y tres, dice aquí. Noventa y tres años. ¿Están Guadualito? Sí. Vamos a hacerle un homenaje. Yo quiero que le hagamos un homenaje a ese gran compositor apureño, Augusto Braca. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo oí esa canción cuando era niñito, pues. De Augusto Braca. Augusto Braca. ¿Cómo se llama esa canción, Cristóbal? Traigo polvo del camino. No, la otra. ¿Cuál era la otra? En mi camino el sentimiento que llevo dejaré a mis amigos. De ver que son como siempre, que a ninguno lo han corrido. El mago mala fui yo, que mi amor no me ha querido. Yo conocí a una muchacha a la orilla de la Arauca, mala ya cuando yo vi a aquella muchacha en Arauca. Adiós mi pueblo de Lorza, mi trinidad de Oricuna, adiós mi vaca lebruna, adiós mi caballo pinto, adiós sabana siestero, adiós fundo de los bracas, adiós mi grano apureño al ausentarme me mata. Ahí viene el agua, compadre. Y nos quedan todavía unos pases. Unos pases para el Cebral. Delato el Cebral. ¿Ah? ¿Qué pases nos quedan por ahí pendientes, que viene el aguacero? Santa Ruta, presidente. Vamos a hacer el pase entonces al Centro Técnico de Producción Socialista, Coronel Francisco Farfán, de los Farfanes de Guasimal, por allá creo que eran los Farfanes. Delato Santa Rita, antigua frontera, en el municipio de Lorza, allá donde está la mata el Congrio, de la empresa Gamadera Santos Luzardo. Llévate esto por aquí. A ver quién nos recibe el pase. Luz Torrealba tenía, tengo tiempo, no veo a la Luz Torrealba. Presidenta de la empresa socialista ganadera, Santo Luzardo, adelante, la luz. Buenas tardes, comandante. ¿Cómo está? Feliz de recibirlo aquí en el CTPS, Coronel Francisco Farfán. Aquí la empresa ganadera socialista Santos Luzardo le da la bienvenida con sus técnicos y técnicas, llanero y llanera, en todo el proceso revolucionario agrario productivo para el pueblo. Adelante, comandante. Bueno, Luz, qué gusto me de verte de nuevo. Y ahí, sobre todo en la sabana de Apure, y ahí en el corazón de la sabana de Alcornocal, allá al fondo está el Caño Caribe, ya lo vemos. Ese es el Caño Caribe. Y después del Caño Caribe está, ahí está el Paso San Felipe y la Laguna del Término, que es la misma Santa Elena, donde está el caimán ese, al que le nació una palma zaraza en el lomo y Cristóbal Jiménez lo vio. Yo también lo vi. Adán Chávez también lo vi una vez. Bueno, ahí está también Alfonso Pineda, ahí están los cubanos. A ver si me ponen un cubano ahí. No, comandante, el proyecto de la siembra de arroz que se está efectuando en el Coronel Francisco Parfán, aunque los hermanos cubanos estuvieron aquí para, obviamente, factibilizar el proyecto del arroz conjunto a los hermanos de línea, también el INSAI, arroz del alba y obviamente que es Santo Luzardo. Pero hoy, acá se encuentra la familia Santo Luzardo con su llanero, su llanera, sus técnicos, técnicas, médicos, veterinarios y ingenieros agrónicos. Adelante. Bueno, Luz, muchas gracias. Hablé de los cubanos porque cada vez que yo he ido a Santa Rita, siempre salen unos técnicos cubanos a recibirme y a explicarme junto con la familia. Ellos son, pues, por supuesto, parte de la familia Farfán, allí en Santo Luzardo. Bueno, ahí está la familia Santo Luzardo, Dixia Espinosa, dicen aquí, técnica de campo, Bramón Matute técnico, Luis Folache, ingeniero agrónomo. Mira, ahí está otro de los, de los proyectos experimentales de arroz, ¿verdad? El Ato Santa Rita, donde ellos están, ella tiene 2.426 hectáreas y están desarrollando el cultivo de arroz agroecológico y un sistema de producción socialista de ganadería en la modalidad búfala y maute. En el cultivo de arroz, tienen destinadas 200 hectáreas para la siembra. ¿Cómo va el experimento? Explícanos, Luz o quien tú designes ahí, adelante. ¿Cómo no, comandante? Este cultivo de arroz está asociado con las empresas ganaderas a nivel nacional. Entre ellas, Marisela, Bravo de Apure y Santos Luzardo. No solamente producimos arroz, que estamos en esta parte bajo ensayo, sino también la producción bufalina, que es el convenio Brasil-Venezuela. Actualmente, tenemos 486 búfalas, de las cuales 240 están en producción con promedio de 3 litros diarios de leche. Estamos sacando aproximadamente mensual una tonelada de queso que se ha ofertado a precios solidarios en los mercados comunales planificados, no solamente en el Orsa, sino en Cogedes, Portuguesa y Distrito Capical. Pero, me daría gusto que el ingeniero Matute, en una breve exposición, explique cómo ha sido el ensayo de arroz en Santa Rita. Adelante, comandante. Bueno, Lu, estamos viendo el rebaño bufalino de Santa Rita. Vamos a darle un aplauso. Ay, cómo quiero yo ese pedazo de tierra. Ustedes saben que yo pasé ahí varios años de mi vida ahí, en Santa Rita. porque me dejaron por allá, me dejaron por allá, como decía alguien, en el palmar de la Chusnita, me parecía Lorenzo Barquero. Bueno, y ahora que yo vi a Santa Rita hecha ceniza, ahora la veo viva. Mira las lagunas, el búfalo, el arroz, qué maravilla, vean el potencial, ese era un latifundio totalmente improductivo. Y eso va a seguir creciendo, producción de carne, de leche, de queso, derivado de la leche. Y ahora, arroz. Bueno, ¿y cómo va el arroz? A ver, explíquenos. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes, comandante. El ensayo de arroz hoy tiene estableció utilizando la el problema de audio Yo tengo problema de audio aquí, no sé si al aire, ¿está saliendo al aire bien todo? No oigo. Yo no oigo por aquí, no sé si está saliendo al aire, ¿ustedes están seguros? ¿Está saliendo la voz de él al aire? Yo no estoy oyendo nada. Llegó el agua. Bueno, estamos oyendo una explicación, pero yo no oigo nada. Llegó el palo de agua aquí donde estamos en la carta del frío. Luz torrealba, mande por nosotros a rescatarnos, Diosdado. Nos rodea el agua por todas partes, no son los yanquis, sino el agua. Viene un palo allá. Mira que ya no se ve el horizonte, mira, se borró el horizonte. Ahí viene avanzando un verdadero aguacero. El aguacero, pero no de balas, de agua, de verdad. Luz torrealba, tú me oyes allá porque nosotros, yo no podía escuchar aquí lo que estaba diciendo el compañero. Adelante, a ver. Adelante, aquí. ¿Qué? 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 Hay problema de audio. Yo no oigo aquí. Yo no estoy oyendo. Bueno, lamentablemente, parece que nos hemos obligado a suspender el pase. Bueno, ya vimos lo que teníamos que ver. Ya nos explicaron, pues, lo que tenían que explicarnos. Vean ustedes cómo se ve el horizonte allá atrás. ¿Custóbal, qué dices tú? ¿Estás alertando qué? Lo que se ve el agua cayendo de la tela del torrelo de atrás. Ajá, ¿dónde? No, porque está lloviendo detrás de mí. Ponga a ver, ponga a ver. No te digo, pues llegó el Apure, el río Apure llegó aquí. Allá tenemos el bote donde saldremos disparados. Bueno, menos mal que te ha dado los botes porque ese camino se hace intransitable. Ahora, esa es una de las cosas que hay que hacer, Elías. hay que traer garanzón para esos caminos porque en el invierno se hacen intransitables y hay que traer garanzón de varina. También hay un proyecto viejo que comenzamos hace como 100.000 años que era traer ¿cómo se llama? La viruta del hierro de Guayana por el río para la escoria. Escoria sería, háblate con Rodolfo San, para traer por el mismo río escoria de las acerías y eso se va combinando con la arena, con la tierra y le da una consistencia bárbara a los terraplenes, a los caminos internos para poder desarrollar bien toda la extensión de estos fundos socialistas, empresas socialistas. Bueno, vamos a ver, tenemos otro pase por aquí, no sé si ahora va tiempo, de las telecomunicaciones. Diosdado, ¿tú estás ahí todavía? Sí, igualmente. Correcto, ¿qué opinión me da sobre lo que te estoy planteando? Ya, fíjate, ya nosotros con el profesor Jordani en el gabinete territorial, hemos venido tratando el tema de reclutar la navegación tanto por el río como por el apure, ¿no? Y ya hay un trabajo que hemos venido adelantando desde el punto de vista de factibilidad económico-técnico. Yo creo que en poco tiempo pudiéramos darle a usted una propuesta para mejorar, no para mejorar, pero para reactivar en algunos sitios en una propuesta alternativa a una propuesta que hubo de un ferrocarril, pues. Bueno, Diosdado, es importante, no es importante que ustedes no sólo hagamos planificación a nivel estratégico, sino que lleguemos a nivel táctico y operacionalicemos, por eso digo, hay que montar los campamentos de río, así como estamos montando los campamentos, los barrios, de los campamentos de río, con la marina, aquí está el comandante fluvial, el almirante, ¿capitán de navío usted? Almirante Avendaño, ¿qué usted es? Perdón, almirante Avendaño, ¿no? Sí, señor. Bueno, eh, coordina Diosdado con el almirante Avendaño para trabajar juntos, comandante de la guarnición de Apure, de Varina, aquí están ambos, hay que navegar ese río, yo quiero darle esa tarea a la marina, la marina de los ríos, la marina fluvial, bueno, Avendaño, vamos a incorporar en esto los campamentos de río, Diosdado, para darle vida a la navegación turística, transporte de ganado, de peces, carne, leche, plátanos, madera, personas, carga, llegó el agua, bueno Diosdado, nos despedimos, hasta la victoria siempre, a ver si nos da, muy bien Diosdado, a ver si nos da tiempo debajo de este palo de agua de hacer el tercer pase, vamos avanzando en la revolución agraria, Elía, que nada nos detenga, es loyo, las intervenciones de las tierras, las que estén productivas, están productivas, ahora, Elía, en torno a cada uno de estos grandes proyectos, debemos ir nucleando a los pequeños productores privados, se va a regularizar la tierra según la ley, entregarle la carpa agraria, llamarlo, para capacitarlo, apoyarlo, hay que ir pensando ya en la parte agroindustrial, porque si no, nos vemos obligados, a entregar la materia prima, a la agroindustria privada, ¿ve? Reproducimos para ellos, y ellos se vuelven ricos, y se llevan a veces a la exportación, o al contrabando, los productos de la tierra, o van, y entonces los quieren vender bien caro, lo acaparan, especulan, hay que crear toda la cadena socialista, Elía, tú lo sabes, lo que quiero es insistir, desde la materia prima, hasta las redes comerciales socialistas, hay que hacer un comercio socialista, hasta allá, hasta las grandes ciudades, pero empezando por las pequeñas ciudades, los pequeños pueblos, que llegue la producción a la población, producción de alimentos, bueno, si hay tiempo, me dicen, para hacer otro pase, son las cuatro y media, y vamos a tener que ir terminando, porque el tiempo, en verdad, se pone, no lo digo por mí, sino porque detrás de mí, hay mucha gente que se queda aquí recogiendo equipos, los caminos se ponen duros, duros para transitar, lo difíciles pues, ¿cuánto estamos de la carretera negra? Dime, espejo, con estas condiciones de lluvia, estamos como a 15 o 20 minutos, 15 o 20 minutos, o mucho más, pudiera ser que ustedes no seguramente pegarse, a ver si hay pasos que se ponen difíciles, y se ha atabillado, correcto, entonces, entonces, yo me reía mucho ayer, porque yo iba manejando, y resulta que los muchachos de seguridad, cuidado, se pega, y terminaron todito pegados, el churio, se pegaron todito, tuvo yo que bajarme a empujarlo, ellos no saben que yo soy reguero, y he manejado mucho por la sabana, ellos vienen de Caracas, cuidado, mi comandante se pega, cuidado, que hay mucho barro, y lo pasen listos, derechitos, y cuando lo vio, ahí atrás pegado, la seguridad, tuvo que venir el general García, a rescatarlo, García Bravo, Reyes no estaba por ahí, porque estaba en Varina, coordinando, él cada vez que venimos a Varina, va a coordinar todo, traslado, transporte, y todo eso, bueno, que nos dice el comandante, de la guarnición de Apure, general Enrique, que estuvo en Varina, varios años, y ahora está en Apure, que no sale de los llanos, ¿de dónde eres tú Enrique? Soy un natural de Valencia, del estado de Carabobo, pero estoy casado con una barinés, yo soy un barinés mame, y ahora bueno, apureño, algún comentario, sobre todo esto Enrique, bueno mi comandante, trabajando, en forma conjunta, junto con la, el pueblo del estado Apure, así como lo hicimos también en Varina, apoyando, al ciudadano gobernador, por las obras que vamos a emprender acá, y igualmente a las comunidades indígenas, visitando los puestos fronterizos, que tenemos a todo lo largo y ancho, del estado Apure, que tenemos 32 bases, y hay una, una idea del ciudadano gobernador, cerca de la, base de paz, si la podemos, juntar, junto con las bases que tenemos nosotros, repartida a todo lo largo y ancho, del estado Apure. me parece una buena idea, háganlo, coordinen eso sí, con, el canciller, Nicolás Maduro, el vice canciller, Arias Cárdenas, comandante Arias, bien, bueno Escobar, Enrique Escobar, saludo a todos los compañeros militares, y oficiales, y tropas, un día como hoy, un día como hoy, murió Rafael Urdaneta, gran soldado de Bolívar, que viva Urdaneta, que viva Urdaneta, a pesar de que está lloviendo, Adán debe seguir tomando nota, le regalaron a Adán la libretica ya, que le mandé, no te he llegado, Reyes, mándale a Adán una libretica, ahí el regalo a Adán, una libretica, me gustaría esa que tiene un resortico, la resortico, que en la hoja no se sale tan fácil, ajá, una resortico Adán, ok, ¿te gusta esa? muy bien, pase vía satélite bajo el aguacero, aquí vamos a terminar cantando con arpa bajo el agua, eh, comunidad Cañondo, allá en el estado Cogede, vamos a darle el pase desde el arroz de Apure, en verdad que esto es para escribir una canción, el arroz de Apure, Cristóbal, el arroz aquí se decía que era solo de Huarico, y de Varina, y resulta que Apure la vamos a convertir en una potencia arrocera, y uno de los más grandes productores de carne y de leche de Sudamérica, de Sudamérica, de Sudamérica, dije Elías, de Sudamérica, de Búfalo, Búfala, vamos a ver, ya que el infaría, abárate lloviendo allá y te estés mojando, porque aquí, ya nos estamos mojando, la Presidenta Lacan Teret, Teodoro Bolívar, gobernador, ¿qué es lo que ustedes están haciendo ahí? ¿Están sembrando arroz? ¡Adelante! Con la buena tarde, Presidente, aquí estamos debajo de la mate mango, en Cañohondo, municipio de Ricaurte, del estado Cogedes. Revenido aquí debajo de esta mate mango, Presidente, desde hace un año, la mesa técnica de telecomunicaciones, pensó y soñó, y con Lacan Teret revolucionaria socialista, hizo realidad hace dos días, su sueño. Están conectados, Presidente, en Cañohondo, conectados con el mundo entero. Estamos aquí, frente a la casa de Merli Araujo, y aquí tenemos la primera computadora con internet, conectado al mundo entero, y también las llamadas telefónicas. Tenemos un nodo de nueva generación, la más alta tecnología, aquí, para todo Cañohondo, con 900 líneas disponibles, de las cuales ya han solicitado más de 150, estamos instalándolas desde ayer, y el pueblo ya no tiene que ir para su crecimiento, para su desarrollo económico, ya no tiene que ir a San Carlos, aquí mismo. Aquí se siembra arroz, Presidente, caraota, frijol, maíz, y además hacen una artesanía bellísima, muñecas, juguetes, es un pueblo maravilloso, y ahora conectado a toda Venezuela, y al mundo entero. Lacan Teret, Presidente, con la revolución, en apenas dos años y medio, ha logrado recuperar lo que costó la inversión. Lo felicitamos, Presidente, por esa decisión, de tomar Lacan Teret, y ponerla en las manos del pueblo. En apenas, Presidente, en apenas dos años y medio, en Cogedos, hay el doble, el doble de las líneas telefónicas, que durante 100 años de telecomunicaciones del país, va a haber 24 mil, y en dos años y medio, Presidente, en Cogedos, tenemos 24 mil líneas más, 91% de crecimiento en Cogedos, y así en todos los estados. Lacan Teret, socialista, Presidente, con sus filiales, Móvil Net, y Cabellín, está puesta, para el pueblo. Una llamada telefónica, la primera, en la casa de Merlin. Vamos a acompañar a Merlin. Vamos a acompañar. Aló. Aló, Merlin. Bendiciones. Mami, ¿cómo está? Bendiciones. Mira, es la primera llamada que me están haciendo acá, a mi casa, a esta comunidad. Me estoy emocionada, feliz, contenta, emocionada, de que ya tenemos en nuestra casa, tenemos un teléfono fijo, tenemos, tenemos una computadora, tenemos internet, y eso es gracias a nuestro Presidente, gracias a la revolución, gracias a la gente de Can TV, que de verdad, se esmeraron para que nuestro municipio, Ricaute, específicamente Cañohondo, tenga este servicio. Gracias, Presidente, de verdad, me siento emocionada, mami. Sí, que emocionada. Sí, que emocionada. Sí, esta es una de las 503 viviendas que tenemos aquí en Cañohondo, y todas tienen el cupo disponible en la Can TV para accesar al internet equipado, que es un plan que ha dado acceso a más de un millón 151 mil personas que gracias al internet equipado han podido conectarse. Presidente, adelante. Muy bien, muy bien, Jacqueline, estamos aquí contagiados por tu optimismo y la alegría de ustedes allá, aunque aquí no estamos menos alegres, en el corazón del cajón de Apure, bajo un aguacero, y aquí rodeado del arroz, el primer arroz que le sacamos a esta sabana heroica, muy cerca de Nucurita. Saludamos a Teodoro Bolívar y a Merli, la señora ama de casa que ahora tiene su teléfono. Dime, Jacqueline, esto es, ¿cuál es la vía, del punto de vista tecnológico, que se activó para que Cañohondo pueda tener ahora, imagínense ustedes, no solo teléfono, sino también internet? ¿Cuál es la vía, del punto de vista tecnológico? Adelante, Jacqueline. Así es, presidente, como usted bien sabe, son tres las vías posibles, la vía cable, la vía radiobase de móvilnet, y la vía satelital. Aquí tenemos la vía cable, y es por eso que inmediatamente que conectamos el teléfono, podemos conectar el internet con su computadora, que ellos pueden pagar en 24 cuotas, presidente, para eso se ha diseñado, para que sin exclusión, todo el pueblo pueda estar conectado a la información. Adelante, presidente. Bien, es decir, la vía cable, y tienen su computadora con internet. Dime tú, esa computadora, ¿de dónde vino, Jacqueline? Adelante. Esa es una computadora VIP, presidente, ensamblada en Venezuela, de las 100.000 que hemos entregado este año, 51.000 son hechas en Venezuela, y vamos a hacer entrega, ahorita mismo usted podrá entregar una computadora VIP, mire qué hermosa, a una familia de aquí de Caño Hondo. Aquí tenemos la alcaldesa, Ilcri Martínez, nos está acompañando aquí. Adelante, presidente. Esta es la familia, que hoy aquí también hemos tenido, dos o a cero, pero hemos tenido arpa, cuatro y maraca, igual que allá, y hemos tenido baile, unas danzas maravillosas, de aquí de Caño Hondo, unas niñas y unos niños, que bailan espectacular. Esto ha sido muy sabroso por acá, presidente, y ahora con su llegada, con su voz aquí, con su contacto con este pueblo, que lo está esperando ansioso desde ayer, estamos muy, muy felices, de verdad. aquí está la familia, que va a recibir, el equipo internet, presidente, adelante. Bueno, qué bonito, esos niños y niñas, que estaban bailando ahí, lástima que no los vimos, pero nos imaginamos, que bailan de lo mejor, que bailan igual, que los niños de Apure, que las niñas de Apure, que bailan, joropo tramado, ¿cómo se llama? El escobillado, el escobillado, el tramado, el que Adán baila mejor, es el tramado, el joropo tramado, mira cómo está, mira cómo se bailan solos, mira, 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 así baila Danchado, igualito, mira, así yo lo he visto, zapateado, mira, cuando estaba chiquito, ajá, eso, vamos a darle un aplauso a los muchachos, esos bailarines del llano, como zapatean un joropo, bueno, estamos muy contentos, de hacer el pase, desde el cajón de Arauca, al cajón del cojé, el llano, es el mismo llano, hay un poema, Cristóbal, que se llama, es largo, ese es un canto a la sabana, no recuerdo de quién es, yo sé que dice, corre, corre, viento de oro, corre, que te coge el toro, es un poema largo, un canto al llano, muy antiguo, yo creo que es del siglo XIX, creo que es André Eloy, sí, ajá, André Eloy, desde Orlando, entonces del siglo XX, sí, no era que yo lo sabía, sino aquí tenemos al historiador apureño, ¿quién? Argenis Méndez Echenique, ¡epa! Méndez Echenique, pero yo, yo sí, te estoy oyendo, yo estoy viendo que están apuntando ahí, te están haciendo, de apuntador, ¡epa Argenis, échanos un cuento, chicos, bajo la lluvia, Méndez Echenique, ya vamos a conversar, Argenis, ¿qué tal? ¿cómo está usted, señor presidente? qué gusto me da verte, éramos pendientes de una conversación, desde la otra entrevista, tenemos muchas, vimos allá en que se termine, tenemos muchos pendientes, Argenis, muchos recuerdos, le vamos a hablar algo de alguna cosa de apure, Argenis Méndez Echenique, sí, ese es de André Eloy, gracias, es largo ese poema, no recuerdo cómo se llama, pero sí sé que dice un verso, corre, corre, viento de oro, corre, que te coge el toro, es una sola sabana, de no sé dónde, a no sé dónde, es una sola sabana, ah, ¿cómo? viento de oro, viento de oro se llama, ah, corre, corre, viento de oro, corre, que te coge el toro, es una sola sabana, desde allá, desde el coge, hasta el meta, y más allá, bueno, mira, eh, entregale pues la computadora, miren lo que dijo Jaqueline, computadora, que estamos ya, ensamblando en Venezuela, ahí va, ahí va el proyecto, los teléfonos celulares, los regatarios siguen volando, llegaron a apure, gobernador, ¿cómo es posible Jaqueline? Estamos esperando, estamos esperando, presidente, que nos lleguen los regatarios, mándale, mándale, tú sabes que la, la marca de regatario, yo me la copié, de la canción de Cristóbal Ginene, el último coplero, ¿no? Entonces por ahí dicen, que es un nombre grosero, que yo es que le puse un nombre, al teléfono, que no sé qué más, etcétera, dicen en Europa, algunos críticos, no, no, tienen que buscar diccionario, ahí aparece, en el pequeño la luz, regatario, es un venezolanismo, que es sinónimo, de algo muy bueno, algo excelente, pero en verdad han escrito artículos, en Europa, en el mundo, que yo le puse el nombre, no sé qué, de grosería, entonces, es el mío, Bergatar, Bergatar, porque, es Bergatar, fíjate, el vergatario, ajá, por aquí llamo a Rocine, ajá, te llamo a Rocine ahorita, atiende, atiende Rocine, que puede ser Fidel, que te esté llamando, bueno, entonces, y Jacqueline, entreganle la computadora, a la familia, y bueno, ya, tenemos que despedirnos, porque aquí sigue lloviendo, adelante, sí, presidente, aquí también, hemos escogido, dos personas, vergatarias, del estado Cogedes, una ciclista, y un boxeador, para entregarle, par de vergatarios, a cada uno, uno, a cada uno, aquí el gobernador, va a ser entrega, a la ciclista, que es medalla de plata, de los juegos nacionales, del ALBA, y el boxeador, también, de los juegos del ALBA, y la familia, de cuatro niños, presidente, cuatro muchachos, varones, van a recibir su computadora, con internet equipado, muchas gracias, presidente, aquí estamos, muy orgullosos, en hoy en día, tener esta computadora, que, con los beneficios, que nos están dando, Cante B, se nos hace más fácil, para obtenerla, tenemos para pagarla, dentro de dos años, en cómoda cuota, tenemos el teléfono, bueno, pero estoy demasiado feliz, adelante, presidente, muchas gracias, felices estamos todos, miren, de aquí podemos concluir algo, el socialismo, el socialismo, el socialismo, el socialismo, el socialismo, el socialismo, para satisfacer las necesidades del pueblo, no produce, para hacer rico a una minoría, explotando a la mayoría, ese es el capitalismo, y poco a poco, irá surgiendo el socialismo, yo insisto, Aníbal Espejo, Aníbal que está aquí, todos, todos, los trabajadores de acá, delato el frío, el socialismo, y eso no es soplar y hacer botella, eso hay que, hay que engendrarlo, hay que parirlo, hay que inventarlo, el modelo socialista, el modelo socialista, yo siempre digo, primero, en lo espiritual, en lo moral, en lo ético, la conciencia del deber social, la conciencia de que todos somos iguales, de que no hay uno más que el otro, o más que la otra, lo espiritual, segundo, en lo político, el poder popular, el poder comunal, aquí hay que organizar el poder popular, dentro del ato, y hacia afuera, y conectado con el entorno, el ato, el frío ahora, tiene que ser un paridor, de consejos comunales, consejos campesinos, consejos de productores, hay que impregnar de socialismo, mira, así como cuando estalla una bomba de agua, pues pongamos por caso, estalló una bomba de agua, tiene que regar, como la lluvia riega, de socialismo, toda esta inmensidad, de aquí a afuera, de allá de Varina, organizar a las comunidades, los pequeños productores, organizarlos, Carlos Marx, hablaba, de, la asociación, de productores, libres, los productores libres, asociados, asociarlos a la gran unidad, pero ya no para explotarlos, no, para apoyarlos, y para que ellos apoyen el socialismo, eh, dame que yo te doy, eh, en trato de igualdad, ellos deben aportar al socialismo, organizando, ayudando a los más débiles, eh, en lo económico, en lo económico, el socialismo en lo ético, en lo político, en lo social, en lo económico, y en lo territorial, son como los cinco ámbitos, así lo veo yo, lo digo con mucha modestia, pero, producto de leer, de estudiar, es una concepción, a la que le he venido dando vuelta, como el que va cocinando un zancocho, el socialismo no puede ser solo lo económico, ese fue un error del siglo XX, ni el socialismo puede ser, solo, eh, que lo político, no, es todo, todo, ni el socialismo puede ser impuesto a los demás, no, hay que convencer a los demás, convencerlo, a las comunidades, que se incorporen a la lucha, a la batalla, revolucionaria, bueno, Jacqueline, quiero darle la palabra al gobernador Teodoro Bolívar, gobernador, del estado, coge, por favor, adelante, bueno, muchísimas gracias, señor presidente, desde que se nacionalizó, la Cante B, pasó a ser una empresa socialista, de esa relación beneficio-costos, ahora pasó a ser una empresa de la relación ser social, producto social, aquí estamos con estos muchachos, medallistas de plata del alba, pedalistas, vergatarios, como resalta nuestra revolución bolivariana, un luchador, todos con conciencia social, ya se están eliminando las desigualdades, ya vamos hacia un punto de equilibrio, ya nuestra revolución y nuestro proceso va muy encaminado, y de verdad me siento sumamente contento, de que usted tenga gerentes, como la ministra Jacqueline, aquí tenemos una alcaldesa, una alcaldesa revolucionaria, ITRIP, una alcaldesa de llano, de pueblo, y hoy, esta es una zona rural, presidente, es una zona rural, tenemos el central azucarero cerca, por acá, que está bastante avanzado, el ministro Elías Agua estuvo por acá, supervisando, evaluando, caracterizando todos los proyectos, y gracias a Dios, todo va por buen camino, y esta revolución es así, pues, eliminar las desigualdades, la redistribución, y aquí estamos, rodilla en tierra, con el proceso revolucionario, adelante, presidente. Bueno, muy bien, Teodoro, nos despedimos, desde el Apure, hasta Cogede, del arroz, hasta el internet, con una palabra de aliento, al pueblo de Cogede, un llamado, como ya lo dice aquí, a la Apure, a la unidad, un llamado, a la unidad, a la unidad, en el partido, vamos, las patrullas, yo quiero felicitar, por cierto, a los llaneros, y al partido llanero, ¿por qué? porque van de primero, en las patrullas, de primero, y felicito, al IA Jau, al vicepresidente del partido, para todos los llanos, Apure, Marinas, Guarico, Cogede, y Portuguesa, ha sido una jornada, muy exitosa, y sigan ustedes, al frente, a la vanguardia, los llaneros, vamos, y unidos, que no haya ningún tipo de división, nada, que haya corriente, está bien, pero divisiones, nada, peleas internas, nada, mucho debate, interno, mucha autocrítica, interna, ¿ves? pero ya ustedes ven, como anda la burguesía, envalentonada, por el golpe en Honduras, amen, de Chenique, ellos se envalentonan, porque es el mismo plan, ¿ves? aquí creen, que los militares, van a hacer lo mismo, que hicieron en Honduras, bien mejor, compadre, o andan pensando, en como matarme, en cualquier descuido, siguen pensando, en eso, los grupos más, más irracionales, ¿ves? o andan pensando, en, en llevarnos de nuevo, por el camino, de la desestabilización, de la violencia en la calle, permanente, del sabotaje a la economía, permanente, ¿para qué? yo se los voy a decir clarito, ellos, además ellos a veces le dicen, no pueden ocultarlo a veces, ellos manejan escenarios, también asesorados, detrás están los yanquis, ¿eh? y la, los equipos de pensamiento, llamados, ping-pong, no se lo llaman, ¿eh? que les van dando, análisis, gente de mucha experiencia, o ellos dicen, o ellos dicen, bueno, saboteamos la economía, saboteamos la paz pública, desestabilizamos el país, golpeamos a Chávez, y lo seguimos golpeando por la prensa, la televisión, la radio, explotando las debilidades, internas, internas, las fallas del gobierno, exagerándolas, poniéndolas todos los días en primera plana, penetrando, los sectores populares andan en eso, penetrando los barrios, penetrando los pueblos, creando unas redes, unas organizaciones, eso viene desde el exterior para acá, con mucho dinero, y todos los días bombardeo por radio, televisión, ese es el plan que ellos tienen, debilitarnos, hacer ingobernable al país, para, en ese escenario vale cualquier cosa, un atentado contra Chávez, ¿eh? una bomba, un tiro, qué sé yo, un veneno, qué sé yo, ellos andan pensando en todo, en todo, Fidel me lo acaba de decir ahora, Chávez, si cada día que pasa, ellos van a seguir tratando de matarte, nunca lo olvides, nunca lo olvides, o debilitarnos para tratar de generar un caos, y llevarnos a un referéndum, revocatorio, no se les olvide que el año próximo, pudiera haber referéndum, ellos pueden tratar de sacarme aquí, por referéndum revocatorio, como ya trataron de hacerlo, ¿por qué buscar la violencia? siguen pensando que saldrán los militares a salvarnos, en fin, ahí andan otra vez, ya ayer el país los pudo ver, la violencia, el descaro, pero, ante esa violencia, ante esa agresión imperialista, y de la burguesía caraqueña, porque sobre todo en la caraqueña, allá se concentró la burguesía, y sus medios de comunicación, sus periódicos, su dinero, sus mansiones, pero tiene su ramificación, en distintas partes del país, bueno, ellos van a seguir agrediendo, ellos van a tratar de ponernos a la defensiva, llamo al pueblo todo, al gobierno todo, bueno, a salir al contraataque, y a fulminar, la ofensiva, pitillante de la burguesía, no van a poder con nosotros, pero pido, fortaleza, conciencia, mucho trabajo, y mucha unidad, y al gobierno, mucha eficiencia, en el cumplimiento de los planes, en el tratamiento, a los problemas del pueblo, hay que oír al pueblo, tomar nota, ya lo he dicho, por donde uno vaya, por donde uno vea, buscar información, solucionar los problemas, que no se han solucionado, y que son de todos los días, los hospitales, las clínicas populares, barrio adentro, los alimentos, mercal, pedeval, la lucha contra la corrupción, por todos lados, escóndase donde se esconda, la lucha por el orden público, la seguridad pública, la tranquilidad en las calles, en los barrios, en eso no hay que descansar, gobernadores ni un día, alcaldes, alcaldesas, ni un día, ministros, generales, almirantes, policías, funcionarios, funcionarias, la lucha contra el AMPA, contra el narcotráfico, hay que hacer mucha inteligencia, en toda esta sabana, en todas estas ciudades y pueblos, cuidado Adán, cuidado Aguilarte, con los capitales del narcotráfico, colombianos, que se vienen aquí a la pura, a Varina, a comprar fondos, hay que meterle el ojo, el hoyo, el día, a esas grandes inversiones, que a veces llegan, de repente, de la nada, hay que investigarlas, y actuar ante cualquier sospecha, ¿eh? que compran edificios, el narcotráfico colombiano, el plan Colombia, lo que ha hecho, es incrementar, el narcotráfico, el plan Colombia, lo que ha hecho, es incrementar, la producción de droga, en Colombia, es un fracaso, el plan Colombia, lo que ha hecho, es llevar más violencia, a Colombia, y a Venezuela, es un fracaso, claro, no es un fracaso, para el interior, vean ustedes, por donde va, el plan Colombia ahora, es un plan contra América del Sur, el plan Colombia, triste que le pongan ese nombre, plan Colombia, debería ser el plan, plan Yankee, ese es el nombre, que debería ponerle, no plan Colombia, miren hace poco, yo lo vivo en las líneas Chávez, es impresionante, un instituto de investigaciones, de una universidad, en Estados Unidos, ha concluido, imagínense ustedes, esta cifra, que el 90%, de los billetes, el papel moneda, que circula, en los Estados Unidos, tiene traza de cocaína, y en la ciudad de Washington, llega a 95%, es decir, lo que se ha hecho, es incrementar, el consumo de cocaína, y de droga, en la sociedad norteamericana, lo mismo pasa en Canadá, y el imperio yanqui, en su lucha contra el narcotráfico, en verdad no busca eliminar, la producción de drogas, ¿saben por qué? en primer lugar, el dinero que corre, a Colombia, por ejemplo, le impusieron una narcoeconomía, buena parte, de los ingresos, y de la economía de Colombia, depende, del narcotráfico, y aquí viene mucho capital colombiano, a lavarse, a comprar activos, yo he mandado a investigar, todas las empresas colombianas, que están en Venezuela, mientras más grandes, con más razón, a ver de dónde vienen esos capitales, de dónde vienen, si son legítimos o no, qué hacen, cuáles son las operaciones, que están haciendo, dónde colocan sus dividendos, a veces son capitales colombianos, pero dicen que son de terceros países, se enmascaran, de países europeos, de países no sé dónde, no es que todos sean malos, no, pero vienen contaminados, buena parte de esos capitales, ahora, perdón, ando un poco ronco, fíjense, además, a los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, no le conviene, que se acabe, la producción de droga, porque si se acabara, supónganse ustedes, que en este momento, se acaba la producción de droga, tendrían un problema, de orden público, en Estados Unidos, porque, los que lamentablemente caen en el consumo de heroína, cocaína, se hacen, narco, dependientes, y para poder tener una conducta, más o menos normal, tienen que consumir droga, económica, ¿eh? Incluso, algunos en Estados Unidos, manejan la tesis, de la legalización, bajo la figura, de la ración mínima, y garantizarle, a los que consumen, una ración mínima, para que no pierdan, el control, de sí mismo, es un problema, ya, de salud pública, donde la mayoría consume, se ha incrementado el consumo, entonces, vean ustedes lo que dicen los yanquis, que Venezuela, es un narcoestado, ellos son un narcoestado, Colombia también lo es, no nosotros, nosotros somos víctimas, de esos dos sistemas, el de Estados Unidos, donde está, el mayor consumo del mundo, y de Colombia, donde está, la mayor producción del mundo, de droga, nosotros somos víctimas, de eso, estamos en el medio, pues, y nos atacan, nos atacan, y nos señalan, a que hay que combatir, el narcotráfico, desde todos los puntos de vista, y donde se esconda, y en toda la cadena, como lo estamos haciendo, pero hay que incrementar, la activación del pueblo, en esa lucha, contra la gran distribución, y la pequeña, la pequeña distribución, que a veces llega a la puerta, de un liceo, a las puertas, de las universidades, a la puerta de la casa, en discotecas, sitios, sitios nocturnos, hay que meter inteligencia, gobernadores, alcaldes, en todos esos lugares, nadie mejor que el pueblo, la inteligencia militar, a veces pretende meterse, en los cuarteles, por todos lados, anda, ese fenómeno, diabólico, del narcotráfico, y amenaza a todo el mundo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la familia, el socialismo, tiene que luchar y derrotar, todo ese fenómeno, es una luchadora, todo eso es producto, del capitalismo, y del imperialismo, y del imperialismo, bueno, nos despedimos del pase allá, felicitando a todos, en Cogede, vean ustedes, felicitamos a, a Jacqueline, la presidenta de, la cantería socialista, ahora, ella lo dijo, pero yo lo voy a repetir, yo no sé cómo estarán, en Apure y en Barina, pero miren estos datos, del estado Cogede, antes de la nacionalización, en Cogede había, y eso hace apenas año y medio, dos años, dos años y tanto, había 26.566 líneas, y hoy hay, 50.700 líneas, es decir, el doble pues, en apenas dos años, en dos años se duplicó, la cantidad de teléfonos, que en Cogede, se instalaron durante 50 años, en acceso a internet, había 2.400 accesos, hoy tenemos 5.400, el crecimiento fue, de 265%, en cuanto a, plan internet equipado, de Cantebé, había 319 beneficiarios, en todo el estado, 319, una élite, en apenas dos años, esto subió, a 2.293 beneficiarios, el crecimiento, en 718%, clientes con tarifa solidaria, ninguno, nadie, hoy, 6.848 hogares, cogedeños, son beneficiados, por la tarifa, solidaria, y a nivel nacional, en estos dos años, de nacionalización, se incluyeron, 1.8 millones, de nuevos suscriptores, de telefonía fija, 4.5 millones, de nuevos suscriptores, de telefonía móvil, 500.000, nuevos suscriptores, de internet, se han instalado, 2.730, radiobases, para ampliar, el alcance, y 1.302, sectores, del país, son beneficiados, por el satélite, Simón Bolívar, en la otra vía, para llegar, teléfonos satelitales, llegará el día, en que no haya, ni un caserío, en Venezuela, que no tenga, servicio telefónico, aun cuando sea, por el satélite, Simón Bolívar, que para eso, lo pusimos allá arriba, ¿cómo va eso en apure, gobernador? Rápidamente, por favor. Nosotros también, en nuestro estado, hemos, yo diría que, triplicado, la capacidad, es, es difícil ahora, encontrar acá, en nuestro territorio, un poblado, una localización, que antes estaba, por una isla, prácticamente, que no esté, ahora, no tiene, números, exactos, los números, bien, hay que, hay que, insisto, en la matemática, para tener idea, ¿no?, del tiempo, y el incremento, lo mismo en Barina, me informan que, en el cuarto mundialito, de béisbol infantil, de los criollitos, Venezuela, contra Puerto Rico, están transmitiendo ahora, por televisora venezolana, Social TV, eh, tomado señal, de Meridiano TV, en el sexto mínimo, gana Venezuela, dos por una, honrón de Jonathan Matute, está ganando, Venezuela, nos hemos ganado, pero estamos ganando, estos son los criollitos, de Venezuela, estaba yo recordando, mi primer campeonato nacional, fue, por estos días, hace 40 años, exactos, era 1969, yo acababa, de cumplir 15 años, y fui como piche, en la selección, de Barina, y por primera vez, Barina, clasificó, en un nacional, ese año, 69, era un buen equipo, no por mí, no, yo era incluso, el más novato, el más nuevo, no, ahí había, un grupo de muchachos, muy bueno, el equipo era bueno, nuestro manager, Encarnación Aponte, recuerdo, a Joel Suárez, en paz descanse, era piche, el abridor derecho, yo era el abridor zurdo, Edgar López, en primera base, en segunda base, en Lapito, Adeli Franco, el short store, era, 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 el short store, el short store, era, Goyito Morales, Goyito Morales, la tercera base, era Eliezer Yusti, en el centerfield, Carlos Yusti, en el defil, Huguito Delgado, en el rey, Phil, Luis Ernesto Salazar, que en paz descanse, el negro petróleo, que echaba, el tripa, el tripa, y el otro pitcher, era Jesús Alao, así le decíamos a Jesús Alao, éramos, cuatro pitchers, quién era el otro, ahí estaba William, también, que echaba, William, ¿cómo es que se llama Adán, el negro William? William, 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 no te acuerdas, William, bueno, ¿verdad? Torres, William Torres, ajá, William Torres, Seco, ¿te acuerdas de ese campeonato? Era un niño, pero tú fuiste a Guanales, ¿sabes? No, no, ¿cuántos años tenés tú, Seco? 52, presidente, tenía 12 años, sí, otro hombrón de Venezuela, Garvin Silva, 3 a 1, vamos muchachos, los criollitos de Venezuela, yo fui criollito, por cierto que le dije, fíjate Reyes, yo dije, hace el año pasado, dije que me hubiera gustado, pero ya llegó, el 2009, y nadie lo organizó, pero son esas cosas que uno dice, y nadie toma nota, ¿eh? Me hubiera gustado, hacer un reencuentro, todavía hay tiempo Reyes, estás a tiempo, negro Reyes, y fue hace 40 años, eso es importante, un reencuentro de los peloteros de aquella época, todavía juegan algunos, todavía jugamos, y me gustaría echar un juego contra la de portuguesa, dile a Castro Soteldo, Arán, yo juego para Varina, tú vas a ser el equipo de Varina, el mismo equipo aquel, ahí está, Edgar, Edgar, el aretero que ahí, Edgar López, están todos, bueno, menos, lamentablemente, murieron dos, tres, murió el loco Chuy, también, que era quecha, el loco Chuy, era tremendo bate, el loco Chuy, murió el echavetado, en un accidente, era tremendo pichero, el echavetado, y murió, Luis Petróleo Salazar, hermano de Argeni Salazar, Argeni, era menor, es menor, que Petróleo, Arán, el manager, está por ahí, Encarnación Calavera, Castro Soteldo, monta tu currutaco, chico, no estará Castro Soteldo, llámenlo ahí, ponme a Castro Soteldo, se fue el agua allá, Castro Soteldo, te voy a dar un nombre, que era el pincher estrella portuguesa, que le echamos más palo, que una gata ladrona, como dice mi mamá, yo recuerdo, que venía de un, no gino rum, en Pensilvania, y era un mito, una leyenda allá, un carajito de la de nosotros, que se llamaba, Reinaldo Durán, búscalo, Reinaldo Durán, con ese nos amenazaban a nosotros, pero nosotros éramos un bojote zurdo, estaba de galote zurdo, cubrito delgado zurdo, Jorge Ramírez, no sé si jugó en ese campeonato, creo que sí, Jorge Ramírez y yo, éramos cuatro zurdos, y los cuatro zurdos de harina, le entramos a palo, al tremendo pinche, que era Reinaldo Durán, venía de tirar unos hinos rum, en Pensilvania, pero a Varina, no le aguantó, ni tres hinos, en el segundo, lo explotamos, recuerdo, que mi papá, te dio en la tribuna, no sé con quién, de Guanares, porque venía la barra de Varina, y era una rivalidad, encarnizada, dígame cuando jugábamos béisbol, en el liceo hunda de Guanares, contra los Leris de Varina, ay Dios mío, esa era candela pura, pinchaba Chelín Linares, por el liceo hunda de aquí, de Libertad Varina, yo pinchaba a veces, pero yo era más muchacho, Chelín es mayor que yo, Chelín es mayor que yo, yo era un tupiolito, Trivilín, pero me fajaba con ellos, me fajaba, me fajaba, me fajábamos todos, pues, en aquellos años mágicos, de los 14, de los 15 años, la Varina del 68, la Varina del 69, la del 70, Varina de mi querencia, sentir de la copla criolla, cada vez que te recuerdo, quisiera ver tus regiones, bueno, muy bien, ganen muchachos, los criollitos de Venezuela, otros hombrón de Darwin Silva, nos vamos a despedir, quiero anunciar lo siguiente, y le pido a mi ministro Elías, que coordine, con los dos gobernadores, y los alcaldes, los alcaldes correspondientes, las instituciones, quiero preasignar Elías, destinado exclusivamente, óigaseme bien por favor, Reyes Reyes, Luis Reyes, a proyectos, de desarrollo, a Pura Varina, de los que hemos hablado hoy, a Pura Varina, tienen que ser integrados, condición, sine qua non, proyectos, sobre el eje del río, sobre el eje del río, sobre estos territorios, limítrofes, donde va el apure, el río apure, quiero preasignar, para lo que queda de año, 100 millones de bolívares, 100 millones de bolívares, fuertes, estos son 50 millones de dólares aproximadamente, para esos proyectos Elías, ustedes, dentro de un mes, aproximadamente, deben ya darme un primer mapa de proyectos, que deben salir, del poder popular, no de las oficinas del gobernador, o de las oficinas de los alcaldes, o de las oficinas en Caracas, no, ustedes recorran esto, recorran esto, y, para este año, y para el próximo año, nos presentan ya, una propuesta Elías, del gabinete territorial, que debe ser de mayor dimensión, para asentarnos, sobre todo, tomando como base, territorios como este, donde estamos ya, aquí hay que trabajar duro, hasta allá, estoy hablando solo del, el eje del apure, del apure, desde el caparo, allá, el urubante, donde nace el río Apure, frente a Guadualito, hasta donde, le cae, a pocos kilómetros de Cabruta, el apure al Orinoco, todo este amplio, frente que está ahí, detrás de mí, al frente de ustedes, allá, más allá del caño Mocurita, pero quiero ver esos proyectos pronto, porque estamos resueltos, a construir, en las abanas de Apure, uno de los más grandes, emporios socialistas, el socialismo agrario, vamos gobernador, vamos alcalde, vamos pueblo apureño, vamos campesinos y campesinas, productores, movimientos campesinos, movimientos, los estudiantes, que se incorporen, de las universidades, de las misiones, que se incorporen, en los militares, los militares, los civiles, la ciencia, la tecnología, apure, siempre es apure, apure, te amo, tierra mágica, que te llevo aquí, en el corazón, que te llevo aquí, en la sangre, como dice la canción esa, que estábamos cantando, hace unos minutos, apure, siempre es apure, ¿dónde está la ficha de los cantores? A ver, no sé que la hice, ayúdenme a ver dónde está, esa canción, que estábamos cantando, la de Augusto Braca, adiós mi llano apureño, el ausentarme, me mata, bueno, no me mata en verdad, da más vida, más esperanza, más compromiso, más compromiso, de batalla, siempre es bueno tener respaldo, tener respaldo a la mano, tenerlo a la mano, aquí está, ya la conseguí, pero siempre es bueno, tú me das una, y tienen otra a la mano, siempre, porque pasa muchas veces, que yo la pongo por aquí, y tanto papel, miren, en verdad, ratifico el compromiso, del gobierno revolucionario, con el pueblo apureño, con los llanos, los pueblos llaneros, y con el pueblo venezolano, ha sido un domingo bonito este, se fue la lluvia, y quedó la tarde fresca, y la sabana lavada, allá veo una palma, allá veo los caminos, allá me imagino el apure, más allá de Arauca, Capanaparo, Riesito, El Meta, apure siempre es apure, bueno, un gran cantor apureño, de los mejores que ha parido esta tierra, ha estado con nosotros este programa, Cristóbal Jiménez, vamos a ver, con, de José Manrique, el autor de Ofrenda Caracas, de Santa María de Pires, vamos a oír a Cristóbal, para despedirnos con su voz, de coprero recio, de coprero de esta sabana, Alcide Farfán, cantante y músico, José Martí Jiménez, músico, José Orlando Medina, artista, y el cuatro, Oscar Colmenares, Cristóbal, un saludo de cierre, y que nos vas a cantar, mientras tanto yo, aquí desde mi corazón, me despido de Apure, este domingo bonito, que viva el Apure, en el ato del frío, nace el socialismo, hasta la victoria siempre, Cristóbal Jiménez. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a todos, el pasaje taucaco-mantecaleño, para la gente del chacero mantecal, de toda Venezuela, allá el Yaguaro, el Matadiagua, todos mis amigos, en Apure, en Venezuela, un estreno, en el programa de los presidentes, estreno nacional, en el programa de los presidentes, en el programa de los presidentes, en el programa de los presidentes, de los presidentes, donde son verdes, y en el programa de los presidentes, en el programa de los presidentes, en el programa de los presidentes, del addition . ¡Marco Orlando Barila! Yo lo hablo de la Carina y su grupo, pero nosotros, el hermano de los presidentes, ya no se va a tener niveles, la defensa del Estreo de la Caraca, que va a ser apasado, a la Ocasia, la Iuana. Yaguaro, yaguaro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y estoy seguro, ¿cambiamos todo el arpa? No, no lo he grabado, la primera vez que lo canto. ¡Qué bueno, esperen! Vamos a grabarlo. José Manrique, Santa María y de Ofrenda Caracas. ¿Usted sabe Ofrenda Caracas, no? No, que le canto a Caracanavaca. No, un pedacito nomás. Bueno, Manrique, nos está viendo en Santa María y Pedro. Está en Santa María, está viendo. ¡Gracias! Hay algo que me mando, que le cantara a Caracas algo que fuera bonito. Y yo le voy a cantar con todo mi corazón este pasado creyito. Traje la flor de la palma para donar el panteón y alguien nos traerá recuerdos a nuestro Libertador. cuando fue demandada y su andaluzo de lujana se sufrirá el señor traje la flor de la palma para la dona del panción ya que le traerá recuerdos a nuestro libertador cuando fue demandada y su andaluzo de lujana se sufrirá el señor la de la patria de la palma se sacará, esta y la otra se dio una palma zaraza ¿sabes quién es? así es bonita esta canción la canción que le gusta el día se llama Noche de Lluvia ¿cuál es esa? la que dice es de Eduardo Pérez y aparece en el onplay Romance en Camagüán Oye, Enea Perdomo no está bien Enea, Enea Perdomo, Romance en Camagüán Noche de Lluvia se llama la canción después cantó usted Motivos Llaneros que es de Ángel Ávila y la canta Enea Perdomo y el último pasaje que usted cantó muy bien es música del Indio Figueredo y Berdún y letra de Lluvia ¿cuál es ese el último? el pasajito que dice Mantecal ¿cómo se llama? el de Apure ah, el de Apure como se dice que es el nombre del Samán sí, sí, este cuando nació este pasaje este pasaje renació mi corazón lindo cuando nació este pasaje ¿ese de quién es? música del Indio Figueredo y letra de Enea ah, Enea lo grabó Enea ah, Enea lo grabó este pasaje renació mi corazón para mí no hay pasajista como Enea ¿qué opinas tú? tú que eres más conocedor de eso ¿qué opinas tú? claro yo, yo oía Enea porque eran niños, ¿sabes? Enea Enea, Anea, Anea en este momento yo fui a la iglesia portuguesa así como un coñero ¿dónde eres? ¿dónde? bueno, todos son buenos así como todos porque son parejos muchas cosas que llaman muchas cosas que llaman muchas cosas que llaman ¿y todo? vamos a cantar ¿esa es? ¿esa no es? no ¿cuál es esa? este pasaje ¿se la cantamos ya? ya no podrían el ultardo dale pues ¡uh! 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 ¡линco no! ¡una vez parece! ¡uh! ¡ahora ya! ¡ahora que extrañan! ¡ahora ya! ¡ahora! ¡ahora! ¡ahora ya vale! ¡ahora ya vale! ¡Gracias! 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 20 de mayo recuerdo, y ganaron los comidos, los caballos muy ligeros, y se metió un vivir bueno, y se metió a conteros, 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 y se metió a conteros. Al carabán, compañero, ¿notan el tono ahí, compadre? ¿Cuál es el tono ese? ¿Ah? Vamos a llamar a Adán, que nos ayuda. Al carabán, compañero, que vives llorando, amores, a la orilla del camino, nunca le digas a nadie, que por culpa de mi amada, yo también lloré contigo. Al carabán, compañero, que vives llorando, amores, a la orilla del camino, nunca le digas a nadie, que por culpa de mi amada, yo también lloré contigo. No le cuentes al barranco, la orilla del camino, que lloré con su huella, cuando se detenía a conteros, y se metió a conteros. No le cuentes al barranco, y la orilla del camino, que el llanto rego su huella, cuando se detenía a conteros, y se metió a conteros. El día 23, el día 23, el día 23 de hoy, el día 23 de hoy. La tarde silencio, sacando cruzado a mi piano, unicente en su recuerdo Encontré a mi alcalá en la vida andando, sobrando a la sombra de un muñeco La tarde silencio, sacando cruzado a mi piano, unicente en su recuerdo Encontré a mi alcalá en la vida andando, sobrando a la sombra de un muñeco Mi abomejo al caravana, es otra civilo, intercesivo Encontré el除 tiempo a la sombra de un muñeco ¡Suscríbete al canal! 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 Allá va a ser un callo abierto, es el clima, mira, 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 la muchacha bonita, allá va a ser la movida. Allá va a ser un callo abierto, es el clima. Y al deslumar la mañana con él es una parranda Cantando de la ruta que ha creado Se encuentra con gente para los días valientes En la vida que te pasaba ¡Vaya, vea, viejo! 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 Vaya, vea, viejo! ¡Vaya, 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 viejo! ¡Vaya, vea, 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 viejo! ¡Vaya, viejo! ¡Vaya, viejo! ¡Vaya, viejo! ¡Vaya, viejo! ¡Vaya, viejo! ¡Vaya, viejo! y y y y y y La poesía, la poesía, la poesía. 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 La poesía. La poesía, 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 la poesía. Gracias por ver el video.